Música Vale, gana hoy Bugs Bunny Lost in Time Promovido por Garrek pero también votado por Deku No solo por Garrek Así que vamos a estar jugando las siguientes horas Y lo que decía, he jugado solo un poquito Para comprobar si los controles estaban bien Para comprobar si funciona, si me lo pillaba Como siempre, como en todos los juegos, tengo que comprobar Para no estar aquí media hora configurando Entonces, vamos a elegir español No he visto la intro, lo que sí que he visto Es que Probablemente a reagerar con las mecánicas Porque No sé si es que ha envejecido mal O que yo soy muy malo en este tipo de juegos Vamos a ver Porque vi que había un río Y me caía y me moría todo el rato Y dije, bueno, no quiero ver mucho más para no Spoilearme, pero actual Creo que soy muy malo con estos Controles o algo Bugs Bunny Lost Theme Time O sea No voy a traducir Bugs Bunny Pero perdido en el tiempo Parece que va He visto Y eso del fondo Es lo que es Lo que he visto Una máquina del tiempo Así que Y ahí cajas marca Al fondo Así que A saber Vamos a ver la intro Porque no la vi Para no spoilearme Así que supongo que nos dirán De qué va el puto juego Ah, bien Creo que lo tengo demasiado bajito Y creo que tengo Creo que las voces están en español Así que Y creo que no hay subtítulos Así que creo que Debería subirlo Para poder escucharlo un poco Así que RetroArk Está muy bajo el RetroArk Vamos a subirle Vamos a ver ahí Ahora sí Tengo que regular el sonido Porque esto No me había fijado Vamos a ver Qué juegazo Yo Por la vista del momento No me llama mucho la atención Porque no conozco el juego Para nada Así que puede que esté Todo guapo O puede que sea Tremenda Puta mierda Eso lo sabremos En cuanto lo juegue Le voy a subir un poco más Sorry por tener que hacer Lo del volumen Tenía absolutamente todo Bien configurado Pero me he dado cuenta Que el volumen Porque sé que no hay Subtítulos Cuando me estaba hablando El del tutorial Y demás Que hablé con él una vez Así que vamos a ver si Voy a probar así Aunque creo que está Demasiado alto Puede que esté demasiado alto Pero bueno Requiere un bloque Para guardar Vamos a utilizar Partida nueva Supongo Ahí En el bloque 1 Configuración del mando Retroceders Creo que la configuración Del mando estaba bien O más o menos No lo sé Está bien sí Ok Pero luego las voces No suben mucho Es que creo que no hay Subtítulos para las voces Así que las tenemos que oír Por eso lo he subido bastante Que estaba como Si lo tenía tan bajo Será porque en algún juego De los que juego Lo necesitaba bajo Pero bueno Luego lo vuelvo a cambiar Y ya está Vale Let's go Empezamos Que si no Voy a apreciar un huevo tiempo Vamos a verlo Vamos a escuchar Me voy a callar Aquí estoy Pismo Beach Eh Un momento Esto no parece Pismo Beach Seguramente tendría que girar a la derecha En el burger que Y Menudo tamaño Tiene una máquina de jugo de zanahoria Juego de zanahoria Ok Ahora entiendo el juego O sea que se encuentra una máquina del tiempo Cuyo combustible es De hecho es zumo de zanahoria Porque creo que Tenemos que pillar zanahorias Y eso es toda la premisa del juego Ok No me había perdido tanto entonces En lo que es la intro y demás Dude yo tengo ese juego en mi play No jodas Pues me lo ha canjeado Garrek Estuvieron votando Garrek y Deku Y ha salido como juego del día de hoy Ya podéis votar para el próximo día Los juegos de la lista Pero hoy ha salido Este Bugs Bunny Losing Time Y Tú lo tienes físico En O sea que este juego es tu infancia Pues mira Al final Deku lo quería El queso Dice que es tu infancia Que lo tenía Y el Garrek lo quería Así que Actual Aunque No se vea Demasiado Para los ojos y demás Porque yo veo este Y digo Hostias Me da un poco de pereza Actual Igual Me está entrando algo de hype Con que vaya a ser un buen juego Al final Vamos a ver Ahí O sea que Quería ir a la playa Y se Se mete En una cabaña Random Con Con una máquina del tiempo Quizás la persona Que vive en el silo Me dirá donde estoy Y Cómo dejar de estar Donde estoy Tienes sentido Pasa Por favor ¿Qué tal? Ok Me llamo Merlin Y soy un mago ¿Sí? Un mago de verdad Vamos Enséñame algún truco Por favor Por favor Desde luego Lo que sea Para acender Era un invitado Y lleva un gorro cóctero Otra forma de hacer Vaya Buen truco Chicamer ¿Puedes hacer ese otro? Oh Ok No Ese no se lo sabe Eso le ha entretenido Pero yo sigo Sin estar cerca De mi hábitat Natural Siento interrumpir Esta amena manifestación Pero ¿Puede decirme Donde estoy? Parece que te has perdido En el tiempo Hermosura Estás en ninguna parte ¿Algún lugar? ¿Sabe usted Cómo se llama Novo ¿Algún lugar? Claro que lo sé Tienes que pasar De una época a otra Y buscar símbolos Como este Te abrirán lugares nuevos Y te conducirán Progresivamente De vuelta Al momento actual O sea El objetivo del juego Es buscar relojes Escúchame con atención Conejo Consigue 10 objetos Como este Para obtener Un símbolo reloj Eso es todo Adiós O sea 10 zanahorias Igual a un reloj Yo creía que Porque Nowhere Estamos en ninguna parte Cuando hice la prueba Yo estuve por aquí Y me caía el río Porque giraba mar Y demás Y me moría Y vi también Una zanahoria En el suelo Yo creía que Ahora que había visto Que la zanahoria O sea Que la máquina del tiempo Había dicho Oh Este tanque de jugo De zanahoria No sé qué Yo creía que iba a haber Que recoger zanahorias Para llenar la máquina del tiempo Y poder volver a viajar En el tiempo Pero Servirán para otra cosa Entonces Lo que sí que hay que Obtener Esas zanahorias Como esa que está enterrada Lo que sí que hay que obtener Son zanahorias doradas De esas Y creo que los carteles Leí un par Y eran tutoriales O algo así Vamos a pillar esta zanahoria Aunque no sé para qué sirve Todavía What the fuck Ah Vale Casi me caigo L1 Todos estos carteles Me parece que son tutoriales L1 Rodar Ah Cuadrado patada Esto es salto Esto para ir Despacio Y para agacharme Esto para cambiar La cámara Y puedo mover Solo con La Con el D-pad Ok Ah Botón X Selecciona el botón de dirección En la dirección de la cadena oscilante Esto Pues de puro random Porque A ver Selecciona Que salte Hacia la cadena ¿No? Pero si fallo Ok Ah No sé si tengo vidas ilimitadas O algo Ah Porque eso Haciendo pruebas me palme dos veces El botón X Se supone que equivale al botón A Ah Y pone ahí saltar Joder No había leído lo primero Saltar el botón X En dirección de la cadena oscilante O sea que Es que no he pillado la cadena Ah Estoy No Estoy muerto Desde aquí Joder Es que el control es malísimo Por eso decía yo Buah Aquí lo voy a pasar mal El control es malísimo O ha envejecido muy mal O yo soy muy malo O es el D-pad Porque lo tengo que jugar con el D-pad Ah Ok O sea la misión es Pillar 10 zanahorias doradas Para volver a viajar en el tiempo No puedo mirar hacia arriba No hay un modo primera persona Vale ¿Para qué quiero subir tan arriba? Vi que en alguna parte del mapa había camas elásticas Pero ¿Será tirarme desde aquí? Aquí no estaban las camas elásticas ¿Para qué quiero subir aquí? No creo que vaya a ser What the fuck Quería poner la primera persona No quería saltar Su puta madre No tenía ni puta idea A ver También tenía Looney Tunes Racing No recuerdo bien el nombre Pero ahora se ha jugado también No he jugado a ninguno de los dos O sea Es la primera vez Salvo pruebas Que juego a este Y al otro que dices Tampoco Voy a leer todos los carteles Voy a leer todos los tutoriales Y supongo que me enteraré De hecho Igual leo el cartel Y me pone una zona oria De esas doradas ahí arriba O algo Y me he adelantado R1 para conseguir la respuesta Ok Eh Usa el botón ojos Y mira hacia arriba Hay un objeto brillante Allí arriba Eso no es Justo lo que acabo de decir Eso no estaba antes Hijos de puta O sea O sea He hecho todo el puzzle Sin actualmente Trigerear el puzzle Cojonudo He visto que Es más fácil saltar a la cadena Desde aquí Que desde el otro lado Porque desde aquí No me sal No me lo pasa O sea que había que leer Los carteles para Y arriba Estaría la La Zanahoria Mucho más fácil Ver de aquí Así no No me pasa Digo Ahora si te enganchas Estaría Tu guapo conejo Let's go Necesitamos 10 de estas Por lo visto A ver si no caigo al agua Eso es Ah Vale O sea que van a ser Como mini Va a ser como un Como un banjo En plan Cogiendo las cositas Y demás Pues si es de ese estilo Actul Y va a ser un buen juego Aunque se vea Tan jodidamente Mal Porque es un juego de play 1 O sea Para la época se veía De puta madre Mucho mejor que Muchos otros de hecho Si es una especie De banjo Puede estar divertido Eh Zanahoria normal Eso si No se cuantas piedras tengo Porque me he caído al agua Como 25.000 putas veces Y no estoy muerto del todo Vamos a ir Por partes Ah Ahí ya tengo la zanahoria Vale O sea si Hay que leer todos los carteles Y ya está Cuando corras Utiliza el mecanismo giratorio Se puede utilizar Para atacar A los enemigos Cuando corras Utiliza el mecanismo giratorio Se puede utilizar Para Derrotar A los enemigos Ah El mecanismo giratorio Es rodar Ok O sea que si le doy Rodando O sea que puedo dar A patada Salto con patada A ver Salto era esto Así que si hago así Salto con patada No hace una puta mierda No hay salto con patada O sea que hay patada O salto Le piso la puta cabeza Ah vale Eso es combinar salto con patada O sea Puedo darle una patada O puedo pisarle Y luego darle una patada Vale Patada en el culo Tendrás que cansarle Cuando se pare Dale en el trasero Conejito O sea correr hasta que se canse Y me persigue Correr hasta que se canse Y cuando se canse Darle por el culo Ahí Y me da La puta zanahoria dorada Ok O sea que esto es una pantalla tutorial Pantalla tutorial Y va a ser todo facilito En plan Aquí me han enseñado el combate Ahí me han enseñado A utilizar la cámara De primera persona Y supongo que habrá Como ocho mecánicas más Que me estarán explicando En esta primera pantalla O sea tú lees un tutorial Que está bien No sé El botón orejas Vamos a ver cuál es esa Ok O sea si fallo en el botón Me como el TNT El botón orejas Para aterrizar suavemente Ah aquí me dice Mientras saltas con el botón X Pulsa el botón B O sea Círculo Que es el B En mi mando Si no Si A participar suavemente Sobre una caja roja O sea que Puedo saltar Y volar Eh Tiene Madre Que congelo Que guapo Vale Y así no explota el TNT Cojonudo Pues tenemos tres Esta primera misión Parece que va a ser Cortita Vamos a pillar No sé para qué sirve La zanahoria normal Pero bueno Y Checkpoint para guardar Después de Y ahí está la La máquina Del tiempo O sea Cada vez que Hagamos una de estas Igual Si muero Si consigo una Zanahoria y muero No se me quedan guardadas Y tengo que Volver desde el último Checkpoint Así que Cada vez que he conseguido Una zanahoria Debería volver aquí A pillar un checkpoint Ok Ah Si O sea Aparte del checkpoint Puedo tirar el R1 Y Guardo la partida Ok Vale Me faltan Las camas elásticas Y esto Coger un objeto Bueno Voy a leer primero esto Puedes coger objetos Y lanzarlos A los enemigos También puedes cogerlos Moverlos Y dejarlos En otro lugar Ok O sea Básicamente Coger Espera R1 para coger R1 para coger Cuadrado para saltar Ah Y me da directamente O sea Puedo Cogerlo y dejarlo Con R1 O puedo cogerlo Y lanzarlo Vale Easy Vamos a Ya que está El checkpoint aquí cerca Por si acaso La palmo En algún otro sitio Ah no O sea Vale No El checkpoint es como No quiero guardar Bueno O si ya que estoy Yo que se Da igual Ok A ver A ver A ver Que leo Que leo Que leo Sin spoilers Que eso Fui a ver A ver Ah El del collete Dices otro juego Había un juego del collete ¿Tú también? No jodas Yo creía que decía El de un minijuego Que iba a haber aquí O algo se A ver Que leo desde el principio También tenía Lo de dos Fui un niño feliz Con mi play Yo fui el único niño Que no tenía la play Chipeada De toda la historia O sea Todo el mundo Ha tenido Todos los juegos de play Uno Todo el catálogo Ah Menos Yo tenía que Pagar Ah Creo que he sido La única persona Que ha comprado Juegos originales De play Ah Absolutamente Todos mis amigos La tenían chipeada Ojalá Si pudiera arreglar Mi play Para poder streamear Todos los que tengo Desde el play Mi play todavía funciona Creo O sea Lleva igual Diez años en una caja Pero todavía funciona Debería Funcionar La última vez Que la usé La que no funciona Es mi gamecube Que la tengo por aquí Es una putada eso Ah Nope Había un juego de coyote Tenías que rogar ovejas Hostia Ah Igual Siempre me gustó el coyote Y el correo que era menos Ah Igual Ah Y Hay un juego Que yo jugaba Nintendo 64 Que creo que también estaba Para play 1 Que era el del demonio De Tasmania Que en latino Lo llamáis de otra forma Lo llamáis de otra forma Que es super Mierder Es mucho peor Que onda vital A todo caso Tío ¿Cómo se llama Voy a pausar un momento Necesito saber El nombre de Tasmania Nope Es demonio de Tasmania En algún país De latinoamerica No es el demonio de Tasmania Tiene otro nombre Porque es que lo he visto Y digo What Era como Yo que se Como Como el guasón Era peor que el guasón Era peor que onda vital Era peor que todo Y digo Su puta madre Esto Y se me olvidó hasta ahora Digo Esto lo tengo que recordar Para la próxima vez Que me digan onda vital Le digo Pum Y le dejo En la mierda Pero no me acuerdo El nombre O sea Yo vi algo O Estoy casi seguro Que era el demonio de Tasmania O Otro personaje De este estilo De Disney Y demás Tiene Onda vital Si Como Como llamáis vosotros A No puedo hablar A Chichi O a Milk De Dragon Ball Le llamabais Creo que Leche O algo así No me acuerdo Pero es que tenéis También vosotros lo vuestro O sea no me jodas Vale a ver esta No no la llamáis Milk La llamáis de otra forma No Vale Creo que En la versión japonesa La llaman Chichi Como en España Y vosotros la llamáis Milk O era al revés No sé No me acuerdo Vale Tengo que saltar ahí Y pillar Las dos Zanahores estas Ah Pero voy a Volver a leer esto Había Había más cosas Había más cosas O sea Y por cierto Lo del Guasón No lo habéis inventado O algo Porque aquí no se le llama Al Joker El Guasón Igual Creo que era Un meme En plan De un cartel Memeado Que se hizo famoso Porque sí Pero bueno Ah vale Para saltar más No me he vuelto A enterar de él Pero lo he descubierto Por mí mismo Igual lo veo Salta sobre ciertos enemigos Para cantar objetos O lugares Vale Ahora sí que tenía que Volver a esto O sea Puedo Hacer X Para saltar más O hacer Rueda Para caer más Despacio No pero Qué puta madre Así cojo esta Y luego Si caigo sobre El soplapollas ese Le cojo La que está Encima de su puta cabeza Sí, sí A todo gas Ya te lo he dido A ver Entonces Eso es Vale Y tenemos seis Facilito Facilito Y tú Te mueres Paioso Ok Vamos a lo siguiente ¿Qué te iba a ayudar a decir? Como era Lo vi en No sé por qué Me dio Por mirar al millón El otro día Y hubo algo parecido Y dijo a uno No hablo pobre Y es como Wow Pero actualidad Eso se volvería Contra mí muy fácilmente Así que F Digo F He hecho una referencia No lo he dicho yo A ver Que no me he enterado Loco Para coger el mazo Eso es O sea que se acaban En poco tiempo Si salto aquí Estará bien programado Está bien programado Ok Entonces Mazo Espera Coger el mazo Pulsa el botón De dirección Y pulsa R1 Y luego Sí Que rato la cámara Para no liarla Fuck Le he dado fuera Pero bueno Ha estado bien ¿Vendiente o discrimina A los pobres Siendo el pobre? No me lo creo No Yo no he dicho Yo he hecho una referencia Yo he hecho una referencia Nada más Y en todo caso Te estaría discriminando A ti No a los pobres Pero no Yo soy mejor Que tú Así que O sea que Me mueva eso Para subir Y me subo en el tocón Y pillo la zanahoria Ok Coger una caja pequeña Botón de dirección Y esto Lo Ah Vale No Espera Primero Vamos a Hacer así Empujar una caja grande Y eso Y entonces Acercamos el coso Y luego Como aquí No me voy a poder Subir de una Tu puta madre Payaso Ah Tenemos que No pero Tendría que subirlas A Al coso ¿No? En plan O sea Tendría que haber Alguna forma De subir estas cajas Arriba del todo Que supongo Será Apilándolas Su puta madre Apilarlas Pues mira Lo ponía Que se podían apilar De hecho Lo voy a sacar yo Por mi propia cuenta Ah Porque si te he visto Pero ¿Puedes Ponerla encima Payaso? A ver No la pone encima El soplapoy Ya está Coger una caja Pellega Soltar la botella Otra vez Tirarla Ah Tirarla Puedo tirarla Con el cuadro Saltar hacia otra caja Puedo saltar con la caja Pillada Es que no me leo Los textos O sea No es el juego Es que soy yo Que no leo Si que salta Si que salta Ah 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 No hablo jodido What A mi lo que me ha impresionado Es como traban ustedes La palabra Rabo Aquí se lo usamos Como forma de decirle A la cola Por ejemplo El rabo del buspan Es blanco Aquí también Aquí tiene un significado más A rabo es Eh Si pero porque Tú eres muy malo Yo simplemente Es que quiero hacerlo rápido Sin leer O sea Es diferente ser malo A ser vago Muy diferente Tú eres malo Yo soy vago Ah 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 Lo que más me impresionado Es como traban ustedes La palabra rabo Aquí rabo también significa cola Lo único que rabo también significa Pues Rabo Pero también significa cola Aquí O sea No es como Vale Espera Esta la coloco aquí No es como que No lo utilicemos Tan bien como eso Vale Entonces ahora Saltamos con esta Y de aquí Saltamos aquí Y de aquí Saltamos aquí Y esta la ponemos aquí Entonces ahora puedo saltar aquí Y saltar aquí Y caerme Ah no Tengo que subir una Ok Entonces puedo con Con solo uno Subir ahí Entonces puedo coger La que está Arriba Hostia con el control Ah no Puedo coger las dos Pero Yo quiero A tomar por culo Tenía que Soltarlas Porque si no Cogía las dos A ver Esto Para allá Creo que la he tirado A tomar por culo Si Creo que la he tirado A tomar por culo Pero si el ex Me la está apelando Ah si llevas Tres streams Para cargarte dos bosses Bueno tres Nada 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 Ah Llevas como Quince horas Para dos bosses Te puedo decir De hecho Te puedo enseñar En cuanto me lo pase Yo en cuantas horas Siendo que Estaba jugando offline Y a veces me iba a cargar O a comer Y me da igual Dejarlo encendido Pero te lo puedo enseñar Tengo las partidas todavía Tengo las partidas todavía Guardadas Se me ha olvidado Que los off topics Tengo que parar Y no jugar Para luego Editarlo bien Para youtube Pero bueno Vale entonces Suba Suba Y suba Y suelte Y suba Y suba Es más Ya tenemos 8 Silencio platita Te estoy viendo Por las noches Jugar A League of Legends Herege Luego dices Y me parece Que tú en League of Legends Nunca has subido Ni siquiera A oro O sea Que aquí el platito Me parece que eres tú Yo de hecho Sin jugar Jugué Creo que fueron 20 partidas De jajillas Y Yo no jugué A League of Legends Ya Pero lo dejé En oro Así que ya soy Más que tú Pero Mi tope de elo No está en oro Estaba en platino alto Así que tú no has llegado A diamante Bueno Habrá llegado a diamante Que no me lo creo Porque eres malísimo Habrá llegado a diamante En LATAM Y llegar a diamante En LATAM No tiene ningún mérito O sea Es un server de mierda No hay nivel ahí Yo Mi cap de elo Fue platino En Europa En el servidor De los dioses Subir en LATAM No tiene mérito Y aparte Me llamas platita Cuando tú eres Oro 3 En Starcraft 2 Y yo soy Diamante Prácticamente 1 Diamante 2 Soy diamante 2 Actualmente Así que Luego jugué con mi compa Y me he bajado a platino Claro 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 De que fuera LAS LAS NA Me da igual O sea Si no es EU West Es mierda O sea Tu server es mierda Y No soy platita O sea No soy platita En ningún juego De hecho Así que ¿Quieres un 1 contra 1 Sin camiseta? Payaso Te bajo aquí ahora mismo En el juego que me pides Además O sea Si soy mejor que tú Absolutamente todo Menos en carreras Que tengo Un win rate Del 0% Porque Porque Siempre he jugado Lo que tú querías Ahí Bueno Y porque me he dejado También Porque A ver Era un juego de mecanografía Y yo Pues soy mecanógrafo Entonces Tenía que estar Igualado Así que no practiqué Y no me sabía el juego Tú te sabías las rutas Y sabías Las manipulaciones Y aún así te gané Una de las 3 Pero bueno Si hubieras sido El mejor de uno Te hubiera ganado la carrera Y el otro juego La otra carrera ¿Cuál fue? Ah El Mario 16 estrellas Que Soy viejo Y no podía hacer el BLJ Entonces De hecho No De hecho Fuera coñas Solo perdí por el BLJ Porque hasta el BLJ Yo te sacaba como 2 minutos Luego el BLJ Tú lo hiciste a la primera Porque usaste tu juventud Contra mí Y Yo no pude hacer el BLJ Y me quedé ahí atascado Así que Actualmente Las dos carreras que me ha ganado Son bullshit O sea La primera carrera Solo me la ganaste Por una mecánica Que yo no podía hacer Por viejo Y la segunda mecánica Porque ni siquiera O sea Tampoco era de velocidad En mecanografía Era Saber el juego Saber la manipulación Sin saber la ruta Y aún así Empezando mal Sin saltar la escena Al principio Te ganaste la primera carrera No puedo perder Lo demás La segunda victoria Me parece mucho más Meritoria Que la primera O sea El segundo juego Mucho más meritorio Que el primero Pero actually En un juego normal Te gano en lo que En todo O sea Eres mucho peor que yo En absolutamente todo Y puedo demostrarlo Cualquier día Aunque lleve un 0% El winrate Pero eso Pero si le da de TP Los dos no sabíamos nada Fue el edit Tú te habías visto Eres pierna la entera A mí no me jodas Y te sabía la ruta No te acuerdas Que te estaba preguntando Aquí tengo que disparar Matar a este O no matarle Este es más rápido Matarle No sé qué Ah no lo sabía No sé qué Si ni siquiera pasé En las escenas del principio Cabrón O sea No había practicado nada Todavía se estaba ahí Dándole todo el puto día Sin dormir Por eso Ahora las dos nuevas Carrasca Vamos a hacer Dino Crisis 2 Bueno Dino Crisis 2 es bullshit Por eso deberías practicar Pero bueno Dino Crisis 2 es bullshit Es para romper el 0% De winrate Y en Star Fox Se supone que Me deberías ganar tú Pero actually Si me pongo a practicar Me la saco Y te la paso por la cara Así facilito Sin despeinarme Es fácil Si es que no tengo Que hacer gran cosa O sea Practico un poquito Y te humillo En tu propio juego Te humillo en tu propio juego Pero bien fácil O sea No Nada Sin Creo que Me juego dos runs Así medio en serio Para practicar Y ya estamos listos Para ganar Así que Eso No sé Tampoco necesito practicar mucho Yo te recomendaría Practicar el Dino 2 Porque es imposible Que me ganes En mi mejor juego Pero Pero Si te humillo En el Star En el Star Uy En el Star En el Star En el Star Te humillo siempre Pero Y con una mano Te gané ¿Te dije que te gané Con una mano? Te gané con una mano Siempre te lo recuerdo Porque te gané Con una mano Pero aparte De haberte ganado Con una mano En el Star Si a lo que iba Si te gané Si te gané en el Star Me convierte en el Star Realista Entonces te voy a partir La puta madre Y te voy a ganar En absolutamente Todo lo que hagas A partir de ahora Pero Lo de antes Pues sí 0% y tal O sea No es arrogancia Es realismo Y me puedes poner El reto que tú quieres Ahora mismo Que te voy a ganar O sea Ya puedes pensar Es que quiero carreras O sea No sé si se nota El trigger Quiero hacer carreras Y nada más El botón suave Es el de andar En cuclillas Así Tóquico Puedes verlo ¿No? Puedes verlo Es que Quiero Es que Nunca Siempre te vas Con tus Tú que eres popular Siempre Y eso Y yo quiero jugar a cosas Y no gastarme 100.000 puntos En la puta ruleta Para que luego No salga Estaría muy bien Así que Pues eso Tengo un puto 0% No Bueno Fuck Pero bueno Yo que sé Yo que sé Tío Yo que sé A ver Hostia que no Dice El popular Vale Lo que hay que hacer Es matarle Con el este Porque está dormido Entonces tienes que ir Aquí despacio Y Por cierto En las pruebas Yo quería pasar el puente Y Creo que se rompía Eso era por no pasar Creo que lo rompe el Mago este Así que Le metemos una Patada en el culo Y Bananita Bueno Zanahore Easy peasy Y solo queda Una Por lo visto En este nivel Así que Nivel Fácil de cojones Porque es el nivel Tutorial Tengo Tengo tres amigos Y los tres Me hacen bullying Bueno A ver Depende de lo que Considere ese amigo Pero Bueno No sé No sé Yo tengo muchos conocidos Pero amigos de verdad Podría considerar a pocos Let's go Salta Y aprieta el botón Bajar Ante una madriguera De conejo Para hacerte bajo tierra Para salir Busca un agujero Y salta Ok Buena mecánica Esta Esto me parece que va a ser divertido Más adelante O sea que Aparece dentro de una madriguera Botón R1 Más X Ok O sea que primero salta Y luego Para seguir Alinear las orejas del conejo Con el agujero de la madriguera Y salta Ok Y podemos pillar Las zanahorias también Para salir Alinear las orejas Con el agujero Ah vale Ahí no había agujero Ahí solo había Zanahoria dorada Entonces ahora Tengo simplemente que volver Porque aquí no hay otro agujero No Ahora simplemente Tengo que volver Alinear las orejas Con esto Y ahora Pulsar X Ok Buen tutorial Me he enterado De todas las mecricas Que parece tener en el juego Vamos a ir despacito aquí Que me caigo Eso es Si se rompía Sabía yo Y ahora Como no he pillado checkpoint Tengo que repetir Todas las Putas zanahorias O No me digas que tengo que repetir Todas las putas zanahorias Se ha quedado pillada La del fondo O sea Vale Pues tengo 10 Ahora en teoría Debería volver A la máquina del tiempo Y podríamos ir a otra pantalla Pero vamos a hablar con Merlin Que sé que está aquí dentro Porque lo hice en las pruebas Escoge este para empezar tu búsqueda Abre la época de la edad de piedra Entra y una vez allí Escoge una de las entradas Que están abiertas Visítalas todas Y recupera todos Los relojes ocultos Que contienen Vale Y no acabaríamos antes Vale Gracias ¿Algo más? Sí Naturalmente Recoger zanahorias Aumentará tu energía Vale Eso es todo por ahora Probablemente nos encontraremos En algún lugar en el tiempo Viajar en el tiempo Es uno de mis hobbies favoritos Me daré más instrucciones Más adelante Viajero del tiempo Vale Dos cosas ¿No sería más fácil El señor Merlin Que me dieras el puto reloj Directamente de mi tiempo? Coleccionar símbolos Bueno, ¿por qué no? Al fin y al cabo Se rieron del sabio Que descubrió la penicilina Oh, Fleming De Fleming Sí, porque La penicilina la descubrió Sacando pus de vaca Inyectándosela a personas sanas En plan A personas enfermas Dos cosas Una Merlin ¿No me puedes dar Directamente al reloj De mi tiempo? Yo sé que no es Provengo de la edad De piedra Y dos Si eres tan bueno Viajando en el tiempo Que es tu hobby Coño Hazme un favor En plan Llévame directamente No me jodas Pero bueno Si no, no habría juego A uno lo conozco De secundario Y a otros dos Son amigos de la prepa Los quiero mucho Pues, pues, pues Pues No sé Ojo Ha aparecido este Era el de El que tenía La zanahoria encima Vale, vamos a guardar Y vamos a ir a la siguiente misión Y lo que iba a decir La otra La otra cosa Aquí cuando moría Volvía a aparecer Con las tres zanahorias Pero supongo Que es porque Es el mundo tutorial Si ya voy a otro mundo Voy a empezar con tres zanahorias Y si la cago y muero Me quitarán una zanahoria Y si pierdo las tres Palmo la vida entera Supongo Así que Vamos a ¿Cómo coño? Cinco zanahorias Ah, no Pero tengo cinco Bueno, no sé Ni puta idea, loco Ah, pero no eres re uno Vamos a guardar Y vamos a ir a la siguiente Pantalla Pues eso Que a ver si te ganan El Star Fox A ver si te ganan El Star Fox Estaría Estaría Me estaría ardiendo Mucho tiempo Ah Vale, let's go Vamos con la siguiente Actual Solo he visto El tutorial Pero Ya he visto Las mecánicas Que va a tener el juego 120 relojes What Y puede estar interesante Oh Son los relojes Que me pide Para acceder A cada mundo Ok Vale Me ha dicho Que podía acceder Con un reloj A la edad de piedra Con 30 relojes A esta misión O sea que Vamos a tener que hacer Un montón de movidas 5 relojes Para esta misión 15 relojes 40 120 120 120 Como las 120 estrellas Del Mario Vale pues Voy a echar un meo Y vamos con la Primera misión Después del tutorial Vamos a hacer la mítica De pantalón de pijama Con la chupa F A ver Entonces Vamos a ver La primera pantalla Después del tutorial Ya me han quedado Claras las mecánicas Ah Así que Vamos a ver Vamos a ver Como va el juego Vamos a la edad de piedra Eso ha sido rápido Hoy me puedo mover Ok Un conozco corriendo Despertador 09 Zanahorios de oro 022 Esto que me dice El progreso en la misión O sea que en esta misión Hay 9 despertadores Lo cual Me permitiría acceder A la misión De 5 despertadores Y Las zanahorios de oro No se para que serán Ah Ok What? 80? Espera 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 O sea que Dentro de cada misión También necesito What? Ok Dentro de cada misión También necesito Un número De despertadores Y de movidas Para A saber que Estoy viendo Una sombra De una banana Banana Joder Estoy pensando en el donkey con Y estoy pensando Oh banana De ver algo Como Jugar al donkey Quería poner ese sonido De alerta El de Oh banana Que donkey Coge una banana Estoy llamando a esto Bananas Esta zanahoria dorada Puede ser tuya A cambio de Solo 99 zanahorios O sea que Como las 100 monedas Del mario Para pillar estrella Eso son 99 zanahorias Interesante Y necesito Tres relojes Para esto Ah Ok Algo que pueda hacer Por aquí Porque Para todo Me pide cosas Que no tengo Supongo que Eso Más que decirme Vale Esto no era lo que Yo había dicho al principio Esto es el Inicio de la misión O sea En esta misión Habrá Bueno si Lo que he dicho Da igual Como era para Enterrarme Era así Let's go Ok Entonces hay Hay 22 Bananas doradas Bananas A zanahorios Joder Lo voy a estar llamando Bananas todo el rato Ojo el cazador El cazador Pero en la edad De piedra Hostia que mítico Tú Y no tiene No tiene la escopeta Porque está La de piedra Creo Hostia que mítico Esto Wabiton Wabiton No run Ah era el nombre De la misión Antes salía Ah Vale Digo como tenga que Salir corriendo De los Esto me pincha Que si Puto cactus Ah y no pierdo Zanahorias enteras Sino que Pierdo Partes Menos malo Porque si no A tres hostias Ya moría Eso es un agujero Hostia un puto Ah como se llama Ese tipo de dinosaurio No me acuerdo Un piecito Ahora se llama el piecito No me acuerdo el nombre Específico Y eso que soy runner Del dinocrisis Pero el dinocrisis No sale Ah piecito No me acuerdo el nombre Tío Diplodocus No tengo ni puta idea Vale Piedra Parece que se pueden mover Algunas rocas O sea Tengo que tirar la piedra En la puta cabeza O algo What No quería saltar Ah Ok Quería mirar por fuera Seguro que en el speedrun De esto hay un montón De out of bounds Y movidas Oh Plantación de zanahorias Loco Vale Está el piecito Aquí comiendo Le voy a tirar Tremenda puta piedra En la puta cabeza Aunque esto No parece Parece que se va a tirar Hacia el otro Era con R1 Parece que no Voy a poder empujarla Hacia ningún otro lado Que sea No Solo puedo hacer Izquierda o ya La puta cámara Es infernal aquí Me cago en Dios Eh Eso No lo había visto Eso no lo había visto Ya sepa que es la piedra Yo creía que había que tirar A por el otro lado O algo Ah Por aquí Ya Vale Pues ya tengo la primera Puta madre Eh un pájaro Ok Voy a seguir empujando Pues seguro que hay algo más La puedo tirar O puedo subir ahí Por ejemplo Y creo que La cabeza Del piecito Es para pasar al otro lado Podré saltar encima de ella Pero todavía no Me la voy a jugar Vamos a mirar Que hay por aquí Primero Vamos a mirar Que hay por aquí Un reloj Vale Yo creía que iba a ser Súper lento Pillar relojes Y pillar zanahorias doradas Pero actualmente no parece Eh pero como Puedo ir por abajo Pero parece que Te las dan a granel En plan Que no hay que hacer gran cosa Para pillar cada una Sino que O sea Están relativamente fáciles No puedo pasar Ah Ok Vale Con el radar Vale Un reloj Y al este de la misión Me pedían tres Y para otro mundo De estos Me pedían cinco Dos ganadas A ver What? ¿Puedo hacer eso? Eso no me lo han enseñado En el tutorial Ojo 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 Eh que guapo Y si tiro el coso del todo Porque estaba apoyado Por un Sobre una zona No Vale Parecía una zona Origen Por un mundo Si lo tiro del todo Hacia un lado Nada me caigo y ya está Ya Ok Vale Pues Actore Hemos descubierto alguna más Creía eso Que iba a ser Como Un reloj Por mediante cada evento Medio complicado O algo así Pero Actore Ah Parece que te los dan Bastante Easy Vale La cabeza Del piesito Era para Saltar Y hay un No Hijo de que Puta Un puto Junque Era una trampa De Junque Si en el Junque Pone marca Acme Me parto la polla No Si en el Junque Ponía marca Acme Me parto la polla Se ha cansado Patada en el culo What the fuck Hijo de puta La cámara es horrible Oh Matarlo era Banana dorada O sea que los enemigos También pueden dropear Puedo pillar el Junque No puedo pillar el Junque No 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 puedo pillar el Junque Ah Actore ¿Quién me ha tirado el Junque? Porque Ese Junque No puede estar flotando En el aire Ah Vale Si El Junque estaba flotando En el aire Lo que he visto Es que me dejó una zona ahora Junque flotando en el aire Ok Supongo Nada por fuera Aquí va a salir un Algo Vale Vale Al final What What Eh Eh Actual iba a estar guapo el juego Al final No tenía muchas esperanzas Fuera Coñas Ese hijo de puta Este de arriba Esto me recuerda a Demon's Souls El que sabe Sabe Y también a Demon's Souls Un poco Pero a Demon's Souls Sobre todo Al Bastión Colmillo Piedra Creo que se llamaba Tu puta madre No Por poco Dice Hijo de puta Tengo todo lo que pillé ¿No? En plan Tengo todo lo que pillé El porcentaje de abajo a la izquierda Es que llevo un 3% Del nivel O de todo el juego Supongo que de todo el juego O sea Que actually Si llevo un 3% solo con esto Es que no es muy largo Tampoco el juego O sea Que me lo puedo acabar Va a ser Va a ganar este Como primer juego de la lista acabado Al Valkyrie Profile Ok Vale Iba a decir banana otra vez Zanahoria Y reloj De puta madre Let's go What the Había un Puto cactus Puta madre Dos relojes Yo creía que era un melón O algo Había visto que era un cactus Ok Ah No tengo que matar al soplapollas ese Que estaba ahí Jodiendo No parece Vale Acabo de ver banana Ahí encima Banana Joder Zanahoria Su puta madre Camino por ahí Ah Hostia el popin Tú Hostia con el popin Existe o no existe Existe Digo Si No No existe Pero si existe No El popin Tú Pero bueno Teniendo en cuenta que es un mundo entero en 3D En play 1 Bastante bien hecho está Por ejemplo Silent Hill Tenía que recurrir a niebla Para Para que no se notara el popin Vale Platanito Platanito No Joder Zanahoria Supo Que mal me ha hecho el puto Donkey Kong Macho Ahí Que malo soy Que malo soy con los putos plataformas Pero quieres saltar después de Ah Tengo que usar las orejas de conejo Tengo que usar las orejas de conejo aquí Ah Pues no había que usarla Y Y como Pues no han funcionado Yo he pulsado el botón Pero bueno Checkpoint Y puedo guardar aquí también ¿No? En plan No Era solo con el Mer Ah Si Si puedo Dale Puta madre Ah Si llevo Si llevaba un 3% del juego El juego tenía que ser corto de cojones Debe ser de la misión No del juego Ah 4% Let's go Vale ¿Queremos puente O queremos no dejarnos la banana Zanahoria Que diga Del otro lado Alto le he subido Pana Porque creo que quiero Ah Desde aquí puedo Vale Si le doy a saltar alto Y luego al Al helicóptero Conejo No funciona Vale Si no puedo Hacer el salto a la altura Y el helicóptero Pero el helicóptero No me permite avanzar O sea Tengo que ir con un salto No me permite avanzar Es solo para caer más Más despacio No me permite planear Interesante Saberlo Vale entonces Puedo ir Joder La puta cámara La cámara es peor Que el Mario No jodas Bueno Tampoco tanto La cámara del Mario Es horrible Tengo que llegar Con un salto No 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 Me está automoviendo La cámara Por la orientación Del personaje Supongo Ok Let's go Vale Desde aquí A ver si popea algo No Tengo que usar A piesito Otra vez No me fío Del ciclo No me fiaba Del ciclo Así que digo Lo reinicio Da igual Vale Otra por aquí Van 9 Y van 10 más un reloj Ojo Voy a pillar todo En este mundo Creo que ponía Que había 22 zanahorias Y 9 relojes Y llevo 3 relojes Y mira ahí lo pone Y 10 zanahorias O sea Llevo casi 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 La mitad Vale Que no haya Ninguna zanahoria Por ahí Tochunga Ok Vale Entonces para el otro lado O sea Yo que voy a que ir Primero por aquí ¿Esto no se cae? Sí que se cae Vale Entonces me lo puedo tirar Simplemente por ahí No Espérate Habría que usar A piesito Por algo Ahí está Vale Y subimos por el otro lado Ok Voy a guardar otra vez Por si acaso Me gustaría que se pudiera saltar esto Ahí está Bueno Tampoco es tanto Hasta luego Loco Vamos a continuar por aquí Va a ser cortita la primera pantalla Si ya llevo tanto Vale Puente Y esto se va a derrumbar O Me lo va a romper el hijo de puta este Fuck Muere Muere Dame Dame zanahoria La otra Eh Se pierden Las putas Casi me caigo Y la otra What the fuck Que me caigo Y la otra Se había caído Tengo que coger la dorada Que está ahí Con 99 zanahorias normales Me daban Otra zanahoria dorada Ahora no voy a poder subir ahí Así que he perdido una zanahoria Para siempre O podré Ojo Hay otro payaso A eso es mejor que darle espadas En el culo Es mejor What the fuck No sé si lo maté Otro puto yunque Ah Debe ser un pájaro de sol Volando por encima mía Los que me tiran los yunques Porque que hijo de puta Vale Ah Puedo pillar esto Pero algo me dice que Tengo que tener cuidado Con el peso Quizá Porque si no el madero Se va a ir a la mierda No Era simplemente Que te puedes caer ¿O qué? No Hijo Me están metiendo Putos yunques Eh No me jodas Que me voy a dejar Esa zanahoria Por no haber caído ahí No me jodas Que me voy a dejar Esa zanahoria Por no haber caído ahí Puedo subir aquí ¿No? No No puedo Me voy a dejar Una zanahoria de verdad Y voy a tener que repetir el nivel Eh Que buena Vale Me encuentro Voy a tener que repetir el nivel Solo por una zanahoria Porque no sé Cómo subir de vuelta Y ahí tengo otra Justo Me ha entrado la alergia Ahora No habría alguna forma De volver Tío Porque me jode Tener que dejarme eso Medio obligatoriamente Por no poder volver a subir O eso es que soy un manco Y no estoy Saltando bien Porque el salto con planeo No me permite moverme Y hay demasiada distancia Hacia Una pista Hay rocas pequeñas O cajas que se pueden levantar Oh Entiendo Si Voy desde Oh pero me han dado una pista Me han hecho spoiler El puto juego El puto juego me ha hecho spoiler Eso no me mola Esto no lo voy a poder levantar Pero La otra piedra Si Y si pongo piedra sobre piedra Y salto Podría hacerlo Pero me han dado una pista Hijos de puta Me han dado una pista Voy a spoiler A ver Entonces No He tirado la piedra Fuck Ah Dime que respawnea Dime que respawnea Respawnea la piedra Menos mal Menos mal que respawnea la piedra Si no Ah Estaba jodido Vale Por aquí Eso es La puede La puede haber cogido de bajada Pero Caí Caí mal Ah Vale No vuelve a estar Así que puedo Espera Espera No Espera Era en lo siguiente Todo lo que pillé Se queda pillado Cuatro relojes Catorce Vale Ok Ahora si que llevo Más o menos la mitad Vamos a continuar por aquí Puedo Hay que continuar por la derecha Que de hecho no marca la piedra Pero quiero mirar A ver si había alguna cosita más por aquí Una cosa secreta o algo Ok Vale Vamos por la cabeza de Del piecito Hijo de tu Puta madre Ah Puto payaso Eh 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 Eso Se ha movido cuando Yo le he dado O se ha movido solo No me Jodas que eso van a ser Nada Supongo que ha sido al pasar O algo Como sea alguna Zanahoria oculta Ahí debajo O algo Ni puta idea También supongo que habrá niveles En los que De primeras Me faltarán habilidades O algo Y no podré Pillar todo Quizá Vale es un timing corto eso No Es un timing corto Pero no muy difícil De conseguir La puta cámara de mierda Matzo La puta cámara de mierda Me voy a tener que empezar Desde aquí a Y su puta madre What the fuck La Y hay veces que Hace los saltos Y la cámara se cambia sola Actuar en la cámara Es un problema Como sea muy corto El juego Lo que digo siempre Ya que los Juegos de casual Siempre me planteo Espirronear De hecho Un poco en parte La idea de la lista Surgió para Encontrar juegos Para espirronear Ya que me los paso De casual Luego Quiero esa zanahoria Pero voy a pillar El sapone Luego puedo Espirronear Los demás Así que si es Tan corto Como yo pienso Que es Ya tendría El conocimiento De un casual Run Podría pensarlo Si ahora Tengo un 6% Del juego Completado Es que el juego Tendrá como 10 niveles O así Aunque he visto Antes que eran 5 o 6 Solo Tengo un 6% Y claro En el Speedrun No tendrás que pillar Todo Y demás Solo lo necesario Así que Quiero mirar primero A ver si Me quedo abajo Si pasa algo A la cuenta Como muerto Creo Vale Bien Tenemos Reloj Zanahoria Ok Oh Y el cazador Con la lanza Y me ha visto Claro Eh Hostia Que falso Estaba atravesando La La movida Vamos a hacer Como si No Mira Digo Vamos a hacer Como si fuera Un capítulo De De los Looney Tunes Vamos a hacer Como si fuera Un capítulo No Me Me pilla Directamente Que me pincha Que me pincha Que me pincha Que me pincha Que es esto El boss De la pantalla O que Es el puto Cazador Pero no me va a dar Tiempo a No me va a dar Tiempo a pegarle No le puedo matar No le puedo matar Parece O si Algo tengo que hacer Porque O sea Tengo un timing Muy corto Para pegarle Una patada Por detrás Después de Saltarle Y de hecho No le ha afectado Es solo Darle la cabeza A un montón de luces No puedo volver A subir aquí Desde ahí no llego O sea Si que tengo que derribar O derrotarlo Puedo usar el cactus Para Esconderme No Me ha visto Pero yo no puedo girar La cámara Desde aquí Lo intenté La primera vez Con un sigilo Pero me veía Directamente Si Ese dinosaurio Es mi espíritu animal El mío sería Un composaurus El compi El de dinocrisis Dando por culo O sea A ti te gusta comer hojas Y estás tranquilo Ahí con tu Ah Ya sé por qué lo dices F Y yo he dicho Justo lo contrario Ah Dios Fuck Bueno No me representa ¿Vale? Eso le digo yo A ellas A ver Vamos a probar Con sigilo Porque le he saltado Cinco veces en la caza Había intentado Darle una patada Después Y no le estoy Ganando Me pinche lo soy Puta cámara de mierda Puta cámara de mierda Vale A ver cómo se hace esto Porque desde aquí No llegamos al otro Coso Ni de puta Coño Y cada vez que me acerco Aunque vaya con sigilo Me ve O sea Es simplemente saltarle En la cabeza Como ya estaba haciendo Ah no Vale Yo creía que había que matarlo Sí o sí Pero no Era simplemente saltar En su puta cabeza Ok Lo más obvio No se me había ocurrido What ¿Por qué saltas? ¿Por qué? Estaba cambiando la cámara Y se suicida el gilipollas A ver tú Payaso Ven aquí Let's go No me había fijado Que cuando sueltas En su cabeza Te impulsabas ¿Necesito la piedra? Es doble salto Puede que necesite la piedra Ah no Espera Es una piedra sinalizada Ahora no O sea Vale Vamos a estudiar el ciclo Vale Aguanta un poco Bullshit Por poco Por poco Giga bullshit Me lo esperaba más A Tarde Tú conejo ¿Loco? ¿Hola? ¿Estás muerto? Ah no Eh loco Tú ¿Qué dices? Ven aquí Ven aquí Payaso Let's go Vale A ver Estudia el ciclo La cámara La cámara La cámara What Menos mal que los checkpoints O sea Que no tengo vidas limitadas Tengo vidas ilimitadas ¿No? Digo yo No sé Bueno Menos mal que no Me muero del todo Que si no Estaba en la mierda ¿Por qué no? ¿Por qué no salta? Salta Vale Su puta madre O sea Ese timing Es una putada Que se cae He corregido ahí Cuatro veces Que flipas He corregido cuatro veces Su puta madre El control de cámaras Un poco Chernobyl Mierda Vale Tengo seis de nueve Diecisiete veintidós No jularía que no me he dejado Nada Nada que yo haya visto Al menos Así que aquí dentro Tienen que estar las que faltan Precipicio del terroráctilo Vale O sea que el terroráctilo Va a ser Un boss Y es el terroráctilo Que hemos visto Volando por ahí Que es el que me está Tirando los chunquis El hijo de puta Aparte Tengo que pillar Noventa y nueve Zanahorias Vale A ver el timing De esto Ok Llevamos veinte Dieciocho Diecinueve Ya está Otro reloj Que me falta Esto Pinta No hace daño Ok Digo Ahora se abre Y se cierra Y me quedo todo loco Ok Podré pillar Noventa y nueve Zanah Hijo de puta Puto terroráctilo Podré pillar Noventa y nueve Zanahorias Aquí Llegó cincuenta y tres Ojo Ahora ten mucho cuidado Terroráctilo Durmiente Anda de puntillas Ojo Buen aviso Pero he visto Cositas por aquí He visto el pavo ¿Dónde está? Ahí está Vamos a matarlo A tomar por culo Y me ha tirado otra de las que me faltaban Van veinte Espera Está rebotando Puedo hacer algo con eso No vale Era animación de muerte Van veintiuno Solo queda una más Y solo quedan Dos relojes más Y he visto Puesto uno Arriba donde el terroráctilo Igual me he saltado un reloj Ahora que Igual me he saltado un reloj Vale Vamos a subir por aquí Supongo que sea El reloj que he visto Y luego matar al terroráctilo Y te dará otro Y completamos al cien por cien No Me falta también una Una zanahoria Llevamos un ocho por ciento No sé si sea la misión del juego Supongo que del juego Ok Hay que andar Despacio entonces Ahí está el terroráctilo Y debajo justo está Y ese es el final de la misión O sea que me he dejado cosas A no ser que esté en el fondo Ahí está el otro reloj Y la otra zanahoria Debería estar al fondo también Le puedo patear el culo Lo comprobaré Después de Porque no tengo chip point cerca Pinta como que si me pongo aquí Se va a caer O sea Esto es lo típico De que se cae el acantilado o algo No Pero si hago así No he despertado el terroráctilo No Digo parecía Como estaba pintando otro color Digo eso Se cae el acantilado Y Trampa de la hostia Como con Los chunques Me falta una banana O una zanahoria que diga Y no he llegado a las 99 tampoco Tengo todos los relojos Pero me falta una zanahoria Me la he dejado en algún sitio Que no he visto No Iba a decir O eso O Como cuando el coyote se muere Por el acantilado Cuando el porcaminos Le lía alguna Con sus mierdas No lo cae Bueno Que se pone a hacer así Y luego cae despacio Pues igual Exactamente igual Me falta Una puta zanahoria He pillado todo Menos Menos una zanahoria Tío Lo mejor es que voy a tener que repetir El nivel entero Porque me deja una zanahoria A saber donde En algún enemigo quizá Tengo que matar al telorátelo O algo Tu puta madre Me la juego Mira Buen time Me deja una zanahoria En algún sitio Le voy a patear el culo Al telorátelo Vamos a ver que pasa Si voy Ojo Nada me devuelvo al principio Eh Hay un agujero Ah no Era No me he llevado a otro sitio Nada al principio Hijo de puta Esto era el junker ¿No? Si Quería que el agujero de conejo Pueda hacer algo con ello Y eso creo que es el final De la misión Va Se durmió Igual si le pateo el culo Me tiras zanahoria Porque solo me queda una Y me da por culo Tener que repetir el nivel Su puta No puedo Ah Puedo poner primera persona Y se pone todo loco Buen En serio Ojo En serio No voy a Completar el 100% Esto por una Puta zanahoria De mierda No 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 Eh Vale Tu duérmete Payaso Mierda Espera Esto si que es un agujero Ah Ya se porque hacía eso Es que Tiene sombra como Creo que es la sombra Del junker de arriba Que atraviesa Las físicas Y eso Mierda Oh Pues me cago en toda La puta madre De la zanahoria Que me falta Que no se donde cojones está No se donde cojones está Y yo creo que lo otro Eh En lo otro Empecé el nivel En el agujero ese Y ahí seguramente Se acabe Igual en el buzón Eh ¿Ves la salida? Salte de dentro Para regresar a la máquina Del tiempo Eh No Yo quiero La zanahoria Que me falta Me parece que no puedo Patear al terror Mierda Mierda No No ¿Puedo subir ahí? No Ni de coña No Igual con la piedra Que No Pero está muy lejos Igual Más adelante Hay una mecánica De doble salto Pero tampoco veo Nada por ahí arriba Quizá detrás de la piedra Esa puede estar No No tiene pinta ¿No? Si me subo encima De una piedra Si que podría subir ahí Y había alguna piedra Por aquí cerca Creo O sea Es que me ha faltado una puta granada No creo que haya nada ahí Ni siquiera que se pueda subir Pero bueno Voy a intentar patear el culo otra vez Si le tocas Eh Eh ¿Puedo dirigirle un poco? Si pudiera dirigirle Podría Si pudiera dirigirle Podría volar al otro lado Pero bueno Que lo follan Que me falta Me falta Me falta Me falta Si Solo una zanahoria dorada Y treinta y Treinta para La otra que está afuera Así que le van a dar por culo Yo que sé Hijo de puta Primera Primera parte ya supongo Me he dejado una Pues estaba al principio Supongo Cuando no Sabía muy bien De que iba la cosa Digo yo Ahora voy a tener que esperar A que el payaso este Se duerma Mira que mejor de no pasarme las cosas Al cien por cien Buenas Esta ahí Te acabo de saber What Ah Si por lo que sea Ah La he visto O sea O sea No se me puede dar ayuda En los juegos La zanahoria Vale Eso sería timeout Porque las normas pone claramente Que No Pero no lo voy a hacer Da igual Ah No me podéis ayudar No me podéis hacer backseat Pero Muy buenas tío Ah Para la próxima Eso No me ayuda Tengo que descubrir las cosas por mi mismo F Vale Vamos a dejar que se pose O sea que estaba No la había visto WTF O sea que la que me falta Está por aquí O sea Si Palavis la ha visto Con el pteroráctilo Ah Me montaré otra vez Para ver si la veo A ver Desde aquí Eh Pero píllame Cabronazo Ahí está Ah Oh Me puedo saltar O sea Me puedo soltar Del pavo este Con Con Meterme en agujeros A ver ¿Dónde está? Que yo la veo Yo no veo una mierda Por aquí Esto es leal Si quieres te lo digo Porque la he visto Y ya no digo nada Más que no sabía No NP NP Ah Ah ya la veo Joder Si vale Estoy ciego Estoy ciego He pasado aquí Veinte veces Y no he visto La puta zanahoria Macho He pasado por aquí Veinte veces Pero además Es que O sea He pasado veinte veces Literal por aquí Y no he visto La puta zanahoria Madre mía Su puta madre He pasado Pero veinticinco mil Putas veces Por aquí No la había visto Me cago en Dios Estoy puto ciego Macho Estoy puto ciego Bueno Desde aquí Debería haber Alguna forma De Subir hasta ahí Que será desde arriba Tirándome No tiene más Ah Estoy puto ciego Macho Estoy puto ciego Menos mal Porque me iba a salir Del nivel Sin pillar Todas las zanahorias Que me quedaba Solo esa Ah Menos mal Al final Me ha venido bien Ah Que haya venido Me lo haya dicho Pero F No Si no he hecho ruido Pues ya eso A ver A ver Vamos a esperar Que se duerma Sopla A ver La puta cámara Es infernal Este puto juego Ah Eso es normal ¿Te duermes? Eso es Entonces Desde aquí Puedo caer No lo había visto Tío En serio Estoy super ciego Es que estoy Vale Ok Ahora sí me interesa Que me cojas O puedo saltar Desde aquí también No tiene Estoy Jodidamente Puto Ciego Ok A ver Vamos a Fuck Vamos a Vamos a Ir al Final Que está ahí La madriguera Tenemos Las 22 Y tenemos Un número de relojes Así que hemos completado 100% la misión Menos mal Que me lo ha dicho Menos mal que me lo ha dicho Porque soy capaz De estar dando vueltas Como un gilipollas Más bien Como un puto ciego De la hostia Y no me hubiera enterado Nunca Vale Vamos al agujero Y esto lo tengo que hacer rápido Porque si no me pilla Eso es Así que Después de la misión Del prínlogo Primera misión completada Obtenemos boss Obtenemos boss No Vuelvo a la máquina Ahí está Vamos a ver Genial Perfecto Has acabado Este nivel Ok Adivina que necesitan Un empujoncito Ponía Que de nuevo hijo Ok Se me abren Que es buena O sea que el 10% Quizá Gracias Adiós El 10% completado Si que era quizá De este mundo Y no del juego entero Vale aquí 9-9 22-22 Creo que cada edad Tiene varias pantallas Ahora si que tiene sentido Entonces ahora He desbloqueado dos nuevas Puedo ir a ellas Y Ese 9% De abajo a la izquierda Quizá no era El porcentaje De juego completado Sino El número de pantallas Dentro de esta edad Que he completado Esto requiere 80 Tengo 9 Esto requiere 50 Y la que abrimos En la playa Ni puta idea De como acceder a ella Necesito 99 zanahora Para esa zanahoria dorada Y No he probado Pero Quizá era en otro nivel Incluso Quizá era en otro nivel Incluso Así que bueno Tenemos una abierta por aquí Así que Vamos a echarle un ojo De hecho Con 5 relojes Puedo coger la máquina del tiempo E ir a otro nivel diferente Si no quiero continuar en esta Quizá En ese nivel Sea que se me ha abierto La La nueva movida Así que Esta ya la hicimos Y Adivina que necesito Un empujo cinto Un despertador Y 5 zanahoria ¿Os parece corta? Vamos a esta Let's go Yo estoy gozando Tu mago Que estás ahí En el Sofá Y te he tumbado Te he tronchado ¿Qué? Yo estoy ya El otro día Me metí 15 horas De stream Y su puta madre Conté con la garganta Me cuesta hasta hablar Te tengo las de la Ahí en grande Hostias A tomar por culo Y abajo los pantalones Dime que Dime que lo hace Era una de dos Era una de dos O podían ser Ah es un boss Ok Vale o sea que aquí Era tan corto Porque Habrá Un reloj Y 5 de estos Y aparte Tenemos que derrotar Al boss Voy a pillar primero Todas las zanahorias Que necesito 99 O sea Este quizá Dropea todo lo que O sea La misión es solo El boss al final Y está Mierda Estaba peleando antes con él Creyendo que lo podía vencer Pero no Estaba claro que iba a ser el boss El cazador Pero de la edad de piedra Fuck Vale Va a ver Que hacer mecánicas Con los agujeros Parece Esa es la mecánica Salgo por el otro Y le pateo el culo What the fuck Me puede sacar de bajo tierra Ok Esa es la mecánica Cuando se quede mirando Un agujero Sales por otro Y le pateas el culo Pero hay que hacerlo rápido Debes ir corriendo Si es corriendo No es andando Y este dropea Todo lo que Necesitas para la misión Ok O sea Que esto va a ser corto Primer boss Esto va a ser corto Porque es muy sencillito Oh Eh Me pincha Me pincha Hijo de puta Eh Actualmente voy a palmar Porque voy a palmar Pero Es sencillito A ver si es que tenga segunda fase O algo Ah Bueno Vale Eso también me vale Oye conejo ¿Quieres salir? Payaso Ahí está Dale 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 Ahí está Vale Son solo tres ciclos Este lo maté en 0,5 No 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 Si me pincha otra vez Estoy muerto Ojo Que me dejo la banana La zanahoria Coño Estoy con el Puto donkey Eh No estoy Ah vale He vuelto a What Debería estar muerto Pero bueno What the fuck Me Reventa la puta cabeza Ahora no va a funcionar El input Ah No soy tan malo ¿Vale? No soy tan malo Puedo estar ciego Pero no soy tan malo Ah El timing es una mierda Es que si me meto muy tarde Me Me piso No salta tío Cuando está Cuando está derrapando No salta Cuando está derrapando No salta Ahí está Let's go Uno y cinco Ya lo tenemos todo Ahí está el rojo Vale Bastante easy Pero he pinchado He pinchado que flipas A ver Si quieres te lo digo Por lo de vista Ah no Eso no es Está con el pokémon Que te ve en la switch Eh con el Con el enveralda este De nuevo Con el remake Ah Yo ojalá tuviera switch Para jugarlo tío Ah De todas formas Ah Tendría que informarme un poco Porque no me fío Últimamente mucho De Game Freak De De los lanzamientos De pokémon y demás Porque suelen ser La misma mierda Pero con Con El mismo perro Pero con distinto de collar Básicamente Ah No se gastan Prácticamente nada En desarrollo No puedo ni hablar ya Las 20 horas Que me he estado chutando Entre ayer Y entre ayer 25 ya Con el steam de hoy Me están pasando factura macho No puedo ni hablar Ah Eso Me hacen Sospechar Cuando hay un lanzamiento O sea Con los lanzamientos De Pokémon y demás Así que tendría que mirar A ver si el juego El remake de verdad Merece la pena Y tal Y tener la switch También A mi me gusta bastante Pokémon Pero Eso Estoy re celoso Con Con cada cosa que sale Estoy esperando al Pokémon Arceus Este Que por lo visto Iba a ser la polla Y Al principio En el primer trailer Y demás Y luego Trailer a trailer Que van sacando No los he visto Pero por lo que voy leyendo De la gente y demás Se van descubriendo cositas Y cada vez Peor Pero bueno Tendría que Verlo por el mismo Para juzgar Y demás Supongo Vale Fin de esta misión Fin del boss Y creo que había algo Al fondo brillando No me jodas Que me dejaba una Zanahoria o algo Ahora lo vemos Ojo Hostia interesante Ya puta madre O sea Hemos acabado Al 100% Con la edad de piedra Lo único que tendré Que volver aquí Porque no tengo 99 zanahorias Para pillar esto ¿Cuántas tengo? 78 Ok Tendré que volver A por esa Vale 1-1-5-5 Y el otro 22-22-9-9 O sea que está Todo 100% pillado No he acabado Con la edad de piedra Lo único que tendré Que volver aquí Más adelante Cuando tenga más relojes Y más zanahorias Ok Pero de momento Si que hemos acabado Por aquí Así que Máquina del tiempo Y vamos a ver Que hemos desbloqueado Vamos a ver Que hemos desbloqueado Por aquí Vale Teníamos ¿Dónde está Nowhere? Esto 120 Que flipas 40 Sé que a derecha Está el de 5 15 Que por lo visto No tengo 15 relojes He pillado 9 Y ahora Solo tengo 10 El siglo El siglo de los piratas Hostia Ese también me suena También me suena Un huevo No solo está el cazador Cierto En el este También está el pavo Ese Guay Es que He tenido poca infancia Porque no me gustan Las cosas de Disney Y demás Ni este tipo de cosas Pero Si que me suenan Tío O sea que solo puede ir Al siglo de los piratas Así que Va a haber movidas De barcos O algo Let's go Vamos para dentro Hay 6 mundos Y ya hemos visto El primero Vamos con el segundo Siberia What A ver Here Kilómetro 0 Miami Siberia Londres La luna What the fuck París Quebec 101 kilómetros Espera Espera Está Actual Acurate En plan Si yo Pusiera dos puntos De estos En un mapa Este cartel Sería correcto Y la luna Está 200 2576 kilómetros Bueno Depende No sé Yo que sé Supongo que habrán puesto Números random O sea Habrán molestado Voy a buscarlo Distancia de la luna Let's go A ver si A ver si Se han molestado En ponerlo Acurate Distancia De la Tierra A la Luna 384 400 kilómetros O sea Que se lo han inventado Ok Bueno Igualmente Pues por ahí Estaba la cosa Por ahí Estaba la cosa Aunque igual Espera Lo he mirado bien Si no Si si O sea Se han Han puesto un número Full de random Ahí Ok Necesito 100 relojes Para esto Solo tengo 10 O sea que Igual el juego No es tan corto Como parecía Hay aquí un O sea Un ¿Cómo se llama esto? Era Esto era el carajo La parte arriba Del palo mayor Donde estaba el vigía 35 relojes Por eso la expresión De vete al carajo Que era el peor sitio Por lo visto Para estar en un barco 9 despertadores 17 zanahorias Treasure Island La isla del tesoro Ok Vale ¿Hay algo más por aquí? No Todo lo que estaba cerrado ¿No? ¿Esto qué coño es? Lo siento amigo Aún no puedes dar Un super salto O sea que si que va a haber Habilidades que todavía no tengo Como ese super salto Ok Vale Y esto va a pedir Otras 99 ¿No? O sea que si que voy a Pillar 99 zanahorias En la otra misión Pero quizá Cada vez que he perdido Una vida o algo Me quitaran zanahorias Y por eso No las pillé al final Así que Vamos a estar Isla del tesoro Bienvenido a la isla del tesoro Por ahí Let's go Así que voy a ser movida Con Con barcos Y el agua mata Al conejo De one shot Así que ¿Pata en el culo? ¿Otra vez? No, le roba el mapa Oh, el cañón No, se cae Digo, ahora sale el cañón En la puta cabeza O algo Vale Aquí había Ponía ¿Cuánto había? No me acuerdo ya Pero creo que era cortita Dinamita marca ACME Dinamita marca ACME Tenemos que ver al coyote También Por aquí Al corre camino O algo Aunque sean De otra Móvida Bueno, son de los Looney Tunes Así que Deberían salir Dame esto Eso es ¿Saldrá más? No Eh, pero debajo Ah, sí que salen más Es como Son como las cajas del crash Las que puedes Rebotar varias veces Y te va dando Manzanas Esto Está guapo A ver Esto se puede romper, ¿no? Vale, supongo que Me acerco y voy a tomar No, no puedo Fuck Me está reventando Hijo de puta He visto una gorda Del Mario No, es un TNT De esos Marca ACME Vale, simplemente Tengo que esperar Que esté por aquí Era banana dorada Eso Era banana dorada Ok Ojo, estaba Oh, tiran ¿Qué cojones? Tira la puta pinza Puedo llegar desde aquí Al otro Ni de coña Ok Eh Otro Otra dinamita Marca ACME Se supone que Si conseguía esto Me daban el Uno Ok Pilla Las zanahorias Es que Me mata igual El agua Así que Y la cámara es Su puta madre A veces se te mueve Solo la cámara Como por ejemplo Ahí Vale Un timón En ninguna parte Y tres cofres Esto va a ser un juego De Supongo de Ahí dentro Hay una zanahoria Dorada Creo Brilla en amarillo Todas Vale A ver con esto Vale Eso baja el puente Pero Supongo que habrá que atraer un cangrejo de estos O algo así Quizá Tú Ven aquí Mierda Nada Ese no viene O sea que hay que hacer otra cosa diferente con esto Pulsar el puto R1 Ah Soy gilipollas Mucho ojo A ver Espera No estaba atento No estaba atento No estaba atento No estaba atento Pero es este No estaba No estaba atento Coño Ah Ok Vale Pues no era esa A ver A ver A ver A ver Es la izquierda del todo Ahora sí estaba atento Eh Loco Vale Primer reload de la pantalla Vamos a ser yo No No puedo jugar otra vez ¿No? Nada No hay una mierda Y si pillo al pirata ¿Qué pasa? Voy a pillar al pirata ahora El de centro Le podré matar y Y me tirará algo más ¿Le quieres pisar la cabeza? No me deja pisarle la cabeza Es el único enemigo hasta ahora El que no le he podido pisar la cabeza Pues si acaso No le puedo pisar la cabeza O sea Es inmortal El soplapollas este Le puedo matar con el Pincitas Si me sigue No me sigue ¿No? No Y esto se reinicia Pues no podría matarle Supongo Pero era buena idea Seguro Me hubiera tirado Una zanahoria O otro reloj No he cambiado la dirección ¿No? No Ok ¿Puedo empujar? No No puedo empujar esto Ah ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone aquí? Ah Tratar con cuidado Handle with care ¿Cómo subo yo aquí ahora? Saltando encima del bicho Estoy gilipollas ¿No me ha caído? Ah Lul Creí que estaba muerto Vale Muy easy Yo creí que había que hacer algo especial O sea Que esta sí que se puede mover Porque pone a tratar con cuidado O sea Que si Estoy pulsando R1 Y no se mueve Eh What the fuck Ok Está rotísimo esto No jodas Quizá ahí tenete dentro Y si me pongo encima La leo Ahora falta una llave Supongo Y arriba hay Un TNT De estos Oh Ya sé lo que hay que hacer Vale A ¿A dónde quiero subir exactamente? Quiero romper el TNT Quiero subir ahí Y supongo que necesito una llave Para abrir eso ¿Cómo voy de misión? Son Ah Cinco TNTs Ah Ocho relojes más O sea Cuatro TNTs más Y quince O sea Que no llevo una mierda Voy a intentar subir aquí primero Supongo Aunque Ni de coña Pero Para dar un salto Y romper el TNT Igual sí Para dar un salto Y romper el TNT Igual me da Nah Ni de coña Vale Entonces esto ¿Dónde puedo ponerlo? Aquí Pero no tengo la llave Si es que hace falta Claro Y todo apuntado Que sí Ah Pues Voy a ir hacia delante Que no se me olvide Que aquí hay cositas De hecho hay varios Caminos Para seguir por aquí Creo Ah no Espera Si Si coloco las dos piedras aquí Tendría más altura Para saltar hasta ahí Creo que sí Creo que sí Vale Desde aquí Sí Es esto Debería llegar Igual si las pongo un poco más al verde Tengo más margen Nah Ni de coña La voy a poner Súper al borde Ah No creo que sea esto Al final lo que haya que hacer Pero Porque no llega al salto Ni de puta coña Pero igual Si lo apuras Hay el límite No Se cae F Al través Hay la física Digo yo que sé Por si acaso No Si Estaba saltando Como una mierda Soy malísimo Vale Zanahoria Se han quedado arriba Hijo de puta No me jodas Que ahora necesito Necesito otra piedra Para arriba Tiene que haber una tercera piedra O se puede subir Con solo una Sería muy raro Subir con solo una Nah Imposible Se puede subir Con una sola piedra Pues A duras penas He subido He hecho este salto Vamos a Probarlo Quiero coger solo A ver si me puedo Subir a media altura Como he hecho antes Eso Quiero Fuck Quiero subirme a media altura Para coger solo una Subirla ahí Y poder subirla arriba Pero está esto Super bien puesto Vale Acabo antes al final Rompiéndolo A tomar por culo De hecho La se tira al suelo Nada Que lo fguen Voy a Voy a pasar de esa caja Por ahora Ojo al combo Ojo Zonadores Pues Que me voy a matar A todos los enemigos Que tropean Lo menos que se me dan Zonadores Y se te va a dar por culo Y ese No había caído Al final Esto Que mierda Ojo Vale Podría pillar el coso ese La perla Vale La perla Quiero para tirarla Sí porque Te ponen la cámara Directamente Y bajas el puente Un poco solo ¿Tienes más? ¿Tú? Sí Sí tiene más Me gustaría ver Qué pasa si Eso Pero no iba a verlo Ok A ver Vamos a Pillar Pillar Tengo que Saltar dentro Eso es Vale Easy Me va A morder otra vez Hijo de puta Me voy a quedar sin zonadores Y voy a empezar desde el principio otra vez No me dejan mirar Hacia el otro lado Oh espera Sí Sí me dejan Pero no hay nada O sea Hay poco tiempo en realidad Para pillar la La puta mierda esa Me gustaría A ver si puedo pillar otra Y no creo que vaya a poder Dejarla encima de la caja Para Subirme ahí Sí que puedo Vamos a Vamos a probar esta Aunque no creo Ni de coña que me pueda subir Encima de la De la perla esa Voy a intentarlo Voy a intentar primero Con una caja Subir ahí Que va a ser que no Le he tirado Su gilipollas Ah Voy a intentar subir Con una caja Y ponerla otra arriba Y luego voy a intentar Subirme encima de la perla Que ha desaparecido Por cierto Así que no creo que Vaya a poder hacerse Vamos Esto Entonces se tiene que poder subir Con una caja A tu puta madre A ver Porque no me voy a ir De ahí Sin pillar eso Que luego me voy O sea No me pasan las misiones Al cien por cien Y luego hay que volver Y es un coñazo Así que Que en el banjo Me pasaba eso Aunque en el banjo Hay A ¿Cómo se llaman? Jiggles Eran Las piezas del pool De esas Había de sobra O sea Es como en el Mario No necesitan las 120 estrellas Pero Yo que se Me da porque No me gusta Completar las cosas Al cien por cien No No Lo puedo Tirar Mientras estoy en el aire Lo puedo tirar Mientras estoy En el aire O también podría subirme Y tirarlo Si Hay mucha distancia Lo puedo tirar Desde lejos No No lo puedo tirar Mientras estoy en el aire Parece Pero lo puedo tirar Desde aquí Pero no Pille altura Vaya puta mierda Ah Pues Ni puta idea Vale Ya veré Igual cuando tenga el super salto ese Pero el super salto ese Parecía que eso se podía hacer En la plataforma de antes Así que ni puta idea Me estoy dejando Ya una cosita Mira que me jode Vale Otro puente Ah ¿Puedo coger los barriles? No creo ¿No? Pero hay otro puente Y no creo que puedo Patear los barriles Tampoco Voy a hacer Una pequeña prueba Oh Los puedo romper Eso si Vale Nada Pero no Ojo al popin Tú Un barco O sea No hay barco Si hay barco Vale Se abre con esto Se abre con esto No hace falta darle por el otro lado Yo por si acaso ¿Sabes? Hay de todas las opciones Sigue tirando Puto barriles Hijo de puta Ojo Tengo que repetir todo Oh Esto está vacío Debería estar vacío Sí Empieza desde el principio Pero Con todo lo que he pillado Ya Ya he pillado Su puta madre Eh Yo no fui por los madres Por el otro lado Ah Toma el púlculo Para eso Yo no fui por aquí abajo Seguro que me están dejando algo No No hay una puta mierda O igual ya lo subí Ni siquiera Ya bajé por ahí Ni siquiera me acuerdo ya Ah Vale Por aquí Me estoy metiendo O sea Después de la jato celular Del otro día Con Y las seis de ayer Con Con final del día El automata Joder ojos Tengo el cerebro Ya en la puta mierda No sé ni lo que acabo de hacer Vamos a mirar Una cosita por aquí A ver A ver A ver Le echo un ojo A esto Rápidamente Vale Está correcto Todo Vamos a darle Que es que Hay veces que se me jode La puta cam De hecho creo que va un poco lenta Pero bueno No me voy a poner A hacer eso ahora El cofre de arriba Ni puta idea Quizá soy malo Y se podía saltar Y ni siquiera Llegaba Vale Desde aquí Me han bajado el puente Vamos a mirar el Eh Una antorcha Usa el botón de acción Para cogerla Y la hacía empatada Para utilizarla A saber Cual es el botón de acción Ok Me ha dado O no me ha dado No me ha dado No me ha dado Si me ha dejado suficiente Vale Tenemos otra zanahoria Esta misión parece más larga Porque he cogido Muchas menos cosas En mucho más tiempo A ver la puta cámara Que ni siquiera me dejan moverla Ok Let's go Checkpoint Por fin El primer checkpoint A ver tu payaso No me han dejado matarle antes No me han dejado pisarle Y a patadas tampoco parece Y por detrás No me puedo Vale Voy a hacer que se caiga Había otra forma Eso es En Se me había olvidado Que en el prólogo Me dijeron Varias formas de pelear No tienen por qué Servir todas No tienen por qué servir todas Es que tengo que volver atrás A vencer al de Al del principio del todo Al de los cofres No tienen por qué servir todas O sea No tengo por qué poder pisarle la cabeza Pero sí que funciona A lo de cansarle Así que tengo que volver a por el otro Y Supongo que cuando abra eso Quizá puedo subir a por la otra cosa Porque también me estoy dejando La caja esa Que se me había olvidado Y no creo que Se pueda abrir Si pongo las dos A cajas pequeñas aquí Y subo por encima No creo que se abra así ¿No? Puedo probar Pero no creo que pase nada Creo que voy a perder un poco el tiempo Voy a probar De hecho ¿Qué tiene más altura? ¿Estas dos de madera? O... No creo que llegue Un salto desde aquí ¿No? En plan con... Vamos a probar otra cosa Actuali... Pero está demasiado lejos Nada, ni de coña Si no llego con salto normal No, ni de puta coña Y lo de subir encima de la otra Nada, si va a hacer falta una llave Así que pasando el tema Vamos a matar al soplapollas este A ver, tu payaso Tira zanahoria Eso es Eh, tira zanahoria Eso es Vale, ahora al subnormal este Vamos a... Triglarlo otra vez El del centro ¿What? Estoy ciego Estoy ciego Eso es Coño Quiero mantenerlo en cámara Para ver cuando se cansa ¿No se cansa este o qué? El otro se cansa muy rápido Y este no se cansa Y no le puedo pillar la espalda Tampoco Nada, este yo creo que Es como penalización No se le puede matar o algo En plan Si fallas la caja Te da una osea y ya está Hijo de puta Ah, pero no parece que Le pueda matar como al otro ¿Girarte funciona? Ah, ¿dices esto? Era la tercera forma, es verdad Pero no, no funciona Y eso es una pista Ah, no, no funciona No funciona Vale, me queda una puta zanahoria Vamos a ir al otro lado Vamos a ir al otro lado Y a ver Si continúa avanzando por aquí De hecho Hostia Eh Tú, tú, tú Aparecía un juego chorras Al principio Llevo dos horas aquí O sea, su puta madre What? No crees esto Aunque es más rápido Palmarla Es más rápido palmarla Y volver desde el último checkpoint Pues está divertido Al final el puto juego O sea, se me han pasado las dos horas volando Se me han pasado mucho más largas las del Seine Hill 3 También porque está atascado de cojones Pero Actualmente está divertido el puto juego Llego con un salto largo, yo creo Ahora Suicidarme me ha servido de puta madre Vale, si rompo esto Digo yo Aquí debajo hay un Hay un coso No puedo subir para intentar el Vale, nada Pues vamos para el fondo Supongo que esto lo podré romper luego de alguna otra forma No debería morir, ¿no? Casi Vale, esto es un cajón normal No es como si fuera a ver alguna Ya veo algo Porque hay varias Y esa no se lo va a abrir ni de coña Sabéis simplemente el diseño de las cajas Mierda Más cerca de esto O puedo usar la caja también Prefiero usar al enemigo O a la caja, yo que sé Pero con la caja solo no voy a poder No, necesito al enemigo No sube No sube ¿Por qué no sube? No sube ¿Se aleja la primera? ¿El salto alto? No Puta cámara de mierda Vale, necesito la piedra O la caja O lo que sea La caja ¿Dónde se ha ido el soplapollas ese? Vale El timing es mucho peor Para saltar con la caja Por el peso O sea, tengo que calcular bastante antes Vamos a cimear esto No rebota Encima del No rebota Creo que no rebota Con la caja Porque pesa demasiado quizá Vale Pues voy a subir normal Y voy a ir de un salto ¿What? Ha atravesado media Media puta caja Y me he caído ¿Qué cojones? Vale, por aquí ¿Juegas el cardón gratis? Está bien Ah, cada vez que hago su salto La lío Vale, a ver Voy a poner al cangrejo aquí Y ya está Le dan por culo No puedo atraer al otro ¿No? No No voy a llegar, ¿no? ¿No juegas a stack-up 2 gratis? Esta gente debe darle una oportunidad Nada, no te voy a hacer nada Mejor De hecho Tal y como está Blizzard ahora Me parece a mí que La comunidad está sacando nuevas razas Han sacado tres nuevas razas Para el juego Pero lo que es el juego en sí O sea, el Bueno, ya lo abandonaron hace tiempo Porque lo abandonaron Pero Ya veré cómo se hace eso Tal y como está Blizzard Más allá del abandono del juego O no A saber A saber Lo que... Lo que... Oh, había otra piedra Estoy gilipollas Lo que sí que da algo... Hay dos piedras Lo que sí que da algo de esperanza Es que Ahm... Han renovado A varios contratos De equipos profesionales Así que se piensa que Tiene información Digamos Reservada De que El competitivo Lo van a renovar Algunos años más Y que Ahm... O sea A pesar de que No vaya a haber Más desarrollo Por parte de Blizzard Lo que es el juego Ahm... Con competitivo Con mucha pasta y demás Se va a seguir manteniendo Yo creo que Eso es solo Como hace esas falsas ilusiones La gente de... O sea Porque la gente De verdad Hay mucha gente Que juega todavía al juego Y de verdad Que hay una comunidad Viva y activa Y hay muchísimos jugadores Pero... Ahm... Creo que ya es como Intentar a... Ver cosas Donde no las hay Un poco O sea En plan de Elusional Un poco Es un poco En plan de Elusional Yo creo Vale Ahí tenemos la tercera No sabía yo Que había más cajas Y yo he intentado hacerlo con Con el puto cangrejo Este de mierda Vale Igual ahora Me tengo que llevar Alguna caja Por aquí Si necesito cajas Ahí tengo cuatro A ver Tus propiedades Este sí le podré matar Digo yo, ¿no? O pasar de él No, pero si lo mato Igual tiene zanahoria Brillante No, ni siquiera me persigue O sea que no le puedo cansar Porque no me persigue Le puedo pillar por la espalda Eso sí Le puedo pillar por la espalda Nada, invulnerable Otra vez Sé que necesito una caja Creo Sé Necesito una caja Necesito llevarme una caja Ahí Puedo hacer estos Ah, vale Había un barril Menos mal Ah, voy a hacer estos saltos Con caja Puedo pillar todas las cajas Puedo pillar todas las cajas Puedo saltar Con todas Puedo saltar Con todas Entonces puedo saltar Aquí Ojo Ya me estaba dejando Esto, eh Tú, cangrejo Eh, cangrejo Ven aquí Bueno, más cerca Ya me estaba dejando Esto, eh Dejan pasar cangrejo Al señor cangrejo Él se está tranquilo Cangrejeando por ahí Ah, busca Pone en Google Cangrejas Y me dices lo que encuentres Cangrejas Tal cual Estará ya más muerta Esa página Que su puta madre La conocí hace más de 20 años Bueno, no Hace más de 20 años No, no, javas Que Tienes que pensar Que soy un octogenario Pero tampoco tanto, sabes Vale Y ahora puedo subir aquí Let's go Un reloj Me estaba dejando un reloj, eh Ahí, ahí Probablemente Si sigue vivo eso Porque yo que sé No sé si eso sigue existiendo Pero existía Con ese nombre, literal Existir, existió No sé si seguirá Por ahí vivo Ojo Me han puesto zanahorias Ahí arriba, en serio Eso antes no estaba Ojo Ah, sorry Cangrejo Eso antes no estaba ahí Actualmente necesito Tres cajas para subir Y una para arriba Así que puede que quiera romper esto Así que pueda coger Desde aquí Una de las cajas Para no tener que romperlo todo Va, por tres zanahorias Le dan por culo, sabes Aunque tengo que romper igual Bueno, tampoco hace falta Que vaya rebotentando Pues sí que voy a coger Las tres zanahorias Le dan por culo Que necesito 99 Tu puta madre Digo, si se cae Le dan por culo Vale, voy a probar con dos Nada, con la caja arriba Le dan por culo A las zanahorias Estas zanahorias Han tomado por culo Si son de las normales Pillaremos más Más adelante, supongo Ojo a los saltos aquí Que parece Que me caigo Ah, y la gracia de esto Es que te va persiguiendo Mientras tú tienes la caja Ah, pero si vas por un bordecito No, no te pasa ni media Ya Ok, si pise Vale, ¿cómo va esto? Nada Caemos y patada Y a tomar por culo Y se abre el puente Ah, se podía pasar por debajo Estoy ciego Soy gilipollas No hacía falta la caja para nada Se podía pasar por aquí por debajo Ah, no, pero estaba Espera What? Ah, coño Bueno, cabes, pero No, no, no Cabes solo para salir Vale, si hace falta la caja Cabes solo para salir Ah, pues Pues ni idea Pero ahora está en mi historial Ah, tú que utilizabas El Opera en modo incógnito Te va a tocar una borrada de historial Vale Ah, ah, ah Vale, ahí es por donde vinimos al principio Tengo que timear La pinzita Casi me caigo Punto de control Let's go Vamos a guardar aquí Esta misión es bastante más larga O será que soy yo bastante más malo Let's go Ok Uso GX para streaming Para normal Lo demás Yo uso el Firefox Que me está dando por culo Porque nada es compatible Con el puto Firefox Cuando quiero Asistir a las tutorías online A las clases y demás Ah, tengo que usar Chrome Porque no funciona La plataforma Con Firefox Ah, cuando quiero Por ejemplo Hacer Algunas cosas En PC Componentes Va muy mal En Firefox Ah, es actual Una puta mierda Creía que iba a rebotar más Digo, para subir ahí arriba ¿Hay otra caja? Si hay otra caja Eso es Si hay otra caja Se puede hacer Si no Tenía que como que rebotar Por ahí Muy raro Vale, entonces Vale, y si Eran cuatro Dinamitas marca ACME ¿No? Ya tengo las cuatro Vale, hemos completado Un objetivo No, son cinco ¿What? Pero si me dijeron Que eran cuatro Al principio, creo Me faltan Trece zanahorias Y seis relojes O sea que esta misión Es larga de cojones Su puta madre Vale ¿Ahora para qué quiero esto? ¿Dónde quiero tirarlo? Más adelante supongo Hay otra antorcha Ah, vale Aquí No, pero esto va con cocos Parece Con perlas también Supongo que Si uso la antorcha Puedo tirar los cocos Y con los cocos Darle y no Dar toda la puta vuelta ¿No caen cocos? Me han puesto un cocotero Y al lado dianas O sea, cualquiera Lo voy a hacer con las Lo voy a hacer con las perlas Pero es un coñazo Oh, su puta madre Mira, pues Me puede suicidar Y vuelvo Pero Voy a comprar Tengo 90 zanahorias Voy a comprar una cosa Porque si no está rotísimo Esto Si no basta zanahorias Morirse Sigo teniendo 90 zanahorias O sea, que tengo Vidas ilimitadas ¿O qué? Lo único que pierdo Es el progreso O sea, vuelvo al checkpoint Y puedo repetir Está rotísimo Entonces eso Cójela Cójela Vale Habré perdido el progreso De las dianas También supongo O no Vale, pues van dos Y salen barriles Y luego supongo Que tendré que hacer algo Con la antorcha Fuck Vale, es más rápido Es más rápido De hecho suicidarse Para hacer esto Pit run strats Tenemos ya aquí Es más rápido Pues actúe Como Como al final Sea corto O haya Out of bounds O glitches Ah Puede ser divertido Speed runear esto Let's go Casi fallo F Estoy ciego Ok Ahora Morir Si que es una Tocada de Pelotas Fuck Voy a tener que ir Ahí está la dinamita Y tengo que ir con Asaltando Con el tiempo Límite Eso es Esa es la mecánica A la mierda Vale Tengo que dar un pasito Tengo que dar un paso ¿Dónde está la puta? Ah Coño Está en la propia isla Seguro pegas Es exactamente un paso Y llegas No He vuelto a pulsar R1 En vez de He vuelto a pulsar R1 En vez del El cuadrado Para Lo digo como si fuera El mando de la play En vez del cuadrado Para O sea ¿Qué botón es? Puto Este es la X Se me ataca de pequeño Mando de Xbox Nunca tuve la Xbox No Ya no me da tiempo He tenido que corregir el salto Ahí Oh Si me ha dado tiempo ¿Puedo correr? No No me ha dado Ok Agujero ¿Y esto va a dónde? No me hagas que va a haber un boss Aquí o algo Me falta como Media pantalla Por lo menos He viajado a otra isla Isla es tiburón Vamos a ver Me estoy dejando el puto dedo En el deepad Ok ¿Esa es la quinta marca? No ¿Eso es un cubo de huesos? ¿Qué cojones es esto? Si Es un cubo de huesos Ok Ah y se lanzan No puedo golpear con ellos Vale WTF Ah Si que es un enemigo Quería lanzarlo No depositarlo Pero vale Porque no explota La Se me ha desaparecido el hueso O sea Es una especie de miniboss Qué guapo Cógelo 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 Tengo esta arma cerca A ver Actual está divertido el juego También le puedo devolver las bombas A que no exploten Si no Hostia La he mandado a cuenca Le puedo tirar huesos O le puedo devolver bombas Imaginaos Ploten dentro Esa es Esa es Solo una No va bajando Va bajando Cógelo Cógelo Fuck Bueno Doble cao Da igual Era con dos Era con dos No me ha tirado Ningún Ningún Coso Por si acaso Me voy a llevar un hueso Que no se Si lo voy a necesitar Más adelante Ojo Mierda Fuck Empiezo desde Vale Desde el principio De la isla Y con el coso Y sin tener que volver a matar Al colega Estoy que le tiras un hueso Al payaso ese Y te Y hace algo O solo está ahí Para matarte Quizá Igual así le doy Cuando salta Cuando salta Joder La cámara Seguro que es para esto Si le meto un hueso Cuando salta Igual le atranco la boca Y yo que se Y me más Y me Me escupe un Un reloj O algo Pues igual Me he columpido Que flipas Supongo que es solo Para matarte Pero Está bien intentarlo Yo que se Me voy a llevar un hueso Igualmente Que coño ponen aquí No dar comida A los tiburones Soy Buenísimo Aunque creo que Se refiere más al conejo Pero No Se refiere a esto Pues mira No me hace falta Ni leer A ¿Qué? Cojerlo Para eso No me hace falta Ni leer Para saber Lo que hay que hacer Así Buenísimo Vale Esto está muy lejos Supongo que necesito Usar el tiburón ¿Lo puedo tirar al agua Y que se quede en el agua Y utilizar al tiburón Como trampolín? Creo que va a ser eso O sea Lo dejo Aquí en el agua Y cuando el tiburón Se lo coma Pero es que lo lanzo a tomar Por culo Voy a poner en la lista Un día El juego de Harry Potter De Play Los modos son arte Lo he visto varias veces Lo jugué en su día Me gustaba mucho Jugar al Quidditch En ese juego De hecho había un juego De la Play 1 De Quidditch También Estaba muy guapo Así que si lo canjeas Yo encantado De jugarlo Pero tiene que ganar El Battle Royale También Empezaría El último de la lista Que igual Son Hay 12 juegos En la lista Actualmente Así que para ponerlo primero Un día que no vote nadie Sería solo con Con 10 votos 10-11 votos Vale Yo que se Se lo voy a tirar En la puta cabeza Y a ver si viene A cogerlo El hueso permanece Y el tiburón Se lo come No hace falta Y se coloca Se coloca Se coloca No No hace falta Pillarle saltando Para Para que se lo coma Como esta Cosa sea obligatoria En el Speedrun Yo estoy pensando En el Speedrun No sé por qué Cada vez que juego A cualquier cosa casual Yo ya pienso en el Speedrun Como esta cosa sea obligatoria Debería haber alguna stat Lo voy a tirar desde lejos Para que caiga aquí Y luego le piso al tiburón Espero que no desaparezca Con el popping Que tiene el juego ¿What? ¿Puedo llegar de un salto entonces? Ni de puta Ni de puta coña Pues Si hay que La mecánica del hueso Estirarlo para que Su puta madre Pues ni puta idea Vamos para el otro lado Y ya Ya veré Vale Es simplemente Para que no te pegue No algo Le tiras el hueso Lo entretienes Y Y no pasa ni media Supongo Punto de control Let's go Vale Y aquí no hay que Vale Desde ahí Igual Tengo que usar el tiburón Para hacer algo Para bajar el puente Ojo He metido Si aprendo a hacer eso Puedo glitchear ahí Como Yo que sé Como en el Zelda O en la inacción Que puedes hacer un glitch Para pegar ahí Cuatro atacas a la vez O en Ninja Gaiden También Acabé de meter La triple patada De golpe ¿Vas a guardar? WTF Continuar Vamos a guardar Me he equivocado Otra vez Entonces llevamos casi Las tres horas Veinte minutos más Y paramos por aquí Vamos a guardar La partida por aquí Lo malo es que No me va a dar tiempo A acabar La pantalla entera No me va a dar tiempo A acabar la pantalla entera Y sé que me voy a picar Y que me voy a estar aquí En vez de las tres horas Del juego de la lista Voy a estar como Cuatro o cinco Hasta que me la pase Y como me deje Alguna zanahoria O alguna mierda Voy a estar más tiempo Y me queda más de la mitad De la pantalla Porque tengo solo Otros relojes O sea Esta es larga de cojones A ver Si Tira un hueso ahí Va un tiburón Y pasa algo No De hecho no hay Ningún tiburón cerca Entonces ¿Qué cojones tengo que hacer? Tendría que hacer Algo por el otro lado Y esto está cerrado No hay agujero Los huesos son solo para pasar Vale El tiburón va hacia el hueso Y yo puedo pasar Se supone Fuck Ah si es solo para eso ¿Cómo paso por el otro lado? Yo había pensado Saltando encima del tiburón Pero el tiburón Nunca se coloca bien Y cuando tiro el hueso Antes del barril Desaparece No va por el hueso Pero bueno No me ha dado ¿Hay otro tiburón ahí? Ah bueno Es el de antes Solo que había popin Y no sabía donde estaba ¿Hay más formas de continuar? ¿Por qué? De hecho Creo que eso está El agujero de Vale Yo vine de Creo que Actual es que yo vine de ¿De dónde cojones viene? No vale Ah me Pero no puedo volver Viene de un agujero A las islas Tiburón Pero no veo el agujero Para volver Ah si que nada De hecho Ah estoy gilipedas Puedo Creo que puedo hacer Esto Ah Mira que había estado El palo ahí Todo el rato Y me había parecido raro Me había llamado la atención Pero no se me había ocurrido Que en el prélogo También había un palo Que subir ¿Y por qué me cambié La cámara automática? Vale Ok Ah Aquí Me rentaría Tener un hueso Que puta madre Payosa Vale Al menos yo sé Lo que hay que hacer Lo único que el chip Pueden es tratar Tomar por culo Y me da que siempre Estaba ahí el palo Pero El retrasito mental Supongo Hijo de puta Tengo todo el retraso mental A ver Vamos a Pillar Lo estoy haciendo Sentir algo Si sin pollas Para hacerlo Más rápido Pero Actual estoy Cagándola Ahora me voy a caer Seguro Después del palo Puta cámara De mierda Vale Ahora que estoy Hacia atrás Tengo que Saltar rápido Esto Ok Tírame Tírame Zanahorias Vale Las zanahorias No se salen De límites Eso está guapo Oh sí No No se salen Tengo ya casi Las 99 Las tengo ya casi De hecho Ahí las tengo Puedo pillar Más de 99 O las tengo Que ir entregando Porque el 100% Del juego Debe ser curioso No 99 es el límite Por fin me dan Una zanahoria O un reloj O algo Porque Llevaba un buen rato De pantallas Sin Estaba mucho más lejos De lo que pensaba Sin recom What the fuck Alt F4 Alt F4 Ok No es tanto Alt puto F4 O sea que Si me tiran Luego más adelante En alguno de los saltos Me voy a la mierda Me voy a la mierda Tú deberías tener 3000 puntos Para canjear Creo que eran Cada juego Añadir la lista Son 3000 Y luego Que gana el battle royale Hoy Todavía no hay ningún voto Para el próximo día Porque ya se puede votar Para el próximo día Así que Podrías ganar tú La votación se cierra Cuando acaba el El juego De mi lista O sea Se cerraría mañana Cuando acabe Mi juego Vale Creo que El tiburón Solo me puede atacar Si yo estoy saltando Si estoy quieto De la plataforma No hace nada Ok Ah Fuck Quiero salir De esta pantalla Cuando andes Quiero salir De esta pantalla Cuando andes Su puta madre El buen popin No Que no llego Tu puta madre Cartel de Vale Ok A cámara Hola Se te cambia Solo la cámara Para joder Blanc Se te pone Full Chernobyl La puta cámara De mierda Eh Ahí te calmas Payaso Va a pegar Un hueso Vale No debería haber Ningún peligro por aquí Salvo el popin Ah coño Los pavos estos ¿Le puedo tirar un hueso Y matarlos ahí a tope? Le he dado la puta cabeza La puta cámara de mierda Ah vale Hay dos Zanahorias Ojo Rataba con el Valkyrie El Valkyrie se pone Segundo Ah no Espera Lo he botado Lo he botado El Valkyrie se pone Segundo Porque el segundo Actual es StarClass 1 Y el Valkyrie era Tercero Así que Tenemos al Valkyrie Segundo Ahora mismo No puedo ¿Qué me conviene más Cuando esté abajo O cuando esté arriba Cuando esté arriba Tengo más timing Bastante más ¿What? Sí Tengo bastante más timing Ok Bueno La tengo Aquí cuando esté abajo Cojalo Hija de puta madre Payaso Vale Desde aquí Su puta madre A lo menos No tengo que volver A coger las dos primeras O sea Que puedo saltar rápido Su puta madre ¿A quién es primero Cuántos votos? Es por orden No hay No hay votos El Valkyrie Es el El Valkyrie Es el único Votado ahora mismo Pero el Valkyrie No está a primero Está a tercero Con lo cual Con un voto Se pone segundo O sea Por eso El orden de la lista Tiene sentido Y por eso La resta de la lista Si tú pones un juego Si tú canjas ahora mismo Un juego Y está a la posición 19 Tienes que votarlo 18 veces Para ponerlo el primero Eso es para recompensar A los que canjearon antes Y a los que Lo mantuvieron primero Ahora sí que está El Valkyrie primero Porque está Primero el Valkyrie Y segundo Está el Crafuno Con dos votos arriba El tercero Se pone primero Y he visto que El tiburón sí que me puede dar Aunque no estoy saltando Así que Tenemos Valkyrie ganando Para el próximo día Casi me caigo La votación se cierra Eso Cuando acabe mi juego Cuando acabe mi juego De mañana O sea Tres horitas de mi juego Mañana Que será Silent Hill Aunque el puzzle ese Está interesante Pero No sé cómo Se hace O sea Me he montado una película De cojones Me he montado una película De tres partes de cojones Con el puto puzzle ese Casi me caigo Checkpoint Checkpoint Dame el checkpoint Dame el puto checkpoint Ya sé lo que hay que hacer aquí Dame el puto checkpoint Eh Ese se cansa A ese le puedo dar Vale Oh Hay tres Este se cansa Así que Vamos a hacer que nos persiga Ahí está Y patadón en El culo Eh Tiene más de un toque F No me mates Dos golpes Y me tiene un timón What Pero Ok Y no está muerto Ah Vale Pero quiero los cofres Primero Voy a dejar el timón aquí Tenemos Iba a decir platanito Pero no Zanahoria Y Zanahoria Me tienen que ir Empezando a dar loot Que Su puta madre Llevo dos horas Esta pantalla Y no No he pillado una mierda todavía Ese parece que no se despierta Igualmente Ok Tenemos tres Hasta he dicho el ok Un poco como Donkey En En el Donkey Kong 64 F ¿Por qué lo estoy haciendo tanto? Su puta madre Vale Tenemos un timón Y Se nos habían abierto estos parreres No veo nada más que hacer Así que espero que no No estar dejándome zanahoria Ni nada Ah Ok Oh Oh Y ahora Lo más rápido es suicidarme Pero Tengo que checar esto también Si esto me lleva Ah vale Justo ahí Ok Así que tenemos un Punto De control Brutal ahí Ok Dame esto Reloj de What the fuck What the fuck What the fuck Tú 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 ¿Qué dices? Reloj de De gratis Porque estaba de gratis Ahora por donde cojones He bajado un punto Pero no recuerdo Donde estaba el puto punto esa No recuerdo Ah Tenía que haber prestado Más atención Al cosa Voy a guardar Por si acaso Siempre he equivocado El puto botón No presté atención Donde estaba bajando el puente Voy a guardar Tu posición Ok Eso Gracias Vale Dime 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 Que estaba Aquí Con otro Eso es Dime Que el puente No tengo ni puta idea Donde estaba Vale Eso es lo que Espera 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 Me tenía que haber fijado Donde estaba el puto puente Espera Hay un punto de control What Yo no he ido por ahí Hay un punto de control ahí Bueno si Para recuperar la vida Debería pillar zanahorias Pero Tengo el límite de 99 Tengo que entregarlas Siempre me equivoco Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Y con el agujero Tengo el otro checkpoint Creo Actual Que esto Se ha abierto Que esto Antes No estaba Abierto Creo Creo Que esto No estaba Abierto Antes Por otro camino Nada más Creo que no estaba Abierto Y si lo estaba Estoy ciego Que es muy probable De hecho No Esto se ha abierto Ahora Pero Esto Estoy volviendo Al puto Principio O se parece Mucho No No creo Que pueda Subir Desde aquí Ah pero Desde aquí Si Desde aquí Si No No quería Hacer eso Su puta madre Como rarota Ni que fuera de goma La puta caja Vale Tenemos que poner Como tres o cuatro Aquí arriba O darle al señor Cangrejo Me equivoco Todo el rato De puta Botana A ver tu payaso Muele Toca pelotas La zanahoria Me suena la polla Pero la voy a pillar Igualmente Porque no tenía vida Cofre Ahí está Platanito Digo Su puto Joder Al final Voy a acabar jugando Al puto donkey Al 64 Casi Puso cuadrada Otra vez Para lanzarla Arturi Creo que Necesito otra Pero voy a pedir Otra más Aquí arriba Aquí arriba Como no había nada Me cago Hay un tenete El que me faltaba Falta una más Ahí está Vale Con cuatro Debería Poder seguir subiendo Desde abajo De hecho Puedo hacer Así Y hacer así Como antes Y hacer así Y hacer así Y caerme Ahora sí 5 de 5 tenetes Y además Me da reloj Además me da reloj Ahora Al final del stream Que va a ser Dentro de 5 minutillos Hago la cuenta Y vemos El valky Y luego lo actualizo En disco Y demás Otro reloj Me han dado Dos de golpe Vale Era momento De que me diran Todas las cosas De golpe Tenemos 6 de 9 Bueno Dentro de 5 minutos No Cuando acabe la pantalla Que yo Con estas movidas Me pico Así que no me voy a ir Con la pantalla media Aunque esté Guardado el avance 6 de 9 11 de 17 Me faltan 6 zanahorias Y 3 relojes Los TNT Es marca ACME Los tenemos todos Ahora bien Si pongo una piedra aquí Podría subir al otro lado Si subo una piedra hasta aquí Y pongo una aquí Y salto desde aquí Podría llegar O puedo llegar sin piedra Puedo llegar sin piedra Lo único que el salto Está Tight De cojones Hola 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 Puta cámara Que puta mierda Que puta mierda de cámara Que puta mierda de cámara Puta mierda de cámara Cuando colisiona la cámara con cosas No me digas que lo tengo que romper y rehacer de nuevo Tu puta madre Seguro que hay otra forma Esto Sé que ya lo hice Pero Por si acaso Una mierda Ah Quiero Ah bueno Puedo Desde aquí También estoy Gilipollas Fuck Necesito una puta piedra A ver tú Muérete ¿Me estás? Molestando Y aquí Tiene que haber algo más también Un timón Ok Ahora puedo hacer ahí Dame la vida Esa es Solo necesito una piedra Así que Actuale A la mierda Esta le dan por culo ¿Se queda alguna arriba? No me voy a dejar Han rebotado todas abajo En serio Vale Y esto será Donde estaba antes Los gilipollas Su puta madre Ah no Que yo quería ir ahí Vale Espérate 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 Ya Joder No puedes ser tan Tonto No jodas Vale Vale Está todo controlado Está todo controlado ¿Hola? Vale Está controlado Está controlado La gente El retraso No es tanto Este juego es puro dolor Ya sé Porque me lo han canjeado Efe No voy a espirronear esto Ni de puta coña A no ser que haya Un out of bounds Que Warpé Directamente al final Su puta madre Vale Como se cayera Ya que De sobra Cojonudo A lo menos me han mandado algo Bueno ¿Sabes? Vale Me quedan dos relojes Creo No hay nada más aquí arriba No necesito una caja Para No necesito una mierda Let's go Me faltan dos relojes Seis zanahorias Y siento que me he dejado Algunas en algún sitio ¿Dónde cojones estoy? Vale Vale Son dos caminos Por aquí Por aquí Es un camino Vale La parte que veía desde el fondo Aquí va a pasar algo Eso es Y esas escotillas Parece que se van a abrir Si me quedo demasiado tiempo aquí No ¿Las puedo abrir yo con bombas? En plan Bueno Le voy a matar Así que como hay Cosas de estas Digo Igual si explotan la bomba encima Me abren Loot Voy a comprobarlo Quizá las tengo que dejar Específicamente en el punto No al lado Voy a Voy a comprobar eso No No ha pasado una mierda Digo Por si acaso ¿Saben? Nunca sabes cuando Te vas a encontrar Zanahorias ocultas En algún sitio Como ese O algo Yo por si acaso Pruebo todo Y si hay algún secreto Algo en la bomba Pues lo encontramos Hostia Su puta madre Oh Que dolor No le ha dado eso En serio Joder con la puta puntería Ojo ¿Las puedo coger al aire o algo? Yo creo que explotan Si me dan Death and Death ¿What? Bullshit Esa estaba a punto De explotar Yo creo Pero bueno Super Bullshit En serio Tío O sea Le he dado 20 veces Eso Cuando se agacha Para lanzarme la bomba Creo que ya No No le doy Vale Vale Esa se la puedo coger Desde más lejos Es mejor Porque la bola Va cayendo La bomba Sé que la puedo coger Al vuelo La bomba Eh Han explotado La bomba Va cayendo Y no se pasa El largo O sea Estar cerca Es malo Eso Eso es What Píllalo Píllalo Let's go Ya está ¿No? Esa es Espera que me va a explotar en la cara ahora Vale Ok Me faltan dos relojes Seis zanahorias Yo creo que queda bastante nivel todavía No No lo veo acabando O sea que este nivel Es larguísimo El primer nivel Ha sido como una introducción Un poquito así corto El de la edad de piedra Y este Actual va a tener como tres zonas diferenciadas Vamos a ver la siguiente Tendría que haber Chapado ya el stream Pero No nos vamos a ir Sin acabar la pantalla Así que vamos a hacerla entera Eh Boss Y el boss Me dropeará Me da todo lo que me falta Me va a dropear Dos relojes Y seis zanahorias El boss Ojo Espérate No sé que mierda he tocado ¿Hola? Ahora ¿No puedo mover la cámara? No Supongo que me va A disparar con el cañón Y va a empezar Cuando está en las plataformas Joder Ok Ah La plaza Vale Yo que sé Tío No lo sabía Vamos a Plataformas marca Por eso se hunden Lo pone de hecho Vale 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 Es como Es un paso saltar Un paso saltar Vale Vale pero Como ¿Cómo llego a ser? ¿Puedo coger las balas de cañón con la mano en plan en el aire o algo así? No creo Su puta madre con la perspectiva de mierda macho Las putas cajitas marca acme Me están tocando la polla eh Ya podía tener el cañón marca acme Este juego es un dolor de pelotas Ahora entiendo porque hay videos ilimitados ¿Qué tengo que hacer? Oh Metí las TNTs Y eso se las puedo devolver Interesante Así que esa es la mecánica ¿Me ha dado? Soy malísimo ¿Me ha dado con un coso? Vale Ya sé como funciona Solo tengo que esperar a los TNTs y devolverlos Mientras voy esquivando movidas Cógelo Cógelo ¿Quieres cogerlo? Cógelo Cógelo Sí Mis cojones Toma Mis cojones O sea Campeón del mundo de lanzamiento de TNT Aquí vas Bunny Ok Vale Segunda fase Campeón del mundo de lanzamiento de TNT El colega No se lo cree ni el que ha lanzado Tremendo barrilazo No se hunde esto ¿no? Solo es la primera la que se hunde por peso ¿Qué puta madre? O sea Las leyes de la física se las pasa por el forro Las leyes de la física se las pasa por el forro O sea Lo tira recto Y de repente Y de repente coge al No me digas que tengo el repetimiento No Lo lanza Para adelante Y de repente Coge la altura en una Mierda En una palabra de la Parábola de la hostia Uno ¿Ha vuelto al primer ciclo? ¿O es solo cuando cambia? A ver Señor ¿Cómo te llames? Que no me acuerdo ¿Cómo te llames? ¿No ves que La única forma que tengo de ganarte Es que me tienes esos TNTs? Pero Ya lo sé Vale Va Antes hostias Ahora me va a Disparar cuatro cañonazos Y Me ha hecho la Predic Me ha hecho la predic ¿Qué hijo de puta? Me ha hecho la predic Ah Vale Me ha mal que ha vuelto del delante Que si no estaba jodido Ok Easy Easy Cójalo 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 Te dan tiempo de sobra Uno más O dos más Uno más Uno más Cinco Las leyes de la física Se va a pasar O sea Ha disparado de frente Y ha hecho la bola de cañón Pum En mi puta cara Digo Si no me vas a disparar aquí Yo me quedo ¿Sabes? Pero Bueno Al menos se lo haces En el cambio de En el cambio de fase No está disparando Todo el rato de 5 en 5 He hecho esto Con vidas limitadas Igual Mira, mira, mira Se ha pasado por los foros O sea Debe tener un bíceps De la hostia Fin del boss Actualmente Creo que me he saltado O hay más pantalla O me he saltado un reloj Y seis Y seis zanahorias Y no tengo ni puta idea Tiene que haber más pantalla Después de Fuck Tiene que haber más pantalla Después de esto, eh Porque me han faltado Cositas por pillar Y no las he visto De camino Nada las he visto de camino Este es segundo, creo No Vale, ahí pillamos otro Si eso es el final De la pantalla Estoy ciego probablemente Porque me he dejado Un reloj Y seis zanahorias He pillado todos los Sí, todos los tenentes Pero me deja un huevo Espero que no sea el final Espero que no sea el final Si es el final Le he liado que flipas Sí que era el final Oh ¿What? Los fondos del banco Vale, he abierto cositas Todas las otras veces Me has dicho Bien Has completado la pantalla Y ahora me he dicho Bien Pero has dejado cosas Tras de ti O sea que tengo que Rejugar esta pantalla Pues no me acuerdo Donde me he dejado cosas Igual no he visto Una zona entera Porque un despertador Y seis zanahorias Tiene que ser bastante O sea es bastante Me han dejado Quizá una mini zona entera O algo Y por lo que Hostia Cien relojes esto Por lo que nos han enseñado Podemos ir a otra nueva zona Con la máquina del tiempo Y allí vamos a tener Más cositas Vamos a O sea no me voy a jugar La zona entera ahora Pero vamos a mirar Un poco más Para dejarlo calentito Para el siguiente Así que Si vuelve a ganar Claro Lo tenéis que votar El siglo de los piratas Teníamos la edad de piedra Y los años 30 Que nos vamos a poner Todo mafiosos aquí ¿O qué? Porque actualmente Se lleva Como todo el sombrero Le falta el puro Al colega Nos vamos a poner Todo mafiosos aquí No sé si quiero Entrar Sí porque no entra Del todo a la A la pantalla Así que vamos a ver Por fuera Al menos un poco De hecho Aquí es el general Y desde aquí Entramos a las pantallas Podía entregar Las 99 zanahorias Las he entregado aquí Pues le he entregado En algún sitio Supongo Y ahora tenemos cero Ok O sea El primer sitio Se me había olvidado Que tenía las 99 zanahorias Y las tenía que entregar De hecho Así que ya las tengo entregadas Aquí Por si acaso Está todo guapo Cuando viajas Entre edades Antes de meterte En las pantallas Cada una Es como representativa Y demás Y esta está guapa Ojo De hecho puedo explorar Aquí ¿Cuánto? 25 No me debería quedar Me quedan 6 Para entrar ahí A todos los que tengo ganas De hacerme otra pantalla ¿Qué horas? Son casi las 12 Podría Sé que el mínimo Son 3 horas Pero no es el máximo 90 Creo que quiero hacerme Otra pantalla más Está divertido El puto juego O sea No tenía ninguna Expectativa Con el juego Vamos a ser sinceros Tenía cero expectativas Pero está divertido Voy a avanzar Un par de checkpoints Al menos Es que quiero Ver un poquito más Actual Está entretenido Eso sí La cámara es un dolor De pelotas Que flipas La cámara es un dolor De pelotas Que flipas A ver Entonces Este es el super salto No Esto es una alcantarilla Que es una misión Con 90 relojes Seguro que se puede hacer No Vale Entonces ¿Dónde cojanse abierto Yo de aquí? Porque no estoy viendo Aquí ¿No? Sí Esto es justo lo que vimos antes Los fondos del... Mierda Pues ya Los fondos del banco Que vamos a robar Con la mafia Justo The big pack Withdrawal O sea La gran huida del banco Lo han traducido un poco Como en ese salón De los cojones Sotano del banco Tenemos huesos No sé Cuanto 6 relojes Y 15 zanahorias Parece más corta Que la anterior La anterior era Larga de cojones Vale Hay un perro Que probablemente Nos muerda Si bajo Lo he activado Por activar O sea No tengo ni puta idea O ese perro quizá La re... Vale Eso está cerrado Quizá podemos poner al perro Y pasar Y tenemos que salir Antes de que se nos encierren Se nos encierran Ah... Quizá Perdemos Porque no podemos salir O algo Y me quitan Todas las zanahorias O es un juego De simbondice Espera ¿Y por qué? ¿Me obligan a coger El hueso otra vez? No sale hueso Vale Y no puedo Reactivar el tiempo Ah no Vale El hueso Lo ha soltado automáticamente El perro se está comiendo Así que no me mordela El culo Ok Así que Activo hueso Activo esto Y el hueso se lanza automáticamente Entonces yo puedo Y yo tengo que hacer El simón Dice parece Sí Sí Eso es Era Izquierda o derecha Pero ¿Era izquierda o derecha? Sí Era izquierda o derecha Efe Soy gilipollas Ah Cero de IQ Pero como estaba hablando Yo lo sé Ah ¿Se sigue comiendo? Ok Vale Es muy facilito Esto No me he quedado con la copla Su puta madre Lo voy a repetir Porque no estaba atento Tengo Tengo más IQ Que esto ¿Vale? Pero estaba pensando en mis cosas Y tal Fuck Ah Sip Ok Atento No hables Tampoco es tan difícil O sea Ok Era este O este Creo que era este El primero No Puto perro Puto perro Puto perro Justo a tiempo Puto perro Cabronazo Hijo de puta Ah es muy lento Eh pero tengo que meterme en las celdas Tengo que meterme en las celdas Toma bicho 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 Vais Vais Hijo de puta No No me deja soltarlo Esto sigue cerrado ¿Por qué? Eh Eh Bicho 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 Tu puta madre Ah Hay dos que siguen cerradas Las puedo abrir desde dentro O puedo pulsar esto otra vez Ok Ahora me va a estar jodiendo porque no le da hueso Ok Se abren los otros dos O sea que había que hacerlo dos veces Pues Ya me han recompensado la hostia Esta misión va a ser cortita Esta misión está guapa Vale Esos son los ladrones Esos son los ladrones What the fuck Hijo de puta Ah que es un boss Un boss Directamente desde el principio Ojo Caen junkies y caen bombas Están ahí los relojes Hasta supongo que Le tengo que matar Tirándole uno de los junkies Ah no También le puedo hacer que se canse Ok O sea le puedo pegar patadas en el culo De hecho le ha caído la bomba O le ha caído el junkie Vamos a esperar a que se canse Le puedo tirar la bomba Le puedo cansar Para que Ahí está Se puede matar de varias formas Al compañero What the fuck Ah pues lo he matado De puta Daño con la lateral supongo Vale Ah No necesito What the fuck Hola La puerta está cerrada con llave Necesitas una llave Y la llave la tendrá el compañero O puedo matar Espera Mierda Tengo que matar al compañero Que me está tirando las bombas Desde arriba ¿No? ¿Dónde está el colega? Es el que está Ahí pero Ojo Eh puedo usar esto para ¿Me tira caja? Ah no Pero desaparecen ¿El pausa no me tira la llave? Oh no Que está encima suya la llave Joder No la había visto ¿Quieres coger La puto llave? Coge la llave No me digas que tengo que Le puedo poner esto En la chepa No creo Nada Tiene que coger la llave Si o se ¿Por qué no coge la llave? Puedo pasar por aquí No lo había visto Vale Un reloj Ahora se despertará el pavo Y lo tendré que matar otra vez Esto se había abierto Cuando he matado al pavo Por... No Se me han abierto los dos sitios O se han abierto desde el inicio No creo No No Eso está cerrado ¿Te voy a traer aquí una bomba? Ah no Ahora hay dos cajas más ¿Puedo subir hasta donde está él? ¿Puedo? Voy a intentar romper con bomba A mi derecha Si me tira No me tiro a una mierda Ahora Si puedo romper con bomba aquí Es que antes me acerqué Y lo rompí Y por eso pude pasar O algo No No se rompe Y no puedo pegarle a él tampoco Pero hay tres cajas En vez de una O siempre han estado ahí Creo que las estaba pateando Y no Igual puedo En vez de Pillar la caja rebotando O sea Pillar la llave rebotando Pillar la llave Amontonando las cajas Y ya está Bueno que se va a explotar Ya Si Puedo pillarla Ahora si Era esto lo que había que Mierda Mierda What Ah porque estoy Repetando en el otro Gilepollas Eso es Vale Tenemos la llave Vamos para dentro Pero Me intriga Que me hayan dejado pasar En el otro lado Y no me hayan dejado pasar aquí He probado con bombas Y no se Yo se Voy a pillar esta Y la voy a tirar Claro que se puede abrir Eso es Menos mal que no me he ido sin hacerlo Ok Lo del fondo ya es fondo No creo que se pueda romper Vale ¿Cómo vamos a estar? Dos de seis y cinco de quince Ah No ha tardado tanto tiempo Me la puedo pasar entera Aunque creo que Ya estoy molestando un poquito por aquí Pero bueno A ver ¿Cómo abro? Esto es de una patada Y ahora podemos matar al de arriba Que se ha dejado bombas ahí justo Mierda What the fuck La está lanzando ¿Qué cojones? No No Hijo de puta What the fuck Necesito la zanahoria Que me muero Ojo Que se lo bokeo también Ah Esta pantalla es la polla Esta pantalla es la divertida La actual La anterior ha sido un poco Un poco Un poco Ojo A poder dejar de disparar La anterior ha sido un poco Pero esta está divertida Toca pelotas La anterior Así bueno Recargas y tal Eso Dame zanahoria Dame zanahoria Pues lo mato Vale He recuperado vida He recuperado vida Eso es Cojo Que cojo Eso es Ah Se me ha escapado El puto rata ese Dame una patada Ok Y ahora puedo ir abajo Y el gordo sigue Muerto Ok Vale Siguiente fase O siguiente lo que sea Supongo que ahora Ah Va a ser Combate contra vos otra vez Interior del banco No Otra zona completamente nueva Está cerrada por el otro lado Ojo Ojo Importación acme Ya Importación marca Zanahoria de importación marca acme Ya puede estar mala Ojo Me ha dropeado aquí Que la caja fuerte dropea tú Y necesito noventa y nueve Así que Dentro no hay Nada No Que las cajas fuertes dropean Oh Eh Eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Tengo que esperar a que salga Y Meterle un sneak attack De la hostia What? ¿Eso es malo o bueno? Eso es un puto TNT O sea Es dinamita No puedo pasar Por detrás Vale no Hay que matarlo con la tienda Con la tienda aumentada supongo Cójela Cójela No No Va a explotar Y ni siquiera ha abierto la puerta Oh Aquí hay más Y un punto de control Había dicho que iba a llegar solo a un punto de control Pero a todo me la quiero pasar Hola Mierda No me he cambiado la cámara He matado al pavo igualmente Let's go Vale ¿Cuánto queda? Esta debe ser cortita Esta debe ser cortita Vamos a seguir Da igual Vale Checkpoint Vamos a guardar Por si acaso Cojones De puto Aquí Joder Era de R1 Siempre puso Start Mmm 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 Cada vez Son las 12 en punto Gracias Adiós Es que es Corta Seguro Vale Vamos a pillar Siempre puedo volver a guardar ¿No? Vamos a pillar Alguna cosita Vale Esto es Hay que romperlo Vamos a pillar Alguna cosita más Volvemos a guardar aquí Y lo dejamos Vale Más rápido Andar Vamos a pillar Alguna cosita más Para dejarlo avanzado Casi Me explota en la mano Antes el puto TNT Este Hostia Vale He pillado el premio gordo Aquí Y el Hostia He pillado el premio gordo Aquí ¿Qué me queda? Me queda la mitad de los relojes Y menos de la mitad De las zanahorias No me digas que va a caer algo más No Vale Hemos craqueado aquí La La caja fuerte Y podemos Podemos reventar esto Creo No O podemos mover la Bueno Le voy a reventar igualmente Pero podemos mover la estantería Para pasar por ahí ¿Se podría hacer Los jugadores estos? No creo Vale Vamos a mover esto Eso es Ojo Otra puerta de Vale Let's go Vamos a pillar esto A ver si pillamos las 99 pronto Y necesito Dinamita Necesito encontrar dinamita O llevármela desde La otra habitación Si es que Volvió a aparecer De hecho Está cerrado otra vez What? Pero si Debería Bueno Desde dentro Quizá porque no moví del todo Del cosa Ya Vale Vamos a pillar esto Es mucho más camino Debería salir por la otra puerta Pero Vamos a ir Vale Igualmente Me pregunto si puedo Reventar con una Dinamita esto Pero antes Vamos a por la zanahoria Vale No hace falta que esto fuera Para Para reventarle Al principio Quería que había que hacerle Un sneak attack O algo O corralos detrás suyo O algo Pero Atul Solo hay que Darle dos días al bicho Vale 9 de 15 Es cortita esta Ok Solo tenemos que hacer Todo el rato Esto otra vez Y ya que estoy Me acerco a las 99 Desde aquí ¿Se puede abrir? Si Vale Desde aquí puedo pillar El El este Que está más cerca Me abre la puerta O tengo que Mierda Como le dé al TNT No Como me dé Me activa El TNT Supongo Aquí es como jugar El escondite inglés Supongo Me voy a esperar Otro ciclo Para que no me piden Bragas Es como jugar El escondite inglés Esto Caer desde más lejos Es exactamente igual Igual Había TNT Ahí dentro Ahí está Ahí tenemos 10 Había TNT O sea No hace falta A Ir desde Tan lejos Ok Salud Lo pone ahí Exit Esa es la salida La puerta está cerrada Con llave Necesitas una llave Supongo que es la de La del La del compañero Y aquí Tiene que haber TNT No Pero aquí sí ¿Me da tiempo? No No me da tiempo Pero igual va a explotar Ya No hace falta que esté fuera Ojo ¿What? Antes de morir Me ha empezado a disparar El hijo de puta No sé si se ha glitcheado O O Este era especial O algo Vale Hemos dado la vuelta Completa Y todavía no tengo la llave Igual tengo que salir Por alguna de estas puertas O algo Porque además Daba todo lo cáncer Si no han dropeado Ah no Esto es una puta ventana F Había una puerta grande Igual La reviento Con TNT O algo O igual hay un Puto pasadice secreto Aquí Let's go Ojo Ojo ¿Va a romper el mismo La caja? No problema No pasa Se me deja Vale Está intentando Abrir la caja Si yo Me cuelo Me va a pillar No Toma Muere Ha llevado una puta Tommy Gun El compañero Vale Esto lo tengo El crackear aquí Bien fuerte Con un tente Está clarísimo El primero que he visto Vamos para dentro No me voy Ni a salir de la habitación Para ver como arrepienta eso Y ahí está la llave Y con la llave puedo ir A la puta puerta Que bien dice Ok Vamos a guardar Por si acaso Pero vamos Que ahora Siempre me equivoco De puto botón Habrá un punto de control Más adelante Realmente O no No sé ¿Qué pasa Cornea? Muy buenas Tío Es un juegazo Es la primera vez Que lo juego Pero por lo visto Todo el mundo Aquí lo conoce Menos yo Yo no lo conocía No sabía que existía Y justo vienes Al final del stream Pero De hecho Al final del stream Había dicho Venga la última misión No sé qué Voy a verla un poco Al principio Al final me la estoy Haciendo entera Así que Como me dé el venazo Me hago otra No Pero esta Esta sí que es la última Ya Esta sí que es la última Yo no lo conocía Parece que soy la única Persona que no lo conocía Y está divertido Actual No tenía muchas esperanzas Porque A un plataformas de PS1 En plan En 3D Y demás Conozco Pocos Que me hayan Realmente gustado Pero esto está divertido Está bastante divertido Eso sí La cámara es bullshit De cojones Pero bueno Hay que tener en cuenta Que son los primeros juegos Que estaban en 3D De este tipo Y demás Así que A esos cerros Se le perdonan Por contexto Vale Tenemos el cuarto reloj Y esto ha activado Sí O sea Coger el reloj O sea Necesito Cierra esa puerta ¿No? Sí Necesito poner algo encima Tenemos 4, 6 Y 11, 15 O sea que la misión esta Es cortita Es bastante corta A ver ¿Qué pasa Carnage? Muy buenas tío Me gusta el juego del coyote Para PS1 Me lo han dicho también antes Me lo han dicho antes Y debería probarlo Porque Si está divertido Tendría que Probar todo ese más Me lo ha dicho El mister que ha sido Que decía Loco la infancia No sé qué Y justo me ha dicho Lo mismo que tú además Me lo ha dicho Justo después Ese Oro de mi O sea Un lingatazo De 24 kilates de oro Pero Lo que nos interesa A nosotros Son las zanahorias Vamos a dejar esto Por aquí Vale Y eso se queda abierto Pero hay varias cámaras Supongo que luego necesito Otra Otro lingote Para El pilar del otro lado Oh Y podemos Espera Puedo hacer un sneak attack Ahí Puedo colarme en la otra Vamos a Comprobarlo No Espera Estoy volviendo Ah no Esto es para volver Vale Nada Nada Eso es por donde viene Entonces Si subo por aquí Y No dejo que me vea El pavo ese Que está durmiendo De hecho Supongo que si salto Al reloj suelta Suena una alarma O algo Mierda Lo arrepiento No No Mátalo 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 Ahí está Muerto Dame la llave Dame la llave Dame la llave ¿Loco? O sea La llave La llave Lo tengo que matar Para que me dé la llave Ahí está ¿Quieres saltar? Me está equivocando el botón Vale Tenemos la llave Pero El martillo Debería servir Para Supongo que para bajar esto Porque ahora La alarma Lo hemos despertado Pero bueno Tengo la llave Así que Podemos Poner la llave aquí Y salir cagando Ostias Ahora El petróleo Es lo que vale ahora De hecho El petróleo En cuanto Yo que sé Si Elon Musk Se pone tonto Con 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 sus movidas Igual Desaca ahí la fusión En frío Y a la mierda El petróleo Pero si Está carísimo Se supone el barril Ahora No, no entiendo Esas cosas Así que estoy hablando Por hablar Así que Mi puta idea No es como si Invirtes en cripto En cosas Y dijera Oh si Los mercados Japoneses Ahora están No tengo Mi puta idea Pero si Me parece que el petróleo Dentro de poco Aparte de que es un Oh Aparte de que es un recurso finito O sea Se acabará algún día Oh No sé Necesitamos Una llave Por aquí O sea que el martillo Si que era para darle el guarda Podemos destruir esto Con una patada O algo No puedo dar una patada Aérea Igual puedo destruirlo Con el martillo Desde aquí Pero es demasiado Mierda Me han trincao Tú Me han trincao Loco Esto es para romper Oh no Se cierra el Aunque tenga la llave puesta Se cierra el cosa Primero voy a desmayar Este Hola Eh Hola Son tres golpes Vale Entonces ahora Debería estar abierto Porque está la llave Puesta Llego por si puedo romper Con esto El 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 cosa Pero no Vale Habría que darle un giro A la llave Vamos a confiar Muy fuerte En el que El gordo este No nos va a ver Porque pasa De matarlo otra vez Y No me digas que no funciona con esto No No funciona con esto No funciona con esto Eh Igual un poco tarde Nada Tengo que salir por fuera ¿No? Igual Yo creía que había que hacer Alguna cosita más Su puta madre Que me va a caer algo Si me pongo aquí Si Ok Bueno Yo que se Lo he triqueteado Por si acaso Ah Sé que por la derecha Había cositas Y las voy a pillar Andrés Porque había un montón De zanahorias Al final me la paso entera Había un montón De zanahorias por aquí Y una zanahoria Dorada Y una plataforma En la que Se podrá subir Tenemos 12 de 15 Y me falta un reloj Solo ¿Falta un reloj? Digo yo que El reloj que falta Y algunas de las zanahorias Que faltan Me la va a tirar el boss Porque todavía queda Un compañero del otro Así que sí Hay que subir a la plataforma ¿Nos vamos a colar Por arriba? ¿O algo? Oh no Espérate WTF Este era el El de antes Se ha vuelto a A despertar O sea Que actualmente necesitamos La llave Antes A ver si es que Hubiera algún Alguna zanahoria O algo F Vale Son 3 Ahí estamos Vale Ahora No está La luz Así que Podemos hacer esto Pero se activa El Cosa Y podemos sacar El lingote De este lado Hacia el otro lado Entonces Con este lingote Lo ponemos ahí A ver Que el guarda Me va a disparar Ahora Muy bien El guarda Atravesando eso Vale Hay que meterlo Fuck ¿Para qué me estoy malstando? Más que nada Fuck Ah Necesito ¿Qué necesito? Vale He muerto Ah Necesito llevarme El lingote aquí Creo que necesito Bajar el lingote A ver No estoy Vale No Espera Ahora puedo Podría sacar El lingote Por fuera Porque no se abre La otra puerta La otra puerta Se abre desde el otro lado Ah Pero necesito La otra llave Nada Igual Voy a ver Que había por aquí Fuera En la plataforma Esa A ver si puedo acceder Primero A ver si puedo acceder Primero Esta era la Que estaba El muro Tapillado Tengo que romper Eso Para obtener La llave Actual Igual Podía subir Desde aquí Sin hacer Mierdas Y desde aquí Hacer un No Se revienta La puta cabeza Vale ¿Y cómo rompo Esto tío? Espera Estos son Cajafuertas Ah Y están Ya rotas Ok Vamos a mirar La cosa que O sea Vamos a matar Al pavo Me va a matar Buenas físicas No me parece Que le pueda Matar A Ojo Y vengo desde aquí Su puta madre Vengo desde aquí Bueno mira El final de la misión Lo hemos dejado calentito De cojones El final de la misión Lo hacemos en el próximo stream Cierra zanahoria Normal Vale Todo esto está hecho Todo está hecho Así que no tengo que Repetirlo Aún así Si cargas Y demás Para lo de las 99 zanahorias Te vuelven a salir Las zanahorias Así que sería como A un formidito De zanahorias De puta madre No voy a coger Muchas más Tampoco Porque Vamos a ir por aquí Que debería tener La llave Había una llave O algo así No se subía por aquí Si todo esto está hecho Debería haber Una puerta abierta Debería haber Una puerta abierta Y creo que era La anterior Aquí Exit Ahora por qué La puerta está cerrada Con llave Necesitas una llave O sea Tengo que pillar otra vez La llave O tengo No lo sé Tengo que pillar La llave otra vez Que es raro Porque esto Estaba hecho No me podía tapar Ahí Qué raro Porque esto Estaba hecho ¿Cómo pillé La llave Yo el otro día? ¿Estaba aquí detrás? No me acuerdo Ya No, esto era Para abrir Otra de las ¿Aquí detrás había Algo? No No me acuerdo Cómo pillé La llave De esta puerta Tengo que pasar Con sigilo Supongo La otra vez Lo hice con sigilo ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aquí Con sigilo Pero necesito Esto era el que tenía La llave Patada en el culo Sopla Pellas Ataba Por culo Y aquí Debería estar La llave Ah, bueno Vale Con un TNT Supongo Con Con dinamita Marca Acme ¿Dónde está la Puta? Aquí Dinamita Marca Acme Especial 12 horas del conejo ¿Qué pasa, rataba? Pues vamos a tener En principio Tres horas del conejo Y luego Tres horas del Valky Así que Let's go Serie principal Y serie De la lista Aquí no debería Hacerme daño ¿Eso es? Vale O sea que Si guardamos En el Coso Tengo que repetir Actualmente Desde Desde el Checkpoint Pero Haciendo Digamos La mecánica Principal Para avanzar Que era lo de Pillar la llave Porque las zanahorias Están pilladas Así que También tengo que repetir Todo lo de arriba Que era Ir pillando llaves Para A ver Vamos a Abrir aquí ¿Se puede? Tengo la llave Eso es Ir pillando Llaves Para ir abriendo Las Las distintas cámaras Y demás Así que Voy a tener que repetir Un poco de Cosa Aquí había guardas Vale Y con El oro De 24 Quilatas Teníamos que ponerlo Aquí Para A ver Para Dejar Esto pulsado Vale Si tengo que repetir Todo esto ¿Cómo Cambiaba De cámara No se podía cambiar La cámara Recta Ahí está Con el Con el triángulo Primera persona Recuerdo que me quedé Atascado Porque Me faltaba Una llave O algo así Y no la encontraba Así que digo Mira Llevo aquí No se cuantas Mil horas De string No se cuantas Lleva ese día Llevo para el próximo día Hay que meterle Tres hostias Así que En cuanto se levanta Podemos espamear El clomar Por culo Casi me da ahí Hijo de puta Pilla llave Ahora bien No se si Puedo guardarme Alguna llave Porque había una forma De salir al exterior Y demás Y el martillo ese Nunca llegué a usarlo Tampoco Ojo Se ha levantado Ah Vale Nunca supe Cómo abrir Esto de aquí Y yo creo que Debería ser con el martillo Pero nunca llegué A poder romperlo Y es por eso Que no pude Avanzar Porque Es por eso Que no pude avanzar Porque No sabía cómo Pillar esa llave Para continuar Y no se puede Igual puedo romper esto No se puede O sea No llego ahí Para Para darle con el martillo Que yo supongo Que el martillo Es para eso Así que Que puta Cosa tengo que hacer Bueno Aparte de pillar esto Debería haber otra llave En algún sitio No me acuerdo La puerta está cerrada Con llave Por aquí No puedo pasar Y Ah Ah vale Era solo eso What Yo pensé que había que hacer Algo más Ah Vale Pero el otro día No pude conseguir Igualmente esa llave Y me faltó por investigar Esto de aquí Que no creo que Y matar a este también Este Debe tener la llave Vale Vamos a cansarle Su puta madre Igual le puedo dar En el culo Se gira demasiado rápido Vamos a cansarle Debería en algún momento Eso es No No te caigas Payaso Vale Dime que tienes una llave Porque si no Esto no lo hice el otro día O sea Que había que pegarle a este Para que me bajara el ascensor Esto no lo llegué a hacer El otro día Sube con uno Y me baja el otro Vale Yo el otro día Atravesé un montón de salas más Pero Actualmente no bajé el ascensor Así que Vamos a ir por ahí Se ve todo bien Creo que sí Y el gato se asoba otra vez Ah Ok Vale Yo puedo seguir pasando por aquí Y demás De hecho Ese tiene una llave Mierda Pero Quería primero Ver lo del ascensor Porque lo del ascensor Va a ser para De hecho He dado una vuelta completa Y ya no está el puto ascensor No, sí Está por aquí Ah Tenía que ir solo hacia atrás Entonces Yo si voy aquí Subo arriba del todo Y seguro que Desde ahí puedo pillar La llave del cristal Atrapa ese conejo Maxi No, espera No, vos ¿Qué dices? Ah, pero no he hecho Esta vez el resto de puertas Como el otro día Vale, tenemos al O sea No puedo girar la cámara Hacia Ojo Tenemos que matar Esta vez al compañero O a los dos Este Vale, si me acerco Al otro pavo Me da con la Tommy Voy a esperar a que se canse El tonto este Ahí está Patado en el culo Sopla pollas Y ahora Como le doy al otro No parece que así ¿Se puede hacer algo con Con el coso? O tengo que darle al maxi Para luego darle al Al colega Eso, lo apoya Estoy aquí Tengo que hacer algo con el Bueno, no Vamos a pegarle al Tonto este Ah, aquí Salen zanahorias Para ir curándome De vez en cuando Vale, supongo que Simplemente hay que pegar Este por la espalda Y ya está Ok, cada ciclo es Pegar al Maxi ese Y luego pegar al Al canejo Ojo No ¿Qué dices? Su puta madre Cómo dispara a la Tommy Sopla pollas Vale En cuanto Le dice que se despierta Se queda Quieto En plan Dando saltitos Ahí es cuando hay que pegarle Ojo Easy peasy Ya, ya tenemos Cómo se hace el boss Vale Patado en el culo Y zanahoria Para mí Voy a farmear zanahorias Porque solo pille 99 Ah, y eso Lo del viento Te impide Te impide coger la zanahoria Solo pille 99 zanahorias Una vez Y si lo puedo completar Lo más al 100% posible Estaría guapo A ver Sopla pollas No Dios Vale, he ido mal de tiempo ahí No se pille zanahorias Ah, quizá No necesito Tanto la zanahoria F Recojo las Sopla pollas Eh, eh, eh No, a tu cumpi No, 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 no Fuck Ahí ya está, ¿no? Pero entonces no tenía que hacer Ah, segunda fase Ah, no, vale Ah, yo guardé Creo Después de hacer Todo lo de la azotea Entonces todas las bananas Bueno, bananas Todas las zanahorias Doradas Se me Quedarían guardadas ¿No? O sea, que puedo ir Directamente al boss Y ahí se nos abre Otra misión Dentro de esta Ah, podíamos ir Directamente al boss Pero Ah, también podíamos Ah Seguir investigando Un poco por ahí Por lo de las llaves Y demás El resto de las cámaras Para pillar Lo que nos faltaba Ah No sabía abrir Lo de la llave Que estaba Ah En la Urna esta de cristal Así que quizá Igual necesito una habilidad Para más adelante O algo así El caso es que tenemos 6 de 6 despertadores Y 13 de 15 zanahorias Supongo que Ah, con la llave Que me faltaba De Del coso ese Y vamos a poder pillar Las dos que me faltaban O no, algo así Ah ¿Puedo hacer desde aquí? Porque me salen 6 despertadores 15 zanahorias Pero está ahí arriba Ah, bueno, sí Vale Estoy gilipollas Se me olvidan las mecánicas Del juego Vale, pues Recuerdo que en el Stream anterior Abrimos una La tercera Nueva zona Pero Tenemos otra misión aquí Así que vamos a pillar Todos los despertadores De esta misión primero Vamos a ver Que aparte La anterior ha sido cortita De De este mundo Digamos Y estaba divertida Así que vamos a ver Dime que hay una especie De carrera en coche O algo así Sería guapo Tremendo nivel Se viene Ojo ¿Es de Gamecube? No, es de Play 1 Muy buena el tipo Es de Play 1 Ojo ¿Qué mierda de evento Del de ayer? Al menos Tix of Arise En la réplica Ganaron sus categorías Exactamente Pero Elite X2 Que es el que se llevó El goti No lo he probado Ah Sigue 5 objetos Como este Para obtener Un símbolo reloj 5 dinamitas Marca Acme Ah No lo he probado Pero Es la primera vez En la historia Por lo visto Que un juego indie Se lleva el goti No lo veo mal Pero Ah Tengo que probar El juego Para ver si de verdad Lo merece Porque Ah ¿Cuál es el que se llevó 3 o 4 premios También Que es como Trongazo El Ah ¿Cómo se llama? El Deathloop Ese Ah No sé Eh Para tanto No lo he probado tampoco Pero para tanto Es como para eso He llevado Como 3 premios O algo así Yo lo estuve viendo Del Gino Y decía Bueno Se estaba partiendo La polla directamente Porque para él Era un tongazo No lo he jugado Así que no voy a opinar Sobre eso Pero No apareció tampoco Para tanto Lo poco que he visto De ese juego Así que bueno Yo que sé Ojo Dentro de la caja Había un reloj Ya directamente Ok Dentro de la caja Directamente un reloj Le voy a dar patadas A todo por si acaso Porque ya me iba a dejar uno Ahora ¿Le puedo Hostiar la araña? No Oh sí Ahora debería Pisarla Igual tiene Otro reloj Yo ya Ni puta idea No Tiene zanahoria Ok Ya tenemos el primer reloj Son 6 Por lo que ha dicho Garrick Se viene a tremendo nivel Así que A saber What the fuck Me acabo de acordar Con esto de un clip De yo Por primera vez jugando A Resident Evil Remake 2 Me estaba persiguiendo El Mr.Tase Y me rompe el suelo Por debajo de la biblioteca Que digo Se ha roto Y yo ahí En plan Me estoy acordando Muy fuertemente De De Oh Dinamita Let's go Vale Necesito 5 Para pillar un reloj Ahí va Una Para pillar la zanahoria Que aparte me han quitado vida Y de puta madre Sus muertos No me había olvidado eso O sea Que me van a estar jodiendo El suelo todo el rato Y supongo que si Supongo que subo 5 pisos Me convendría no caerme 5 What Soy gilipollas Mazo A ver Lo voy a tener que hacer despacio Eso es No te rompe Estaba claris Eso ha sido Físicas de mierda A mi no me jodas Yo estaba pisando tierra firme Si bueno Yo y las plataformas F Yo que se Eso juega es goti De chunas un indie No es de A Pues a mi Me dijeron que era un indie Lo dijo El propio Gino Y entiendo que Gino Entiende más que yo Sobre estas cosas Así que no se Ah Es de EA Pues dijo que era indie Ni puta idea Ok Se supone que yo había derrotado Al sopropollas este O sea que son todos iguales Tú Hijo de puta Vale Le dejamos que se vaya Porque No me jodas Cobrón Digo Le dejamos que se vaya Porque quiero investigar Cosa Número uno Vamos a ver Ah 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 De Gamecube No se que Torio Primer piso Ah Vale Como esto va a ser un área Grande Actual Vamos a ir por donde El gordo Y voy a ver Que cojones Con su mierda Voy a ver Que cojones Con su mierda Porque tiene pinta De que este Me va a tirar un reloj Segundo piso Espera Por aquí Tercer piso Y esto Son ladrillos ¿Y puedo tirarse Al salar a alguien? Si Pero no he hecho una mierda A saber Vamos a seguir subiendo O sea Que puedo ir directamente Al boss Porque esto va a ser El boss Saltándome Toda la misión Ok Ah Vale Pero quiero saber Que hay por Ojo Bandera Sopla Podrías tirando bombas Vale Vamos a ver Y esto se Caerá en las plataformas Digo yo O sea Que he ido directamente Al boss Saltándome Toda la puta misión Cojonudo Tengo que repetir La misión ahora Porque no me voy a dejar Todos los relojes Que pudiera ver Tengo que pillar Las banderas Porque este Pau nos está cansando Fuck Ah Ok Lo de los cambios De cámara Me cago en su puta madre Que casi me tira Al vacío otra vez Tus muertos Nada Tenemos que coger bombas Lo único que antes No se quedaban Las bombas ¿Se la come? ¿Se la come? Ah Se la queda en la mano Vale Entonces tengo que esperar A que esté a punto de Explotar Toma esto Y jugamos a la patata caliente Ahí me dropea una Hay que jugar La patata caliente Con el pavo este ¿Qué ha cajado La puta bomba? Toma esto Me la va a devolver Me la va a devolver Cuando esté a punto De explotar Vale Ya se como va Me he ido directamente Al putisimo boss ¿Qué cojones? ¿Loco? A ver Dropea esto Mira que estoy a punto De explotar No ha sido Esa debía haber sido Doble damage No me jodas Digo Me lo tanqueo Y le meto a la hostia Sus muertos Con la puta cámara De mierda Debería poder fijarla O algo Para que solo se Es que se mueve automáticamente Y me está Reventando La puta cámara Vale Esa bomba Va a ser que no Se mueve automáticamente Dependiendo de donde estás Y es una Movida Tírame una Tírame una Pero no voy Tu puta madre Tus muertos Vale Eso si que ha contado Como doble damage Le queda un toque La verdad es que Me he saltado Toda puta misión Ahora Ahora salgo Y la repito Ven aquí Ven aquí No Pero Bueno Si me quedo aquí Hasta que vaya a reventar El pavo se pira El pavo no es gilipollas Del todo Si va a reventar El pavo se pira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Te voy a dar por culo Dropea 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 No Tira la bomba A la mierda Soy malísimo Su puta madre Que me está costando El boss Aquí media hora Su puta madre Que me está Me caigo Que me está costando Aquí el boss Media hora La puta cámara Es horrible Macho Esa plata No está en base Eso Para A mí me jodas Dropea Dropeo Ah ¿Hola? Esa plataforma Está demasiado Separada Dropea Bomba Ahí está Let's go Vale Hemos pillado Los relojes Del boss Final Hemos pillado Las cositas Del final Antes que O sea Saltándonos Toda la misión Entera Van dos relojes Nos quedan cuatro Y nos quedan como Trece zanahorias Doladas Así que voy a Volver a entrar En el menú O sea En el nivel Porque Me lo he dejado Todo Y creo que Desde antes No podía Volver a bajar De hecho Una cosa Lo que carga Seguro que ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Voy a pillar Agua Bueno Si me hubieran matado Supongo que saldría con Triple zanahoria Otra vez Ok Hemos pillado El reloj de abajo Que estaba la maceta Vamos a No Esa es la En la caja Miau ¿Tú qué quieres? Cabrón Siempre acabas Trim te pones Creía que me habían dado Ya Pues aún está Duérmete Miau Si le hago Cosa va a ser peor Ah Ok Tengo que ir A Tengo que volver a pillar El TNT O sea Tengo que pillar las cinco Si Pillo una en un nivel Y me piro Como que no cuenta Ahí va a caer la araña Esto se rompía Eso es Esto se rompía De hecho se ve Que se rompe Pero La otra vez no estuve atento Y Me comí Todas Gato cabrón Cállate Ok Tengo que llegar Y el pavo este vuelve a estar Aunque me lo haya cargado Varias veces Si bueno Vale Entonces Piso número uno Que no lo investigué Son cuatro pisos Y me fui directamente Al bus Piso número uno Tendría que estar aquí Los cuatro relojes Ah Que me faltan Estos pisos De hecho Ahí tenemos zanahoria Pero ahí no llego Ni de puta coña ¿Y qué es lo que hay encima de...? Es una araña ¿no? No es un yunque No es una caja fuerte Vale Y hay un TNT Arriba ahí Ahí dinamita Esas plataformas Se van a romper Por delante tengo Una puta bañera Con zanahorias Ok Dos zanahorias doradas Checkpoint Y coso marca Acme Y cama Ah Yo no votaría por mí mismo Como que Lo voy a hacer a la primera Pero Se ha intentado Vale Ah Esto está como roto En plan Ojo Vale ¿Y cómo subo yo ahí? Con un salto Va a ser que no Y a la farola No llego a engancharme Tampoco con un salto Desde arriba Supongo Desde el piso 2 Podré saltar Hacia ahí O algo Vale Esta no se rompe Me voy a caer Su puta madre ¿Y ahora qué es? Desde arriba Desde aquí Es como si no hubiera Segundo piso Espero que sea porque No ha cargado Que tenía un huevo De popping En el juego O porque Para que En plan Por la cámara Que está hecha así A posta What? Ojo Ok Vale Yo creía que iba a ser Como alguna especie De mecánica Como se pulsaba Digo igual Va a ser un super salto Había que pulsar Dos veces Y tirar el rock Ok Checkpoint Cojonudo Ahora supongo Que rebotando la cama Pillamos esa Y Super salto Era esto Y yo no tengo El super salto Lo siento amigo No puedes dar un super salto Pues me cago en su puta madre Porque he vuelto aquí A completar el nivel Y resulta que No voy a poder Completar el nivel Son dos zanahorias Lo que hay ahí arriba O sea No puedo completar El nivel al 100% O sea Que me voy a caer En algún sitio Gato Te callas Cabrón Estoy ocupado Lo he visto Y cada vez que lo miro Se piensa que le voy a hacer caso Y alguno me dirá Pero hazle caso No sé qué Pero es que si le hago caso Es peor Porque quiere Más Luego Vamos a pillar La cama elástica Vamos a la cama elástica La Joder con la puta Mía de perspectiva Gato Ya Cabrón Otro supersalto Pero llego a esto Sin darlo No puedes dar un supersalto ¿Será que tengo que supersaltar Desde aquí Para O que hay otra arriba? Y para el TNT marca Acme Tampoco Voy a llegar Sin el supersalto Fuck Vas a guardar Por si acaso Y voy a ir al segundo Al tercer Y al cuarto piso Si no tengo mecánicas todavía Para acceder a todo Gato Ya Cabrón Si no tengo mecánica O sea No tengo las cosas necesarias Para acceder a todo Tendré que volver Más adelante Hola conejo Gato cabrón Tendré que guardar tu posición Por eso yo no te dejo nunca entrar Ahora es peor O sea No lo tengo que haber hecho caso Vas a tener que revisitar Eso parece Eso parece Adiós Ya me parecía raro Que en todos los niveles Se pudiera conseguir Todo a la primera Estos Este tipo de juegos En plan Banjo Donkey Kong Y por lo visto este Suelen ser de Te ponen el caramelito delante En plan Necesitas el Yo que se El cañón de banana Para acceder a esta banana dorada En el Donkey O necesitas a Didi Con su A Coco Jetpack Para llegar A una zona Súper elevada Que no puedes llegar Sin el Coco Jetpack De Didi O El siguiente Jiggle No se por qué intenta saltar El siguiente Jiggle Está en una zona Para que necesita Volar con Kazui O algo así Entonces aquí necesitamos El super salto No se si yo dije Que tiene la moto arrancada Está en microdome Hasta los ojos Al ser sordo También raro Como diez veces Más alto Que cualquier gato Entonces se le oye un huevo Necesito salir de aquí Pero por dónde salía de aquí Bueno necesito ir al segundo piso Tengo que esperar un pasito Y luego saltar Porque si no me caigo al puto vacío Porque no me da tiempo Desde el borde Ahí espera un Paso Y Salto Fuck Vale Desde aquí Podía salir al coso Creo No desde el otro lado Porque quiero ir al segundo piso Aquí ya no podemos hacer nada más Vale ese Hay que esperar un pasito solo Fuck Tu puta Me da igual Aquí Eso es Está como cortado En plan Que no se ve el techo No se ve en algunas paredes Pero está hecho a posta Está bien Ahí te quedas ¿Eh? Nacer así con la pata En plan Nada penita en hacer la cosa Pero es lo que hay Si no Si por él fuera Estaría todo el puto día Por eso Por eso lo tengo que ignorar A ratos Bastante caso lo he dado El cabrón Que no deja dormir El hijo puta Vale Segundo piso Me faltaban Cuatro relojes Y aquí no pillé ninguno En el primer piso Creo Voy a echarle un ojo ahora No Debe pillar uno Porque tengo tres Así que Me quedan Tira relojes Uno de ellos es Con los cinco Las cinco dinámicas Marca ACME O sea que solo puedo pillar Actual y dos más Porque ya hay Una Fuck Hay una dinámica Que para la que necesito El super salto Así que No me voy a centrar En pillar las El reloj de las dinámicas Vamos a intentar pillar Los otros dos En cuanto pille los otros dos Ah Desde aquí no llego ¿No? No, ni de coña En cuanto pille los otros dos Relojes Podremos salir de la misión Yo creo Porque estará hecho Todo lo que puedo Super salto Tal vez No Piano ¿O qué? Lo siento No puedes oír la música Sé que la estoy oyendo Supongo que vamos a romper esto Pero sé que no voy a poder romper el resto Ah Aquí hay suelo ¿No? No En la puta perspectiva Y vuelvo desde ¿What? Vuelvo desde el primer piso No me jodas Vuelvo desde el primer piso Si me caigo O sea que tengo que hacer Todo esto de perfecto ¿O me dan por culo? Odio a este puto nivel Ahora mismo Fuck Ah Eh Odio a este puto nivel No me jodas Me estoy asomando Estoy gilipollas Me estoy asomando yo Por encima del sofá Me pasan todos los juegos En el Formula 1 98 O algo así Ya Nintendo 64 Tremendo juego de carreras O sea Supongo que ya los actuales Son todos De tener tu volantito Y tus pedales y demás Yo el Formula 1 98 Que me mando la Nintendo 64 Algún día lo jugaré En stream Me hacía carreras A vueltas reales A 67 vueltas 50 vueltas Dependiendo de Del circuito Estaba en Silverstone Estaba Albert Park Que ya no está Ese circuito En la F1 Lo quitaron hace Un par de años Creo Ah Vaya juegazo Estaba Fisiquela en Jordan Ralph Sumagela en Jordan Estaba Yarno Trulli Estaba Yo que sé Había un huevo De los antiguos Estaba Massa Estaba Massa en McLaren creo No me acuerdo Vale El piso 2 Ah No sé si llegué a completarlo O es Había un reloj Pero no llegué a pillarlo Creo Me caí por aquí dentro Ok Banana Digo Zanahoria Su puta madre Todavía tengo que ponerle alerta De Oh Banana Del Donkey Kong Que está tan guapa Cuando se lo vi jugar ¿Ale cómo? Es en plan Estuve buscando el sonido Y no lo encontré Que es una putada Digo No me digas que voy a tener que esperar Que va a estar girando Y eso además se va a caer O algo Pero no Voy a necesitar Creo que para pillar la El reloj de este piso Necesitaría también Super salto O necesito acceder Desde fuera A ese coso Pero es que no puedo llegar De ninguna forma A no ser que Desde aquí se pueda Y creo que desde aquí Estaba el camino Cortado Porque de un salto No voy a llegar La música No puedo Y desde aquí No había nada Ah Vale En el piso 2 No puedo hacer nada más No tengo el poder este De escuchar la música Y si salto desde aquí Ni de puta coña Voy a llegar Voy a empezar Desde el piso 1 Ya O sea Ni de puta coña Ah Eh Actory Empiezo desde De puta madre Pues esto Ahora ha sido Más rápido Creo que lo que he hecho Es a salirme Del nivel Completamente No Vale Pues vamos al piso 3 Igual no podía hacer Prácticamente nada más Y me fui al boss Directamente Pero Hay ladrillos aquí Yo voy a pillar Los ladrillos Igual no podía hacer Mucho mucho más He pillado una zanahoria O sea Si Zanahoria Pero no he hecho Gran cosa Ah Puedo subirme encima Y Petar esto Supongo que sea Pilo 2 Si De todas formas Los Las dinamitas Marca No puedo llegar A una de ellas Así que no debería Hacerlas ahora mismo No debería hacerlas Porque Son 5 Para que me tienen el reloj Ah Ojo ¿Puedo salir por ahí? Vale Ahí está El otro reloj Que me falta Son Un reloj por las 5 dinamitas Que no puedo pillarlas Un reloj al que no puedo llegar En el piso 2 Y este reloj Al que no puedo llegar En el piso 3 Así que Actual He venido a este nivel Sin Todo lo necesario Para poder pillar las cositas Vamos a Mierda Fuck Como el coyote Cuando cae el entarde Ah Vamos a ir al piso 4 Ah Solo por si puedo pillar Alguna zanahoria Pero vamos Que no puedo hacer Una puta mierda En este nivel No Y el piso 4 Era el combate Contra el boss Ah ¿Podré salir sin pelear Contra el boss? O sea Tengo que volver aquí Más adelante Solo podía pillar Algunas cositas No y de hecho Tengo que volver a hacer El boss What? Debería poder salir Fácil Porque no quiero repetir esto Vaya Me he comido bomba Y caída a la vez No quiero tener que repetir El boss Fuck Y no se guarda Al salir Creo Tu puta madre Ah Vale Pues nada Vamos a derrotar Otra vez al boss Al final He vuelto aquí Para nada Porque Ni tengo super salto Ni tengo super salto Ni tengo Ah Yo que se Oídos Para escuchar la música Vale Eso ha sido Double Dommage Ok Supongo Vale Pues nada Le vamos a pegar Dos hostias No creo que tarde Tampoco Demasiado Y voy a tanquear El daño Si cada vez que le pego Metir a zanahoria Le puedo tanquear El daño Easy Última No Te pongas a comer Cabralazo Let's go Vale Bastante más rápido ¿No? Y ahora Si que podemos salir Del nivel O sea Que cada vez que Me salte O sea Vaya el nivel Para salir de él Voy a tener que Derrotar al boss Por eso Debería investigar 100% Todo el nivel Antes de De volver a tener que repetir Eso y demás Y se me había olvidado Que al salir del nivel Si que me habíamos guardado Pero bueno Hemos pillado creo que Unas cuantas zanahorias Yo tengo mi silla y volante Fue mi auto regalo De Flav Brady Mexicano Yo hace tiempo Bueno Nunca he tenido Volante y demás Pero mi hermano Si Entonces de vez en cuando Me he echado alguna carrería Pero estoy hablando De hace Era un volante Logitech No me acuerdo El modelo De hace Yo no tenía Carnal de conducir O sea que hace más de 6 años Sí 6 años Y vivía con mi hermano O sea que Yo tendría igual 18, 19, 20 años Uno de los primeros volantes Logitech Que habría salido 150 zanahorias Ok Ah Y está guapo Y más Yo no sabía conducir Por aquella época Así que era un puto paquete De hecho Fui a hacer karting Antes de sacarme El canal de conducir Y me estaban doblando Tanto que Me pararon en el coche Porque por lo visto Era demasiado alto Para el kart Que yo soy bajito Pero bueno Y estaba sin querer Pisando el freno O eso se creían Porque me pararon Me alejaron la distancia De los pedales Y demás Y luego seguía yendo Lento Pero bueno Yo que sé Me estoy acordando De cosas acerca De conducción Solo por eso Me gustaría Algún día Pero es que es carísimo Tener volante Tener pedales Y demás Pero es que son carísimos Y poder jugar A juegos de conducción En plan bien En plan guay Porque está guapo Vale Teníamos la edad De piedra abierta Teníamos El siglo De los piratas Y teníamos Los años 30 Para acceder A la siguiente misión Necesitamos 40 relojes 120 Y 30 Y yo tengo 26 Creo Ahora mismo Así que vamos a mirar Si en la edad De piedra Habría alguna Alguna misión más Y luego miraremos En la era de los piratas Porque Juraría que hemos abierto Por aquí Algunas misiones Temporada de conejo O del pato Despertador 0 de 1 Zanahorias de oro 0 de 0 O sea que esto va a ser Un boss Supongo Un minijuego Despertador Así que lo vamos a pillar Soy malísimo Yo no he terminado En tutorial De gran turismo Ok Yo sería Pero tienes el cambio De conducir Por lo que me dijiste Tenías coche Así que Si que deberías tener Sería más fácil Si actualizas Conducir un coche real Cuando Oh ¿Cómo se llama el pato este? No me acuerdo ¿Qué cojones? Es una carrera Ah Hay que girar Todos los emblemas O algo ¿Cómo se llama el pato este? No me acuerdo Solo me acuerdo El pato Donald Y este no es el pato Donald No he tenido infancia Aunque al Al bicho este Lo recuerdo Esto está girado De mi Cara En plan Lo está girando A mi favor Los está girando A mi favor ¿Tengo que pegarlo? Si tengo que pegarlo Si ¿Cómo se llama el pato este? No me acuerdo ¿Los tengo que girar De su lado ¿O qué? Vamos a probar He ganado yo Ah no Vale Si ya entiendo Es temporada de conejo ¿No? Es temporada de conejo Es temporada de conejo Si Tengo que abrir la puerta al gato Claro No tenía sentido Has perdido Sí Vale Ya sé No tenía Digo Si esto es Para girar La movida Ahora tengo el gato Digo Si es para girar La movida Será Yo que sé Si es mi cara Será bueno Pero no Ahí entraba en juego Lo del título ¿Es temporada de conejo O del pato? ¿Gato fuera? Es temporada De gato A veces soy bastante retrasado mental La mayoría del tiempo que estoy en stream Probablemente Las excusitas O sea que Giramos los hartenes Con la cara del contrario Para que sea la temporada del pato Y se lo carguen a él ¿Ok? Wabbit Or Dark season ¿El pato? ¿Era el pato Lucas? ¿Era el pato Lucas? Hostias Su puta What the fuck Se me ha olvidado El puto Voy a comprar La set o cosa Pero mejor Descargaré Al Gran Turismo 7 A mi me gustaría Un Un juego De Así que antes le ayudé Girando Sus cosas Me gustaría Un juego De Formula 1 De Formula 1 Vale Va a ser la temporada De Pobre pato Lucas Tío No lo vas a cargar Nos lo vamos a cargar Bueno Va a ser el Cazador Pero Va a comer pato hoy Va a comer pato hoy ¿Cuánto tiempo hay? Por cierto ¿El pavo este va folladísimo O qué? No Va bastante lento De hecho Hay dos Al fondo No tiene oportunidad El soplapollas Este 12-3 Let's go Vale Pues reloj Easy peasy Está por la de pato Loco A tomar por clor Esto me suena Que pasaba En la serie real Que cuando le disparaban Se le giraba el pico Y se le quedaba el revés Eso era un huevo No tenía infancia Pero hasta ahí llegó Vale Pillamos el relojito Así que esto 100% completado Era simplemente Un minijuego Pequeño Me ha llegado Como un flashback De que ya esto Ya lo habíamos visto What the fuck Vale Tendríamos como Unos 20 ¿Cuántos tenían? No me acuerdo ¿Veis? O sea Que aquí Actual Y tenía que volver Porque me había dejado Cositas O sea Podía acceder A sitios nuevos Vale Había algo más Pero necesitaba El super salto Me parece Por aquí De hecho Esta es esta Que son 80 Tendré que volver Mucho Unos adelante Me destruyeron Los labios El otro día En el dentista Los tengo todos cortados Y cada vez que abro la boca Me duele Su puta madre Vale Pero en la edad de piedra Ya estamos Por ahora Listas Así que vamos a ir A donde los piratas A ver si me deja algo Y la misión De los piratas Al menos A la que me dejaron entrar Era Fue la que menos me gustó De todas las que hemos Las que hemos jugado Así que a ver si puedo hacer La otra diferente Que no sea Con un montón de muerte En el puto agua Estos son 100 ¿Cuántos tengo? Tengo 29 Actual Y me falta uno Para abrir Una misión Completamente nueva 35 Igual En lo del banco Puedo Pillar Alguno más Aquí tengo 8 de 9 Me dejé un despertador Igual es Precisamente El que me falta Para continuar Esta es la misión Que no sabía Donde me había dejado Esas son de más cositas Vamos a reinvestigarla Porque solo me falta Un reloj Para lo siguiente Pero Igual Con 99 zanahorias normales Creo que podía pillar Zanahorias Pero Pero de las De las doradas No ningún reloj Y si vuelvo a mirar El nivel entero Voy a tardar un huevo A saber Donde cojones Me dejaba el este Actual Si voy a Tengo que hacerme Ya el nivel entero Si estoy aquí dentro No puedo salir Salir del nivel Ok O sea que antes No necesitaba matar El boss Salvo porque había pillado Nuevas zanahorias Doradas Y demás Starcraft Brood War ¿Qué pasa? Legacy Muy buena loco Para el Para el stream De hoy Estuvo votando Anakin Starcraft 1 Y casi gana Se quedó Creo que fueron 121 votos O algo así De 121 votos Del Bugs Bunny A ciento y algo Del Starcraft 1 O sea que Actualmente Han subido bastante Está en segunda posición En Starcraft Pero No ha ganado Porque el Karrex Se dejó ahí Todos los puntazos Igualmente El Starcraft Si gana dos días más Como tiene casi 120 votos Se puede Casi casi Elegir para Para el ascenso Y que se convierta En serie principal Que estaría muy bien Porque Las campañas De Starcraft 1 Son brutales Están muy bien contadas Y son muy divertidas De jugar Y las tenía que jugar En difícil Así que Lo tienes ahí Si usas la lista De hecho Voy a poner yo la lista Porque Sin perder mucho tiempo Del Bugs Bunny Que tengo que avanzar Porque este juego Tiene pinta de ser cortito Así que a ver si lo podemos Completar entero Como mucho en este stream Y en el siguiente Que digo yo Que va a ser que no Pero bueno A ver Vamos a poner la lista Estaba poniendo el comando Lista en Google Soy Retrasado mental Vamos a poner la lista Y vamos a Hacer rápidamente Esto Aquí Debería estar Eso es El Valkyrie Profile Ha extendido Ahora hay un sistema Mediante el cual Se puede ver Que juegos No veis mi puntero Por lo que estoy viendo Que juegos se han ganado Que son los que tienen Bueno Se ve aquí la leyenda Justo abajo Del logo del canal Está como ensanchado La puta mierda Está en la En la escena Y queda súper mal Entonces Stalkerzuno está Segundo Con 103 votos Le faltan 17 votos Y que gane Dos días más Para poder ascenderlo Y entonces sería Serio principal Y le haría todos los días Sin gastar puntos Te lo estuvo votando Anakin En plan Bastante Lo votó Bastante El Valkyrie Le queda ganar Otro día más Para volverse Serio principal Si lo canjeas Y hacerlo como Serio principal Sin gastar puntos También Así que Hay otras El Valkyrie Profile Ascendió Y hay otros dos juegos Que estarían cerca De poder ascender Por lo tanto Como está Se pone verde Con Cam de vuelta Si llevo unos días Ya Que he vuelto con Cam Que he vuelto A hacer streams Un poquito más largos Y demás Y hoy He dormido poco Pero Ya no me muero Estando delante Del ordenador O sea que Ya puedo Hacer cosas otra vez Ya puedo volver En plan Normal Eso sí A costa de que No estoy tocando Un puto libro No estoy estudiando En cuanto Me vuelva el estrés De tener que Estudiarme así De asignatura Veremos como estoy Pero supongo que Estaré bien al 100% A lo menos Hasta dentro de un tiempo Que me vuelva a dar El chungo Pero Si lo hago bien Duermo bien Como bien Y demás Estoy 100% bien Y por ejemplo El otro día Me chute un stream De 12 horas Antes de eso Me chute un stream De 14 horas Así que A la pantalla Puedo mirarle Ahora mismo Así que estamos bien Por cierto El gato se fue Y yo no subí el croma Y no sé a qué pantalla Ir a todo esto Como tenga que pillar El reloj De la era de los piratas Estoy jodido Y aquí En los años 30 Creo que no podía Pillar ningún reloj Más No había Ninguna misión Esta era la que hace De la que Voy a subir el croma Gente Y le damos esto Bien Que ya no está El carro por aquí Que me da por culo What the fuck Es un ajo del croma Me da por culo Tener El croma Sin poner Porque La ca Se está bajando El croma Automático Creo que el croma Está a punto de romperse Ya no se queda Arriba del todo De hecho Se lo está cayendo Está roto El coso Que lo fija Arriba Me parece Que en cualquier momento Se va a estar cayendo Voy a intentar Una cosita Un momento Se me va a caer En la cabeza Pero Tengo que Tener a hacer esto Ya no se queda fijo Y esto es una puta La que me gasté Un buen dinero En este croma Y que no se quede Fijo ahora Si no se queda fijo No se puede utilizar Así que Supotador A ver Sé que se está Haciendo stream Pero no puede Se quiera lurk No sé que se está Ocupado Con lo de tu hija Con las clan wars Del equipo Y demás Que espero algún día Poder participar Porque Me gusta competir El otro día Estaba con gomo Que estuvo Haciendo stream Y demás Que él tampoco Tiene sus cosas Y demás Está ocupado Y Estaba en el mundial De Valorant Lo estuvimos viendo Que pasó Crew a semifinales Un equipo latinoamericano Pasando a semifinales Del mundial De Valorant Y ya estaba Yo Como me gustaría Competir Que envidia No sé qué Pero bueno Supongo que Con la gente nueva Y demás Actuales No doy el nivel Para competir En el equipo De Starcraft Igualmente Lo que había pensado 35 relojes Para acceder aquí Lo que había pensado Es que Nunca subía Diamante Con Terran Me dejarían participar A pesar de ser Diamante 2 Diamante 1 Con Protos Me dejarían ir Con mi Terran Como si fuera Platino Porque Actual Con Terran Nunca subí Y la raza Que más divertida Me parece Ahora de jugar Es Terran Así que Vale En este nivel No puedo hacer Nada más Que pillar el otro reloj Como sea obligatorio Y aquí tengo Super salto Como sea obligatorio Ese reloj Para continuar Porque necesito Solo uno más Tengo 29 A su puta madre Porque ni puta idea De donde me lo dejé Y volver a visitar Esa pantalla entera Que la larga de cojones Sería un dolor de pelota Solo necesito Un puto reloj Para acceder A una zona nueva Entera Mi mejor opción Es volver a visitarlo De los años 30 Y ver si me dejé algo Porque He asumido Que la edad de piedra Ya no podía Bueno Lo he asumido Y lo he mirado La edad de piedra Ya no podía hacer nada más Porque la primera misión La completé al 100% Esta la acabo de hacer Y no tiene nada más No hay más despertadores aquí Y en el otro agujero 9-9-22-22 A misión completada Perfectamente O sea que en la misión De los años 30 O tengo que pillar La de la era de los piratas Que me daría muchísimo Por culo O en los años 30 Si que podía pillar Si que podía pillar Algún otro reloj Y he asumido Que no se podía Tengo que haber abierto Alguna pantalla Ya por aquí o algo De aquí tengo 6-6-13-15 Necesitamos relojes No zanahorias Aquí Era la de la Greatscape 3-6-8-15 Igual si que puedo Pillar otro reloj más Por aquí Yo creo que Dependiendo del torneo Y del equipo No hay drama Con jugar off-race Ojo 50 También Creo que jugaría Random ahora Pero Claro Como Banner de mis razas Está en diamante No podría jugar Random contra platino Sería un poco En plan Me toca protos Y me fundo A cualquier platino Vamos Lo que más me motiva Ahora es jugar Terran Aunque lo que falta En el equipo Son Zex Lo estoy practicando Con el Corsala Con Frodo Y Me dio por culo De cualquier forma posible Voy a volver A la Greatscape Porque Es que a la edad De los piratas Me da por culo Esa misión La odia Debería Poder pillar Otro reloj Aquí Como tenga que ir A La esta de los piratas A Investigar Todo ese nivel Super largo Otra vez Para ver A saber Donde cojones Me dejé un reloj Su puta madre Pero aquí Aquí juraría Las dinamitas Ni las voy a pillar Porque sé que hay una Que no puedo A la que no puedo llegar ¿Tú qué dices Rafa? ¿Debería volver A la edad de los piratas? ¿O me quedo aquí? ¿O me quedo aquí? No voy a investigar ese nivel Otra vez Aquí no se podía pillar Creo Vamos a ir En el este 2 Necesito el piano Y necesito Necesito piano Y necesito super salto Nivel 3 Lo llegué a investigar 100% bien Vale Entres Otro Necesito Vale Estaba el reloj Pero Empiezo desde abajo El top Fuck Estaba el reloj Pero No llego de un salto Ahí No llego de un salto Ahí Ni de coña Skully Sanders Está en la etapa final Del colegio Es que posiblemente No puedan por Uno y dos meses Que son los dos Terran Aunque Los dos Terran buenos Que tenemos Claro Y Mati no tiene PC Que es otro Terran Bastante bueno Solo tenemos A Blouse Actualmente Y Supongo que Align Que es más Random Creo Tengo entendido Protos Tenemos Aldetujo Y Apo Aldetujo Apo Había algún Protos más Que se me está Olvidando Y Cerx Solo estaban Supongo que Alain Que es Random Y El gorila Que ya no juega Y Apo Y Apo Creo que también Juega Algo De Cerx De un salto No llego Ahí Ni de Coña Igual Saltando Desde encima De los ladrillos O algo Pero Supongo que Si nos indican Que por fuera Se puede pasar Vale A tomar Por culo Supongo Que se puede Hacer Algo Para subir Aquí Arriba A ver ¿Me puedo Poner la cámara Bien? Supongo que Puedo subir Fuera de límites Su puta madre Apodes de 3 con Cerx Entonces tiene el mismo nivel Que yo Más o menos El caso es que Cuando lo dijisteis Intenté Practicar Mi Cerx Para ver si podía Arribolear Y ser yo Cerx Pero Me falta mucho Soy bastante Bastante malo Para Tener un nivel Aceptable para Clan War Y demás Tendría que Meterle mucho 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 tiempo Y sobre todo Que hubiera un Cerx Mejor que yo Que me ayudara Con algunas cositas Que normalmente No me gusta Cuando me dan consejos Sin que yo los pida Pero aquí Si que Me vendría bien Aquí si que Lo pediría yo Igualmente Tengo Me sé Varios Billorders Puedo Jugar una What the fuck Lo tienes de ahí también Podría jugar una Partida macro Sin que se me notara Demasiado que Que no es mi main race Como palmar Eso Pero Para Builds Específicas Y demás Bueno Lo podría Mirar yo Por mi cuenta De hecho Si No necesito Que nadie Me enseñe Pero Si que estaría bien Que hubiera un Cerx De nivel alto En el equipo Ya no solo Para ayudar Para ayudar a los Cerx Bajos Sino para Pegarme contra él Con mi Protoss Y con mi Terran Ojalá volviera el Gorilla Tío Estaría todo guapo Que el Gorilla Era rápido El cabrón Igualmente Creo que voy a estar Jugando eso Protoss Cuando Cuando sea Y bastante Terran Que A mi me parece Súper divertido Jugar Terran Vale Vamos a intentar Hacer esto otra vez Entonces Me subo Ladrillo Ladrillo O sea Que esto Si que se podía hacer No necesitaba Nada Extra Asumí que los ladrillos Eran solo para la librería Pero Si subo aquí ¿Se puede subir ahí? No parece O se puede subir Desde la librería O puedo saltar Desde la No Si salto Desde encima De los cuatro ladrillos Tendría suficiente altura O puedo romper Porque desde aquí No voy a poder subir Al límite de la pantalla Y no me queda Ningún ladrillo Más por pillar What the fuck Que hijos de puta Supongo que Quizás Si salto Con más altura No Pero al Es que no voy a llegar Igualmente Lo puedo romper De un ladrillo Hacer el puto Madero Necesito solo un puto Rap para poder Continuar O sea Estaría todo guapo Actual y poder hacer esto Nada Una puta mierda Cojonudo Oh Fuck Ahora me han trago Hanas de jugar Starcraft 2 En vez de Serias principales Ojo Que puse el croma Y se me olvidó Poner el croma Soy subnormal Soy subnormal Sube el croma Y se me olvidó Poner el efecto del croma No he vuelto a mirar La cam Desde entonces A ver Entonces Cam Igual juego un poquito A Starcraft Aunque ya había dicho Que he jugado al Valky Así que voy a jugar al Valky Pero después del Valky Igual juego un poco A Starcraft Son tres horas A las doce y media Si Luego Hoy vamos a hacer Otras juegos Ahora quiero jugar Puto Starcraft Así que ¿Dónde está mi puta cam Loco? ¿Dónde está mi puta cam? Ah coño Estaba mirando lo que no era Aquí Filtros Editar Clave del croma Mostrar Y girar Coso Vale Y ahora me sobra Me sobra Un cojón de iluminación Vamos a poner esto Y activar Ya estamos Ah Ya estamos Si Ahora si Supongo que se me ve como la mierda Pero bueno Vale Ah Necesito Ese puto reloj Solo necesito Ese puto reloj Solo necesito Un reloj No necesito Nada más Para avanzar a la siguiente pantalla Y con suerte A la siguiente pantalla Podré pillar Cinco relojes Y desbloqueo Otra más Así que vamos a ir Al tercer nivel ¿A teoría puedo? No Pero parecía como que Podría haber algo ahí Vale Desde aquí Ah No puedo pasar Al otro lado Del coso Y no puedo Joder Puto control Y no puedo Actuale No No puedo Si pudiera ir Por detrás Que no se Solo lo voy a romper Con Hostia Otra vez desde aquí Tío Ah Pues Voy a tener que ir A la edad de los piratas Porque aquí no puedo pillar ninguna Voy a tener que ir A la edad de los piratas A ver si puedo completarla Cien por cien En estos juegos Se supone que suele haber A Cosos para avanzar De sobra Para que puedas elegir A Que pantalla Hacer o no Pero Debo estar Haciendo los gilipollas Aquí un poco A ver Vamos a pillar esto No es que está la puta araña Ahí jodiendo Voy a intentar Actuale el salto Desde arriba En plan Con más altura Pero es que no voy a llegar Puedo llegar A ver Es que Ese madero Se debería poder romper Pero lo he intentado Varias veces ya Haciendo un salto Hasta ahí No voy a llegar Aunque tenga más altura Porque La distancia que recorre Esto Nada Es una mierda Con más altura No voy a llegar Pero con más altura Quizás sí que puedo Llegar A lo otro Que si tuviera una bomba O algo para destruir Eso Ah coño Estoy gilipollas Ya sé lo que hay que hacer Soy subnormal Soy subnormal Soy subnormal F Ah tengo un severo Retroso mental Yo a veces En estas cosas De hecho No tengo por qué subir Nos dicen Eh que se puede pasar Por detrás Gilipollas Y hay una puta estantería De las que se mueven Tengo un puto Retroso mental De la hostia Y esto What the fuck Esto ya no es excusa O sea No es un puzzle Relativamente complicado En el cual Su puta madre Menos mal Que no tengo que ir A la otra puta misión Soy retroso mental Let's go Vale Así que ya podemos salir De la puta misión Si me salgo directamente Desde aquí Se me queda todo pillado Porque no me apetece Matar otra vez al boss Vamos a ver si Lo mantengo Eran cuatro relojes Y diez Zanahores Vale que te folle Merlin Se me queda pillado ¿Qué estás cocinando viejo? Esto es en el nivel Nuevo O sea No tengo por qué Derrotar al boss Incluso si pillo Cositas Y eso acelera Bastante el juego Así que está de puta madre Vale Entonces ahora Vamos a salir Con la máquina del tiempo Y vamos a ir Al siguiente nivel Hemos visitado Tres niveles ya De seis que tiene el juego Vamos a visitar El cuarto Y el cuarto es Cuarenta Necesitamos para el siguiente Ciento veinte para el último La edad media Let's go Y eso es una bruja Se parece a Grunhilda Del Banjo Bastante Aunque bueno No sé De qué otra forma Podían hacer una bruja Pero Se me ha dado una ira A Grunhilda Del Banjo Vale O Tiene pinta Que cuando entre Va A triguerearse Algún tipo de Evento O alguna carita Algún Uye del dragón O algo así Esta zanahora Eso puede ser tuya A cambio de Noventa y nueve zanahores Es un chulo ¿Puedo subir desde aquí? Eh No sé desde cuando La paja Rebota Pero vale Quince despertadores Tenemos aquí O sea que esta misión Va a ser larga De cojones Y treinta y siete zanahores Let's go Estamos en la edad media Cuarto Cuarto nivel What's cooking doc? Ah ¿Qué estás cocinando doctor? O algo así Algo se parece Es justo que hay ido En el caldero Sopa de conejo Sopa de conejo ¿Vos directamente O algo? Ok No Carrera Sabía yo que este juego Tenía que tener No No hay carrera F No hay carrera En este juego ¿En serio? O sea Todo buen Banjo Donkey Tiene que tener Su carrera Diez Dinámitas Margarme Ok Vale Espérate Que tenemos que Vale Ya me lo he indicado El propio juego Ahí hay una dinamita Vamos a ir a por ella De una Y hay soldados Que los vamos a hacer Que matar A pinchazos En el culo Pero voy a sudar No, espera No voy a sudar Porque es muy probable Que Espera Si me ve Si me ve Vale No Lo que tengo que hacer Es Si me ve Y me persigue Hasta el agujero Y luego le doy Una patada Por el culo Ya he roto A un boss Así Boss que se ha olvidado Cuidado con las brujas Es que seguro Que este dropea Algo Ya ha habido Varios enemigos Que me han dropeado Zanahoria de oro Y demás Es que Voy a hacer Que se canse Si no Lo que parece Es que Se tiene que levantar El gorro Porque no veo Una mierda Y carga a ciegas Y de hecho Le podemos dar En el culo Cuando esté Levantando el gorro No, de hecho Cuando lo tenga bajado Ojo Había Había que pisarlo Vale, vale No sabe nadar F Había que pisarlo Actually Había que pisarlo O que a las tres hostias No Hay que pisarlo Sabía yo Sabía yo Que había que matarlo Zanahoria Dolada Y seguro Que esto está roto Y te puedes clipear O algo Ah, no sé por qué No me pregunto por qué Pero este muro Tiene que ser Este muro No tiene que ser Muy sólido Seguro que En las piedras Te puedes clipear En este nivel O algo No sé si Sirva Pero bueno Ojo Vale Me están pidiendo suicidio Pero hay pirañas Ah, pues me suicido Yo que sé Pero desde el principio Ya está Vale, tenemos Eran 37 creo Zanahorias doradas Y 15 relojes Si puedo pillar La mayoría de los relojes Aquí me muero No, casi Si puedo Si pudiera pillar La mayoría de los relojes Aquí Tendría desbloqueados A ver cómo hago esto No Podría haber llegado A ver Desde arriba Si me tiro Puedo llegar fácil Pero quería hacerlo Desde ahí Ya que estaba Eso Si podemos pillar La mayoría del Coso Vamos a Desbloquear niveles Aquí Vale, ya sé Lo que tengo que hacer Aquí lo acabo de ver A ver King's Carrot Zanahorias del rey No toques las No toques las Vete a tomar Por culo Payaso Ese no me ha Dropeado nada No toques las Verdurillas reales De Mensaje del rey Pues me las acabo de llevar Todas Ah, sí Bueno No estaba ni cerca Pero vale Hay que ir con sigilo Aquí Para que no me pille El gordo O hay que hacer Algo con esto Puedo atraer Al pavo este A que rompa El O clave Más la estaca Libre los barriles Aquí, aquí, aquí No parece, ¿no? What? Podía Pillar La puta zanahoria Ah, no parecía Que Pero esos barriles Están sospechosos ahí Seguro que se puede hacer Algo con ellos Vale Ah, quiero Esa puta Zanahoria Y hay otra ahí Detrás de uno Joder, soy malísimo Hay otra ahí Detrás de De la presa Puedo simplemente Subir desde aquí Estoy subnormal No había No me había Dado cuenta De que conectaba con esto Vale Ah Tengo que pillar Son barriles Tienen que servir para What? Pero si no he hecho ruido Rompe esto Payaso Rompe esto Rompe esto O sea Me ha roto La espalda a mí Me ha roto la espalda Hijo puta Si le envío a tomar por culo Hago que haga su martillazo Y me voy metiendo yo Dentro del coso Ah, está cansado También puedo matarlo Que no había pensado en En matarlo Pero bueno Está lejos y cansado Así que para adentro Ah Seguro que me he dejado Cosas fuera Pero Yo que sé Vamos a investigar esto Y seguro que si lo mato De hecho voy a volver Ah Seguro que si lo mato Me tira algún relojito O alguna mierda Ah No lo voy a dejar sin matar Ahora que lo pienso Alta en el nombre del rey Alta en el nombre del rey Te dan por culo Ah Persígueme A ver cuánto tarda En cargarse En cansarse Y a ver cuántas hostias Eh Zanahoria Sabía yo Que tenía que matarlo No me podía ir sin matarlo Ah Ah F F F F F F Fuck Ah Si le pego más Acabará muriendo Eventualmente Y me tirará un reloj Porque se me hacía como poco Una zanahoria Solo puedo decir What the fuck Me ha dado en serio Tengo que hacer círculos Más abiertos Que si no Llega a darme ¿Puedo saltarle? Bueno Me va a matar Es demasiado alto Creo para saltarle No Que me muero Vale No tiene pinta De que se pueda De que le pueda matar Si le doy tres golpes O algo así Que me vaya a dropear el Fuck Hijo de puta Hijo de puta No Estoy dentro Pero estaba muerto También Con el último golpe Vale Me voy a quedar aquí dentro Y si porque se me falta un reloj Pues ya probaré Necesito super salto Esto es un puto pájaro Enemigo No Es un buitre Eh Punto de guardado Let's go Y de hecho Vamos a guardar aquí Vamos a hacer esto Así Vamos a guardar Por si acaso No quiero empezar Desde el principio otra vez Vamos a A ver si Para este stream Que puede ser un poco Delusional ya Pero bueno Puedo pillar 50 relojes Para decir Más o menos Que voy Eh Como por la mitad Del juego O algo Ok No tiene mucho misterio ¿No? No tiene mucho misterio Esto Me da tiempo A pillar esto Ok Eso fue fácil Ahora bien Necesito Super música O lo que A Vicky Bussard Que no se Que coño es eso Le encantan las canciones Con Marcia La toca una Para despertarle A lo mejor Te puede ayudar Vicky Bussard Es el El puto Buitre Este de mierda Creo que Agilishan Descuervo O no se Es el puto Buitre Este de mierda Necesito Lo era Poder tocar Canciones Para Despertarlo Ah ¿Puedo hacer algo más Por aquí dentro? Aparte de pillar De hecho puedo dejar pulsado Los tres pulsadores Pues si acaso Deberían abrirme Ahí hay un reloj Deberían abrirme El resto de puertas También Pero no tenía pinta Para ese reloj Necesito otra movida Y para este Están sobre Movidas de esas De especiales Que no tengo todavía Que se ve Como se consiguen Puedo Creo que vine Desde aquí Puedo Salir Desde los otros Dos sitios Y estoy viendo Que hay plataformas De madera Por encima Si puedo salir Por las otras Celdas Ah Quiere decir Que Ah vale Ok Muros del castillo Y esto Me está dando Ah Y no es bueno Unos vibes A Crash Bandicoot Como Parte de plataformas Con algo Quizá persiguiéndote El castillo real Cuidado con el rey Va a venir el rey A perseguirme O algo Antes me ponía Cuidado con las brujas Y demás Me está dando Un Crash Bandicoot vibes Esto De puta madre Espero que no me persiga nadie Ok Debería Cargarme las escobas Para No parte Lo que sí Me tengo que cargar Es a la bruja Oh Ok Digo Había supuesto Que me iba a tirar algo Ah Vale No he matado Ninguna Ni una salcaba Pero hay tantas Que supongo Que no me van a dropear Nada interesante Vale Eso tiene Eso ya sé que tiene pinta De Un poco de crash No hay botón Por aquí Hay que continuar Por aquí Adelante Ah Wey Su puta madre Siempre me puedo tapar Con la salme Eh De hecho puedo subir Un dragón En serio Puedo ir subiendo Por la salme De nada Ser bastante más seguro Salvo cuando hay dragón No, no, no No lo hagas Ok Y si me cargo Al dragón ¿Me puedo cargar Al dragón Y me da algo? Solo ataca Hacia adelante Así que si estoy Detrás suyo Le puedo saltar A la cabeza No, no le puedo saltar A la cabeza F Vale Asumo Ahora mismo Por lo que he visto Que el dragón Ya estaba subido Estoy jilipero Asumo que el dragón No se le puede matar Si se le puede matar Y da reloj Pues F Asumo muy fuertemente Que no se le puede matar Así que nada Vamos para el fondo Directamente 50 relojes En como Se supone Se supone que Queda una hora Y diez Pero han sido 25 minutos De pantalla De carga Así que Actual Y quedan Como A una hora Y cincuenta Minutos Una hora Y cuarenta Minutos De Bugs Bunny Al ritmo Que voy Me parece a mi Que Estoy a la mierda Digo Así lo he dejado Más o menos En la mitad Del juego Pero me parece a mi Que voy demasiado Lento Dime que me dan La cosa esta Tío Me siento amigo Aún no puedes usar El ventilador Vale Tenemos Supersalto Ventilador Y cosa de Instrumento Tochunga A ver si voy pillando Poderes de esos Que Que estaría Puta mal No dejan más Que aumentar No dejan de Eh Con esto puedo Dar quizá Un supersalto En algún sitio Seguro que me puedo Clipear ahí En alguna parte O algo O sea Puedo Supersaltar Y puedo llegar Autobounce O alguna movida Esto me voy a morir Si me siguen quemando El puto culo Me ha rentado yo El bolazo yo creo Para no saltar Ok Zanahoria de oro Yo lo que quiero Son relojes Pero esto no está mal Tampoco Creo que alguna Algunas pantallas Se abren también Con zanahorias Así que Está guay No he mirado por fuera Por el otro lado Que había como Una cosita Creo que estaba cerrado Pero igual Quiero mirar El caso es que Si luego juego Starcom Me van a dar las 3 de la mañana Así que no sé Si voy a tener mucha energía Pero bueno Que estaba pensando yo Digo He dicho antes que Iba a jugar Starcom Pero Porque luego salve bien El Valky Gente Y el Valky Ya sabes lo que pasa Con el Valky Que cuando me quiero Dar la cuenta Van 10 horas Así que No sé No sé Aquí Oh Tenía que entregar Las 99 zanahorias Que no se me Acumulan más Tengo que Salir luego A algún nivel Y entregarlas Aquí hay 3 relojes Aquí puedo pillar 3 relojes Esta puta madre Eso Desde ahí No voy a llegar Bueno Supongo que voy a poder Pillar 3 relojes A saber si What the fuck A saber si el nivel Se deja A saber si el nivel Se deja Y ya Digo Y ya si esto Me tirara tu reloj Estaría guapísimo Plataformeo Jodido Vamos a mirar Si puedo Mierda Si puedo pillar Algo fácil Como por ejemplo Ese reloj Parece fácil Pero Actualmente vamos a ir Hasta el fondo Tírame Banana O zanahoria Mejor dicho Ese reloj Parece más fácil De hecho Se puede continuar Por el fondo Ok Desde ahí Con la plataforma Esa Esta parecerá Más fácil Jo Atravesada La puta mierda Esta Eran 10 Dinamitas De estas Si no recuerdo mal Tengo por fin Un reloj El primero De la misión Y aquí Vamos a estar Pillando 3 Cuando tenga 35 Aunque no pueda Pillar los 15 De la misión Sabré que Puedo Continuar A una misión Nueva Por si acaso Así que Vamos a pillar Este No F Vamos a pillar Este reloj Bastante Bastante Easy Estos Los relojes Que hay aquí Al menos Estos dos Vamos a ver Si puedo Pillar Alguno más Por aquí Había dicho Que el objetivo Para el stream De hoy Era acabar Con 50 Relojes Tengo 32 18 18 más Ahí se lo puedo Hacer rápido Parecen bastantes Pero 18 relojes En Mierda En Casi Dos horas Yo creo Que lo podemos Hacer GG's Luego vengo Big Toca Clan War Espera No se si sigues Por aquí Legacy Pero Toca Clan War Contra Kien Y lo vais A emitir Y demás Porque si queréis Puedo Emitirlo en directo Y continúo con Con el Pax Bunny Después En plan Puedo castear El El Clan War En directo Ahora mismo Y Y luego continúo Con mi programación Normal No se si sigues Por aquí Pero Lo digo Por Por apoyar El Clan Y demás Aunque no vaya a jugar Puedo Ah Por aquí Por Twitter No hace falta Hacerlo por YouTube Para molestar a la gente Y demás O sea Por Twitter No Por Twitch De hecho Creo que Te voy a contactar Por privado Porque no se si Sigues por aquí A ver Vamos a ver Si tenemos Castellito De Staircraft Y luego continúo Con el Bad Bunny Y continúo Con Valkyrie Profile Ah Aquí En el caso ¿Quieres Que Castellar Plan War Vale Vamos a Ah Si que estaba por aquí Contra The Art of Warfare Me suena KTL Jornada 3 V2 Cada más Tres jugadores por equipo O sea Son potencialmente Seis partidas Pues si quieres que lo castee Ah Estoy disponible Creo que O sea La escena No la tendría preparada Porque no tengo el logo De De The Art of Warfare Pero Ah Se puede hacer algo Se podría hacer algo F No me da tiempo Al 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 Cosa Ah Yo me ha ganado Porque Ya que no Voy a jugar Digo Pues si queréis Que lo castee Lo Lo puedo Castear Aunque no tengo Eso Las escenas Preparadas Pero Me das 5 minutos Me dais 5 minutos Y Y preparo Con un nivel Mínimo De Lo preparo Con un mínimo De De Que se Se vea Aceptable Y demás Eso si No recuerdo Muy bien Ah Los controles Del observador Pero Ah Puedo Puedo castear bien Sin sabérmelo todo Al 100% Si estás disponiendo Esto es un placer A ver Ah Estaba haciendo un juego De la lista Ah Ah Puedo Lo voy a continuar Luego del clan war Así que si Al garrick Que es el que lo ha votado No le importa Ah Que lo continúe luego Ah Pues 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 Lo casteamos Y mira Justo he pillado el checkpoint O sea Que de puta madre Si don't worry Ok Pues garrick Que es el que se ha gastado Los puntitos Dice que Don't worry Así que Vamos a darle Voy a guardar aquí Justo acabo de pillar el checkpoint O sea Perfecto Vale Perfecto Que está Está todo correcto Así que vamos a continuar A ver eso Como unos 45 minutos más Con Aunque Quedaba bastante más tiempo Una hora Una hora o así Y luego pasamos al Valkyrie Profile Que ya son las 10 O sea Ya voy bastante tarde Con la programación de hoy Quizá del Valkyrie Hago una hora menos O así Para que me cuadre todo Así que Vamos a cargar la partida Tenemos 32 relojes Ah Hoy quería acabar con Creo que dije 50 Ah Lo veo complicado Al ritmo al que voy Así que bueno Ah Tenía que destruir 10 contenedores Marca ACME De esos de TNT Y tenía que pillar El último reloj De De esa plataforma Antes de continuar Por la parte Más adelante De la que estaba Así que Creo que Quiero ir por aquí Creo que quiero ir por aquí Sin que me den Sin que me den Los piroclastos Esos que hay Subiendo Y sin que me den Los soldados Uff Me la he jugado ahí Eh Espera 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 Yo quería ir Vale Tengo que ir a esta Pero Me puedo quemar el culo Aunque también podía ir Desde el otro lado Pero bueno Desde aquí es más Más rápido No O Claro No tenía que ir aquí Tenía que ir a Porque desde aquí No llego Pensé que iban A juntarse las plataformas Tengo que ir desde la otra Así que Actualmente he hecho Todo este camino para nada Porque desde aquí Si que podemos conectar Con el otro A ver ¿Qué pasa Manker? Muy buenas tío ¿Qué tal estamos pendientes? Pues acabo de hacer un castellito De Star Cup 2 De mi equipo Que teníamos Clan War hoy Yo no jugaba Pero digo Ya que estoy disponible Vamos a castellarla Hemos palmao 4-2 Hemos palmao 4-2 Aunque han dejado Muy buenas partidas Sobre todo La de Lo vuelvo a decir La de la lane Me ha gustado bastante Ha estado ahí Acostando con ramba Y se ha estado muy bien Y aquí estamos Con el Bugs Bunny De Garrek Que Lo tuve que cortar Para hacer el Clan War Así que le queda Un ratito todavía Le queda un ratito Y luego vamos Con el Valkyrie Profile El juego de El juego este nórdico Y demás del otro día Así que pillamos otro reloj Me quedan 17 Para el objetivo de hoy Que no creo que vaya a llegar Ya hoy Pero lo vamos a intentar Depende de como estén Los relojes aquí Es más rápido que más El culo Así que me quemo el culo Ah Me estoy dejando Esa zanahoria Me vas a pillarla Me vas a pillarla No me quiero dejar A ver Vamos a matar El soplapollas Este primero Efe 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 Let's go Ah Si me quemo Una sola vez más El culo Ah Nos vamos al pozo Gente Pues eso Vale ¿Dónde está la...? Vale Está ahí Si me quemo el culo ¿Puedo llegar a esta plataforma Sin tener que Tardarme de ahora? Pues mira Hemos acelerado Gente Son tres Yo había visto Solo uno Let's go Let's go Ahí estamos Vale Hemos pillado los tres Cojonudo Y ahora me puedo Quemar el culo de vuelta O llego Llego a la plataforma Voy a matar al otro soldado Por si acaso Tira zanahoria también Que necesito Pasarme esto al 100% Así que Tírame zanahoria No, no tiene zanahoria dorada Vale Pues vamos a continuar Hemos pillado un reloj Hemos pillado tres zanahorias doradas más Así que está De puta madre esto ¿Qué tal fue el examen? ¿Qué saben? Ah Los exámenes los tengo en febrero O sea Todavía no Todavía no toca Pero lo llevo un poco mal Tengo Estoy haciendo Ahora bastante stream y demás Tengo que ponerme con Con YouTube también Tengo que subir de hecho El clan word de hoy Ah Así que Estoy viendo a ver Cómo me organizo Porque necesito hacer Streams largos Y subir vídeo diario Y estudiar para el examen Así que Alguien que me explique Qué es esto Ah Blaus Ah Cuando O sea Antes del clan word Yo estaba haciendo mi stream normal ¿No? Que es este juego Que me lo habían canjeado Entonces Ha pasado el llegas Y dice Me voy que tenemos clan word Y digo Si quieres lo casteo Entonces He cortado el stream Que yo estaba haciendo Que es este juego Que me lo ha canjeado Garrek He preparado El clan word Hemos Hemos casteado el clan word Y ahora He cerrado Y he vuelto a abrir Con el stream Que yo estaba haciendo antes Así que estoy haciendo El stream que yo estaba haciendo antes Que justo me ha cortado Entre medias el clan word Y demás Por eso he retomado con este juego Pero el clan word Ya terminó Vale Pensé que tuviste el otro día No Pero tengo que estudiar Tengo que estudiar Sí o sí Porque son siete asignaturas Este año Y EFE Así que eso El clan word acabó Perdimos 4 a 2 Contra The Art of Warfare Se llevaron los puntos A Lane En una partida Que me gustó muchísimo Y Roy Por nuestra parte Y Y Apos Apos lamentablemente He perdido sus dos partidas Al inicio Pero estuvo bastante bien Lo pelearon bastante bien A ver Iba a votar Pero ya he metido 30 votos hoy Ya he metido 30 votos hoy Yo no los he visto ¿Han metido 30 votos? A mí no me han salido En el chat ¿Has votado 30 veces hoy? No me han salido Qué raro O no los he visto Voy a mirar A ver Ah Dices por la lista Los que ya estaban No pero Sí, sí, sí No pero eso No está actualizado A los 30 que pone de hoy Son los de Los que hicieron ganar A este Al Bugs Bunny hoy En realidad Los votos de hoy son 0 Están a 0 Está sin actualizar eso O sea Si eres el primero en votar Si votas ahora Bueno depende Si tu juego está el último Tienes que votar Creo que tu juego Estaba en menos 12 Tendrías que votar 13 Para ponerlo primero Pero hoy no ha votado nadie Es la lista que está Sin actualizar Lo actualizo justo después Del stream ahora Pero es eso Tu juego sería mañana Si gana hoy Y Y con Poniendo lo primero Como nadie ha votado Ahora mismo está en En 0 El contenido de hoy Así que Tienes una oportunidad Ahí de De ganar 100% Ya que de hecho Rataban no está Por aquí Ahora mismo Y si Rataban no está A no ser que Que Garrick le meta Más puntitos a esto A Los que tienen muchos Ah Está Pensando Es verdad Los que tienen muchos puntos Actuali No No te van a contestar Así que Siento que yo vine por aquí Y que estoy yendo Hacia atrás ahora What the fuck Pero si estaba fuera del rango Al final me muero No debería darme Desde ahí Pero bueno Antes me ha dado Hostias What Pero si estaba fuera del rango Se mueve un poco El El lanzallamas Nada Al final me muero No Llegaba justo al final Y había un Una dinamita en barca Acme Ahí al fondo O sea que esto es para Abrir el atajo Que lleva Al puente que estaba Cerrado por el otro lado Tenemos que esperar A que ataque No puedo mover Aquí No Su puta madre Me suicida ahí dentro Vamos a ver como Paso de aquí Vamos a ver como pasa de aquí Lo de la cámara En este juego Es un poco Su puta madre El juego está divertido Pero Lo cómodo es horrible Creo que simplemente Voy a pasar quemándome el culo Porque va a ser más rápido De hecho Ni siquiera les da tiempo A quemarme Si paso así Corriendo Vale Y abrimos el puente Creo que esto no es Lo que estaba pensando Que he interpretado Con otro sitio Sino que es una zona Nueva Que da De hecho son dos puentes Tenemos aquí Lo de Super salto Creo que era No puedo usar el ventilador Vale Esto era lo del ventilador Hemos abierto Doble puerta Vamos a abrir Un puente chat Carlos por favor Echame la mano Igual yo creo Que votaría Su propio juego Tengo que hacerla toda Crack Ok Me la trago toda Además tiene forma Buena para tragarme la toda Let's go Por cierto No se si lo escucháis vosotros Pero Estoy yendo como petardeo No se si es que mis cascos Están rotos Vamos a ver Creo que eran mis cascos Que estaban rotos Sería como un poco De petardeo No se si lo notáis vosotros Igual es el juego El emulador O lo que sea A ver Que dice Blouse Hora de jugar LOL Y perder Porque no tengo en cuenta Que ya Ya recuerdo Que me Me ofreciste subirle Demas Pero digo Porque no tengo en cuenta En Latam Que si no hacía Mordú Y ya verás Como ganábamos Al fin y al cabo Yo vengo Yo Al Starcraft Vine después de 8 años De LOL O sea que Tengo mucha más experiencia En LOL Actory Que en Starcraft Hacemos un dudito A no ser que sea Yo que sea Grandmaster Que entonces eres mejor que yo Y Y eso no Serían derrotas Ah No No escucho Ah El Ah vale Mejor Mejor entonces Parecía como que se oía Un poquito de De interferencia ahí Pero bueno Está Si no se escucha Está bien Ahora Necesito 18 relojes más No se si estoy yendo bien Por aquí Creo que estoy yendo Al principio De hecho Creo que esto lleva Al principio Creo que esto me lleva Al principio Pero la pantalla Debería ser mucho más grande Que esto Así que Vamos a pasar corriendo Así que No se donde me he dejado Ah Supongo que si Hay que usar el ventilador Ahí pues habrá más pisos O algo Y no puedo acceder A ellos ahora O a saber Pero si esto De verdad Me está llevando Al principio De la misión Ah No he visto Ningún camino más Para Para continuar Y tal Ahí está la puerta Levantada Mmm Y es que esto Me parece que me lleva Al principio De la misión O sea que Ya podría salir De aquí En teoría Habríamos pillado Todo lo que puedo pillar Sin la habilidad Del ventilador Ah O todo lo que No habré visto No Esto es nuevo Esto si que me suena Esto era lo del principio Lo de las rejas Del principio Así que Actuale El castillo real Cuidado con el rey Esto es el principio 100% Esto es el principio 100% Así que desde aquí Nos salimos de la misión Podría haberme salido Con el star Pero estaba investigando Ahí un poco Ah no Espera No no Claro No nos salimos de la misión Nos salimos de Del castillo del rey Que esta misión Era Mucho más grande Que esto Fijamos el checkpoint Ah Tengo 3 de 15 Todavía hay 12 Para pillar por aquí Voy a guardar Por si acaso A ver Buah Ya me acuerdo Creo que jugaba Al del coyote Que tenía que pillar Las ovejas Tío Quiero volver a ser No no Ojalá yo también Tío Yo jugaba Al del demonio de Tasmania Me molaba un huevo Jugué al de play Y al de Nintendo 64 Y me parece que había otro En gamecube también O sea Era la polla Eso Aquí necesitábamos Lo de Tocar música Para despertar al cuervo Así que tampoco Lo podemos hacer Al cuervo Al buitre Coño Y no pasé por aquí No llegué a la torre espiral O sea Que la misión Es bastante Bastante grande Vamos a A ver Supongo que habrá que Pulsar el botón Y luego tendremos tiempo Para subir O algo No de hecho Hay un reloj ahí El tiempo que tenemos Para subir Es el tiempo En que va a tardar La jaula En bajar Vaya mierda De control Y de cámara Estoy a punto de caerme Todo el rato Y me van a tirar fuego Ojo Que lo hago A la prim Nada Vamos a esperar Que se reinicie Casi lo hago A la primera Pero Con que toques Un poquito el borde Salta El colega Y se va A la mierda El cosa Vale Hemos reiniciado El tiempo Supongo Joder Es que Conforme va cambiando La cámara Tira bolas de fuego El bicho ese No No Otra vez he vuelto A hacer lo mismo Nada Pues vamos a reiniciar esto Esto Con la cámara Que se mueve Automáticamente No me deja O sea Debería Poder moverla Solo yo La cámara Porque si no es una putada Vale Vamos a ver Vamos a ver Con esto Joder La puta cámara Cuando No me jodas No me jodas Loco Se puede quitarlo El que se mueva La cámara Automáticamente Tío Me está dando Por culo No No se puede F No se puede Continuar Casi me salgo Del nivel Vale Hay que hacerlo Con las limitaciones De la época Supongo Como la cámara Jodidamente Horrible No Te caigas No te caigas Payaso Hijo de puta Me va a costar hacer esto También no se Si me sobra el tiempo Por eso lo estoy haciendo Folladísimo Sin parar Lo estoy haciendo Folladísimo Sin parar Porque no se Hasta que punto Me puedo permitir Pararme Vale Se para con esto Puedo utilizar Esa mecánica Para asegurar Los saltos O cuando Esté a punto De caerme Así Así reinicio La cámara Y no me caigo Así reinicio La cámara Y no me caigo O sea Puedo anticipar El movimiento De No What Que falso Que falso Que falso No me he caído del todo Así que lo voy a intentar A ver si todavía Tengo tiempo Si tengo tiempo todavía Es que me daban Tiempo de sobra Para hacerlo Cada vez se cierra más No Se cerró No tengo tiempo de sobra No tengo tiempo de sobra Para hacerlo No tengo tiempo de sobra Para hacerlo Fuck Ojo Había una zanahoria Ahí De estas buenas Vale Vamos a ver Si puedo hacerlo bien Vale Vamos mejorando Fuck Casi me caigo Let's No No What Me estoy escondiendo la mano A todo esto Parece Más fácil De lo que es Me he caído Justo No me jodas Tío No me jodas Me he caído justo antes No me jodas Loco No me jodas Esto joder Porque tengo que estar Apretando el D-pad fuerte Tengo que estar apretando El D-pad fuerte Oh Y los giros son cerrados En plan Bueno No son cerrados Pero Tengo que estar Apretando bien Porque la cámara Hace que si que sean cerrados En realidad Pues se mueve la cámara Automáticamente Lo tenía ya Y se me ha ido A la mierda Joder Mata La puta cámara Es que Me mata Vale Va perfecto ahora Va perfecto ahora Let's go Let's go No te caigas ahora Estás bien Me ha reventado la mano Con el D-pad Tú Ah Y si me quedo atrapado Pasará algo Si me quedo dentro de la jaula No vamos a comprobarlo Supongo De hecho la jaula No baja Para no softloquear Ahí Está guay Ahora vamos a Pillar Zanahor... No me deje que tenga Subida por la zanahoria dorada Otra vez Bueno Ahora puedo subir Tranquilamente Porque ya no necesito A pillar lo de la jaula Vamos La zanahoria se parecía Que estaba más cerca De lo que está en realidad Vamos a ver si la pillo ahora bien Eh Eso ha sido bullshit Eso ha sido bullshit Me da igual que la jaula Baje Ahora mismo No Bullshit 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 Puedo ir despacito ya O sea Ya da igual Ahí está Entonces ahora Para pillar La zanahoria Igual puede bajar la sensibilidad No 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 deja No deja Ya he probado y no Espérate que igual Para pillar esa zanahoria Tengo que Porque la jaula molesta Igual desde aquí mejor Vale La pillé La pillé La pillé Let's go Vale Tenemos un rock más Tenemos una zanahoria más Tengo 34 Al menos Como hemos estado con el clan war y demás Y he tenido que quitarle tiempo a mis streams Vamos a intentar pillar 6 más Y luego pasamos al valkyrie profile Parece que más arriba por aquí No hay nada más que hacer Así que quizá en esta misión Ya no tengo nada más Recuerdo que había una nueva misión Que se me abría con 35 relojes Pero ¿Dónde puedo pillar más relojes? Aquí Vamos a guardar aquí Pues de casa ¿Dónde puedo pillar más relojes? En esta pantalla Deberían quedar un huevo Un huevo más Pero No sé exactamente dónde Ya pillé esto de aquí Estas puertas No sé cómo se abren Digo Si esto abre la principal Quizá Poniéndolas en otro orden Pueden abrir las de los lados Pero No Solo parecieran abrir La del centro No tengo la movida Para despertar al buitre No tengo No tengo ni puta idea De por dónde continuar Porque aquí arriba No había Nada más O sea No se podía O quizá por Acabo de ver que hay una de las ventanas Muy grande Que igual Se puede pasar por ahí Igual en el Agujero te dejan Salta Ah no Vale Era para Simplemente para Que se posicionen los dragones Y arriba del todo No hay Nada más No hay nada más Para continuar Creo Al final me he vuelto Decente Controlando la cámara Iba a decir Pero no Nada Esto solo era para Para un reloj Y para una zanahoria Creo Y me estoy dejando Necesariamente Un reloj más Para abrir La próxima Puerta Para abrir La próxima zona Así que no sé Muy bien Dónde de aquí Me he dejado Cositas Pero vamos a estar Mirando Porque esta pantalla Es súper grande Súper puto grande Y tiene Varias Varias zonas Así que por aquí Me debí dejar algo Y esto No llegue a Igual se le pateo mucho Porque no he conseguido romperlo Y el del mazo No está Tampoco El del mazo No está tampoco ¿Puedo coger su mazo? No Seguro que esto Hay que romperlo De alguna forma He intentado antes Atraer al del mazo Que me pegue aquí Para ver si lo rompe él Pero No parece efectivo Y yo dándole patadas No he conseguido nada Tampoco Quizá me tengo que poner Justo encima No No tiene pinta Así que vamos a tomar por culo A la muerte Porque por algún motivo Está en suelo En tierra firme Pero no ha querido No ha querido pisar ahí Ha decidido Morirse Porque sí Supongo Gráficos y demás Vamos a romper El coso marca Acme Que con 10 Me daban un reloj Y ya llevo 4 O sea que Tiene que haber algo Por cierto Tengo 99 zanahorias Debería entregar alguna En algún sitio Debería entregar las 99 Para Para hacer esto Yo por aquí nunca fui Creo Actual Calabuzos real Visitas de 8am A 5pm Pues son las Son las 10 y media pm En mi país Así que ya vamos tarde Pero bueno Precisamente por eso Le pillamos dormido No voy a pillar más zanahorias Porque Vamos a tope ya Tampoco me están tirando Zanahorias doradas Ojo No tengo La llave Vamos a ver Si puedo reventar A este Y pillar la llave Que no sé Donde está Y Y pillamos Un par de relojitos Más Porque aquí Debería haber Otro No Aquí hay Una piedra Creo Igual Supongo que la tiene Esta Así que Así que Le vamos a dar Tremenda paliza Al gilipollas No se muere O sea Le estoy pateando El culo Cosa mala Pero el pavo No Igual hay que Cansarle Ahora es cuando Funciona Platanito Digo Zanahoria F Zanahoria Pero Y la llave La llave Donde La llave Donde Porque por aquí No puedo pasar De ninguna forma Y no creo Que lo rompa Esto con el mazo O sea Este pavo No tenía la llave ¿Cómo cojones Pasó por aquí? Esta es una buena forma Creo Vamos a traerle aquí Y vamos a saltar En su tripa What the fuck What the fuck Tiene que estar cerca De la pared Si no No me sirve Ok Hola Si hago círculos Más amplios Me va O sea No se va A cansar Cerca de la pared Como yo quiero Pues nada Me muero Let's go Te puedes cansar Loco Está cansado Demasiado lejos De Se ha cansado Demasiado lejos Del muro Necesito mantenerle Aquí cerquita Vale No me da tiempo ¿No? No No me da tiempo ¿Reportas ese guardia Por ahí Por favor El hijo de puta Tiene misiles buscadores A mi En plan Tiene Tiene mazo buscador El hijo de puta Te vas a cansar ¿No? No Vale Ok Supongo Yo creo que fui por aquí Y por aquí Y de hecho Estaba más cerca Desde el otro lado Pero bueno Y me morí Y todo para que luego Con el rebote Ni siquiera se salte eso Pero sí que debería Poder ser Vale No Era aquí Estoy fuera del lugar De visitas Pero Vamos a Cargarnos Al hijo de puta Este Es que no sé por qué Corre hacia ahí Pero bueno Vale Está muy bien colocado Ahí Y se me ha descolocado Let's go Vale Van 5 de 10 La llave ¿Qué joder la llave? ¿Sobla pollas? Vale La llave Y Un reloj De puta madre Ya tenemos 5 Ya tenemos 5 Y con la llave Vamos a tener 6 Y ahora Tengo que usar las piedras Para salir El pavo Me gustaría mantenerlo dormido Así que debería poner las piedras En el otro lado Pero le van a dar por culo Salimos corriendo Y ya está Alto en el nombre del rey Te dan por culo Para adentro Siguiente reloj Ahí van 2 Vamos a salir mínimo Con 40 Y tenemos 36 Tenemos 36 A ver como Ojo ¿Y esto? ¿Qué cojones? Voy a Voy a Noquear al soplapoy Para que no moleste ¿Por qué? No sé qué cojones Es esto Es un puto yunque Creo No puedo cogerlo Ah es Una puta palanca Coño Me han Me han señalado A A la puerta que se abre Y A la cadena Como diciendo Si quieres pillar esto La cadena Vas a tener que Pero no puedo No puedo hacer que ondule Entonces como hago esto No puedo hacer que ondule la cadena Más de lo que ya está ondulando Y saltar desde arriba Ni de puta Coño Me da la caída Para hacerlo Y saltar desde aquí Ni de puta Coño Me da La altura Para hacerlo A no ser que haya una habilidad De nadar No tengo ni puta idea De De como pillar Esa zanahoria Pero bueno Vamos a ver Donde pueda haber Más relojes Esto está Coño Pues que se olvida Cuidado con las brujas Ok Vale Vamos a A meternos aquí Y a ver Que más zonas Me estoy dejando De hecho Otra vez Lo del pato Lucas Pero Esta vez no es La temporada De caza del conejo Vamos a ver Que hay que hacer Para que De hecho Pegarlo en el culo Me ha tirado Doble zanahoria Pegando en el culo Es una especie De combate Contra vos O algo Eh Me quita What Tu puta madre Que si te pega Te quita zanahoria A las doradas Sus muertos Me ha quitado yo A él 2 Pero me ha quitado A mí como 4 o 5 Torre del hechicero ¿Qué haces aquí? ¿No te dan miedo Las brujas? Vale Voy a intentar pegar Otra pata en el culo Al pato Lucas A ver si dropea Un poco más No, no dropea más Eh, pero los árboles Tienen Tienen Zanahoria Los árboles Tienen zanahoria Ojo Que me caza Los árboles Tienen zanahoria Hijo de tu puta madre No, no, no Que me las quita Todas tú Creo que tenía 18 Espero que él No las vaya cogiendo Ahora No, sí que las va cogiendo Payaso Dame esto Sí que las va cogiendo El soplapollas Joder Ah, ¿hola? Hijo de puta Creo que tenía 18 No, de hecho tenía 19 No, no, no Dámelo Dámelo Vale, para adentro Vale Casi me tanga El puto pato Lucas De los cofones ¿Qué cojones? Eh, peligro de caldero O sea, peligro de bruja Supongo Ahí hay un reloj Al otro lado De esto Y tenemos Vale Esto lo vamos a pillar Fácil Luego sigo investigando Esta zona Porque aquí tenemos Reloj gratis Van 7 En esta zona Y si consigo romper Todos estos Marca Acme Que me faltan 4 Pillaremos otro más Voy a darle patadas A esto Porque igual Hasta la tropea Son girasoles Que producen Zanahorias doradas O algo así Pero no Vale Más por fuera Vale El caldero Quizás Si lo pateo O me meto dentro Si me mete dentro Quema un poquito El culo ¿Junker? Eso es Ah Ok Girasoles Sin cosa Supongo que habrá Que continuar por aquí Pero antes Zanahoria Van 20 ¿Me muero si piso esto? Me arrastra un poco La corriente nada más Girasoles vacío Es un buzón Un buzón Merlin Munro O sea Esta es la casa de Merlin En esta época Vamos a Hacer una visita Pero antes Dinamita marca Acme Faltan 3 La torre de Merlin De la edad media Vamos a ver Ah bueno Tengo que avanzar Ok A ver tú loco Dame los relojes Lo siento No puedo ayudarte ahora La bruja Jason Me ha robado Mi libro mágico De cocina Recupera Estaré encantado De ayudarte Vale Combate Combate contra vos Contra la bruja Que le ha robado El libro de cocina Que vas a ver Para que Necesitamos eso Pero Ah Supongo que La bruja estará De lo alto De la torre Un reloj De gratis Let's go Otro relojito De gratis ¿Cuántos me faltan? Me faltan Dos relojes más Y completo El objetivo de hoy Y un platanito Que siempre está bien Pero no puedo Seguir subiendo Entonces la bruja ¿Dónde cojones está? No hay nada más Por arriba Aparece Ok A no ser que Se pueda No No aparece O sea Que Toda la torre Es para Esto y ya está Cuando derrota La bruja Tendré que venir aquí Y devolverle el libro Y me dirá cositas Ahora se me han acabado Los sitios a los que ir Como no salga la bruja Justo aquí en la puerta Ah No tengo ni idea De por dónde continuar Ya Esto es de Dend A no ser que me haya dejado Algún sitio En En el otro coso O pueda ir Porque el agua me mata Así que va a ser que no A no ser que eso Es de Dend Esto Vale Ahora empiezo Desde el principio De la pantalla Supongo Así que esto ha sido Más rápido Que Esto ha sido Más rápido Que Ah Ir andando Ok Pues nada Cuando derrotemos A la bruja Volvemos aquí A hablar con Merlin Hasta entonces Ah Ojo Brujas trabajando Sí pero ¿Dónde? Ah Aquí está Ahora sí sale la bruja Ahora sí sale la bruja Su puta madre Con la bruja Su puta madre Con la bruja Toma combo Toma combo Toma combo Supongo que Solo la vamos a poder derrotar Cuando esté cansada O algo Porque le ha metido Cinco Joder Le ha metido Cinco patadones Y Y ahí sigue como si nada La tenemos que llevar al Junkers La tenemos que llevar al Junkers Pero ya está muerta Del todo Esperaría que me tire un reloj O el libro de cocina Que se supone que me debería tirar Nada Está fucking muerta De aquí no sale La puta bruja ¿Qué cojones es esto? Ah El libro No sabía que el libro volara Pero vale Ahí tenemos el libro Así que ahora sí que podemos Eh la bruja Mierda Me va a robar el libro Y el pato Lucas Me va a robar Las zanahorias Tengo que Seguir rápido de aquí Hijo de puta ¿Cómo corre? Hijo de puta ¿Cómo corre? Vale Así que ahora sí que tenemos el libro Y podemos devolvérselo a Merlin Y Merlin me tiene que dar Pues Algo Supongo que me dará Algún poder Me dará el de la música ese O me dará De hecho No era por aquí Me tiene que dar algún poder Porque es que si no estoy A Todo bloqueado aquí Me tiene que dar algún poder Sí o sí Vamos a ver A ver si me da tiempo Luego a jugar al Valkyrie Profile Que es lo que toca ahí Y luego Para acabar un poquito de Starcraft Que me he quedado con mono De castellar a los demás Tengo ganas de De jugar yo Bastante Aparte necesito practicar Que estoy muy Muy novato No te mueras No te mueras No te mueras A ver Me hace muy bien de gracia Los sonidos Si Si típico Típico Putos patelucas robándome Ahí Hijo de puta Vale Tengo tu mierda Si puedes ayudarme Porque tengo el libro Si lo he recuperado Lo he recuperado Que cojones Que pasa Que al volver al otro sitio Me lo han robado O algo Porque yo lo había recuperado Tenía el libro O es que no era Ese libro Me estaba vacilando El puto juego Me estaba vacilando El puto juego A ver Tú Bruja Ah porque Bueno Igual es que me he salido O algo Y el libro Se pierde Fuck Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me lo he comido Me lo he comido yo mismo Ven Donde Ven aquí Bruja 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 Blanca Y ahora Dame el puto libro Y ahora directamente Sin salir de aquí Porque supongo que habré perdido el libro Por no entregarlo Se lo damos al compañero Ahora sí Fantástico Habas recuperado mi libro Mágico de cocina Vamos a ver Qué puedo hacer por ti Dame Dame algo bueno Eso es El super salto El super salto Let's go Esto me abre bastantes puertas De hecho No tengo ni siquiera Que seguir investigando En este En esta pantalla Porque si me ocurre En la edad de piedra Por ejemplo Había una En la que necesitábamos Super salto Y en la edad media También Me parece que había una De hecho ya no me acuerdo Porque he visto Tanto es de lo de música Que ya no me acuerdo De dónde iba el super salto Ahora que el pato lucas No me robe Que me cago en su puta madre Vamos a buscar un poco por aquí A ver si Le veo alguna utilidad O algo Si voto A 2359 Cuenta, ¿no? Esto No va Tanto por tiempo Sino por streams Normalmente O sea Hoy es diferente Porque ayer no hice stream Entonces no puede hacer El juego que ganó Por eso estoy haciendo Directamente Como si ya hubiera ganado Por eso no está Actualizado La lista tampoco Si votas hoy Da igual la hora que sea Cuenta para mañana O sea Lo que salga hoy Lo que salga hoy Más Lo que salga En el juego De serie principal Será lo que se juega Mañana O sea que se puede votar Hoy Durante todo el día de hoy Y durante mañana En el primer juego Para decidir El segundo juego De mañana ¿Por dónde podría usar El supersalto? Creo que En la cosa esta No había nada más Que para música Así que creo que Quiero salir del nivel E investigar Otros en los que Sí que necesitan El supersalto Tenemos 38 Relojes A ver si puedo salir Con 40 45 Y vamos a estar Llevamos 40 minutos Antes de que volví Vamos a estar 20 minutos más A ver si puedo Mira si me abren Josemite Sam Encontró a Boxman ¿What? A guardar la partida Sí Pues vamos a ir ahí Y luego iremos a Investigar Sitios En los que puedo usar El supersalto De hecho es que yo recuerdo Voy a ir primero Vamos a entregar Las 99 zanahorias Voy a ir primero A Antes de De ir a la zona nueva Voy a ir a la edad de piedra Que creo de hecho La zona nueva se me abrió Ahí también Pero bueno En la edad de piedra Había una movida En la que necesitaba El supersalto Vale, edad media Edad de piedra Vamos a mirar aquí Porque Creo que La nueva misión Se me abrió aquí Creo 80 Vale, esto Lo de la temporada Del pato Que ya lo hice Esto también lo hice No había una aquí De supersalto Y aquí nunca Entré las 99 zanahorias Tampoco Vale, no Pues no era No era por aquí Parece Recuerdo Una de los años 30 También Que requería supersalto 120 40 con 40 Abro El siguiente nivel Vamos a los años 30 Un momento Porque creo que aquí Puedo acceder a otra misión Que estaba Ahí está El El icono No, esto es una Rejilla Había un icono Por aquí Esto es con 150 Actual Requiere más Que el último mundo Desbloquear Esa de ahí O sea Que hay Al menos 150 relojes Por aquí No había uno De supersalto O algo así Solo tengo Estas dos abiertas Y ya se ha Puedo llegar Pero quizá Ahí dentro Ahí dentro No, necesitaba Una de música También El supersalto Se me ha olvidado Donde Donde podía usarlo He jugado al juego Que me diste Complicado de cojones O sea Lo comprendo Pero contentar a la gente En la ciudad Es jodido Realista Lo jugué Porque lo tengo en Epic Lo jugué como Una hora o así Tampoco me metí Mucho en materia Y tenía buena pinta Pero si Eran unos tocapelotas De cojones Todavía no había pillado Bien al 100% El juego Pero tenía muy buena pinta Para el que le gusten Los juegos de gestión Y supervivencia Y demás Tenía muy buena pinta El puto juego Así que le estaré dando En algún momento Últimamente No tengo tiempo para nada O sea Ni siquiera estoy Ahora subiendo Vídeos a Youtube Pero Entre estudiar Youtube y Twitch No tengo tiempo Para jugar Nada Que no se fuera Fuera de directo Aquí era donde había Supersalto El botón de acción ¿Cuál es? Ah, el R1 Ok Supersalto Y ahora podemos Girar esto ¿Y esto qué hace? Le abre la boca A la calavera Ok Ok Así que nueva zona abierta Vamos a ver si Vi que se abrió Una nueva pantalla Aquí en la playa Pero no sé si era En esta playa O donde era exactamente Sí, era esta Cuando Yosemite Sam Encontró A Box Bunny Un despertador Y dos tan alerta Así que esto va a ser Un boss A ver Yo me hice tres partidas Ciego Pero llegaba a un punto En el que se revelaban Y me echaban de la ciudad Pues ahora que me estás Hablando del juego Actual y tengo ganas De tocarlo un poco Tengo ganas de darle un poco Pero Lo dicho A no ser que acabe Bastante serio Bastante rápido Va a ser que Que no voy a estar jugando A nada pronto Vale Esto es un boss Un boss con cañón Ok Es el pavo este El pavo este otra vez Vas a ver como Hay que hacerlo ahora Me estoy mirando Cosa mala Así que Voy a parar un momento Voy a echar un meo Y volvemos con el Me ha pillado el gato Se ha puesto a gritar Así que ahora Le oiréis Mousar en la puerta Porque quiere Que vaya con él Estaba pensando Que voy a Actualizarlo De la lista Rápidamente En plan A quitar los votos de hoy Porque si que es verdad Que da lugar a confusión Eso Así que A los votos totales Ya los sumé Voy a poner Esto a cero Esto A cero Lo malo es que La posición del megaman Tiene que estar uno arriba Así que no voy a No voy a borrar la cuenta Vale Entonces esto Actualizado por aquí Vale Y podemos continuar con Con el boss Vamos a continuar con el boss Vamos a ver si pillamos Esos 40 relojes Y pasamos a Ojo ¿Puedo disparar? What? Eh ¿Cómo disparo yo? Tengo que Ah Vale Ya sé lo que pasa Ah Yo creía que tenía que esquivarlas Pero Actual Creo que tengo que Recibirlas Y luego las puedo disparar yo Lo estaba haciendo al revés Antes Lo estaba haciendo al revés Lo estaba haciendo al revés Pero nada Muy fácil Muy facilito Muy facilito De hecho Ya le he ganado Hostia que fácil Ah no Espérate Oh Que original Esto tío Como mala Que original Que original Yo digo Ya tengo el gato en la puerta Por si lo escucháis Manjando en la puerta Vale Ahí va otra Y ahí va otra Que original esto Tú Que guapo Hostia con la alergia Tú loco Dale Le estoy reventando El puto barco O sea Se va a ir Que alguien lo diga Por favor La clásica De apique el port No Nada Da igual Todo el cringe Ahí Todo el cringe Como se pronuncie Eso tiene más años Que yo Esa mierda De cuando De hecho me acuerdo De un anuncio Que era El hundir la flota Pero Que ha envejecido Bastante mal Lo vi en algún foro Extraño Luego lo busco Y lo enseño Por Discord Es como Hola Vale Ahí me he tirado Platanito O sea Zanahoria Bastante sencillito El boss Ahí está A pique El gilipollas Hola Saludos Yo tengo ese juego Y el de Tass y Box El de El demonio de Tasmania Lo jugué yo de pequeño Tío Y me molaba un huevo Muy buenas tío Este Es la primera vez que lo juego Gracias a que Garrick lo ha canjeado Con Con la vista Puedes ver Los juegos Y canjear A Si quieres que juegue alguno Justo ahí En ese link Y estaba bastante divertido El puto papón Y este Vale Pillamos otro relojito Uno más Y pasamos al Valkyrie Profile Que guarda la partida Y se nos habrá abierto Alguna zona nueva En algún sitio Supongo ¿No? Vale Tenemos las zanahorias Tenemos la Movida Y le abrimos Con el super salto Le abrimos La boca A la puta Carabela Carabela Joder No se ni hablar A la puta Calabela Así que Vamos para adentro Y parece que Solo hay una misión Tiene 4 despertadores Y 9 zanahorias Sigue el camino rojo De los piratas Vamos a ver Si en vez de con 40 Puedo salir con 43 Pues mejor Vamos a ver Le he reventado El pavo este ya Tres veces Oh Ya se Que va a ser Esto Un jueguito De memoria Ahora El paso Se cierra Y yo tengo que Repetirlo Y así supongo Que varias veces Ok Osea Que vamos a tener Juegos de Memorización Ahora Tengo una pregunta ¿Tienes Pokémon Diamante En Switch? No tengo la Switch Ni tengo el Pokémon Diamante Pero si que he hecho Si vas a mi canal De YouTube Con exclamación YouTube He hecho varios Random Locks Y Nude Locks Y Dual Locks Así que si que he jugado Pokémon Pero no tengo la Switch Ni tengo Ni tengo el Pokémon Diamante Es una putada Porque me gustaría jugarlo Pero No lo tengo Si que me gustaría Bastante jugarlo No se como Este hecho de bien El remake Porque últimamente Invierte un poco Digamos Los juegos de Pokémon Pero Aunque sea probarlo Y ver por mismo Si está guapo o no Estaría Estaría bien Vale He abierto la ¿Puedo a patadas abrir esto? Parece que no Necesitaremos alguna O puedo quemarlo No No me deja quemarlo ¿Puedo hacer algo más Con la antorcha? ¿Por aquí? No tiene pinta ¿No? Si no puedo patear la puerta Ni puedo quemarla Esta antorcha Debería ser para Alguna otra cosa Supongo que cuando abramos la puerta Lo sabremos Voy a continuar por aquí Mañana que jugará Solo pregunto Mañana voy a jugar Si vas aquí en la lista Te salen Mis series principales A la derecha Y a la serie Que gane de vosotros A la izquierda Entonces No solo que voy a jugar De la que votéis vosotros Porque tenéis que votarlo vosotros Pero de mi serie principal Probablemente Vaya a jugar O Valkyrie Profile O Dark Souls 1 sin morir O StarCraft 2 Cualquiera de esas tres Estaba pensando también En hacer Speedruns Pero no lo tengo decidido Así que Depende mucho De lo que votéis Lo que haga Depende mucho De lo que votéis Hoy Y para votar Es con puntos del canal Vale Ahora bien Estoy aquí dentro Hay un Reloj invisible Que se supone Que habrá que hacer algo Y esto es una brújula Esto es una brújula ¿Puedo hacer algo aquí? Ah Podría empujar las cajas Por ejemplo Podría empujar las cajas Ok Vamos a ver Ojo con la banana Y con el Podemos pillar un timón Y el timón Supongo que funciona Ahí en el centro Ah bien Para pasar aquí Me tengo que quemar el culo Sí o sí Pero pierdo el timón Pierdo el timón Supongo que Hay que abrir la puerta Primero Y Ah Entregue las zanahorias Así que Actory puedo Ojo ¿Esto qué es? Ah Esto es para Encender Es una antorcha La puedo encender Con el fuego de fondo Pero luego ¿Dónde necesito usarla? ¿Dónde tengo que usar esto? ¿Aquí? Por ejemplo Es una Yalaya Esto Es una Almenara De estas De Fueguito Todo chungo Ok Entonces No necesitaba El timón Para esta zona No necesitaba El timón Para esta zona Lo necesitaba Para Alguna De las De atrás Supongo A ver Exactamente Justo lo que Hice el Manker Muchas gracias Por explicarlo Loco Es exactamente Lo que ha dicho Manker Vamos a seguir ¿Puedo salir Con el timón? No puedo salir Con el timón Entonces ¿Qué hago Con el timón? Lo puedo Lanzar Lo puedo Lanzar No Pero no Llegará Otra zona Ah What The Fuck Si me quemo El culo No llega O sea Pierdo el timón Y si lo lanzo No avanza Una mierda Y no lo puedo Llegar por aquí Voy a intentarlo Otra vez Vas a intentarlo Otra vez No No me dejas Rodar Con esto No me dejas Rodar Con esto Pues No tengo ni idea Ah Veremos A ver Vale Vamos a empujar Las siguientes cajas Y a ver la siguiente zona Que hay por aquí Vale Tenemos un cofre de primero Vamos a matar a este primero Que me puede tirar Platanito O sea Zanahoria Que diga Estoy a un toque Vamos a cansarle Vamos a cansarle Que es lo más fácil Ahí está Vale No dropea nada Pero Me va a permitir Investigar Vale Ahí está la antorcha Y aquí está Para prenderla Que lo he visto Lo que no sé Es que tengo que encender Aquí tengo para prenderla Y Aquí para encender Vale Es bastante fácil ¿No es aquí para encender? Ok Ah Debería ser eso ¿No? Es lo único que hay A ver ¿Qué cojones es esto? Donde hay un timón Hay un camino O sea Que aquí necesito El timón Que está en el otro lado Pero Ah No podía traerlo No podía traer el timón O sea que Supongo que quizá Desde algunas Otras cajas Puedo Sacar el timón Y ponerlo ahí O algo No tengo ni idea Vale Ahí está lo del oeste Otro timón Y aquí va a estar El palito La antorcha Así que esto Se enciende ¿Dónde? No puedo subir ahí Esto se enciende Aquí Y esto ¿Dónde se usa? En el centro Vale Esta sí que está bien Hecha Voy a subir con las cajas A ver qué hay ahí Arriba En ese cofre Espero que sea un reloj Estaría de puta madre A ver si no me mata A ver si no me mata eso Vale Debí Debí matarlo antes Ah Un cubo Ah vale Empezamos desde aquí Se me quedó abierta ¿No? Estábamos Por En el norte No Estábamos aquí En el oeste Y me falta Solo Subir Con la cajita Voy a matar El soplo apoyas este Para que no moleste What the fuck What the fuck Ah Eh Había subido sin Pues voy a aprovechar Para subir con Cojones Ah pues te mato Ah no No se le puede matar ¿Puedes por favor Rebotar en su cadáver? Tengo que hacerlo de una Va Ahora hago con las cajas Que ya acabo antes Ahora hago con las cajas Que ya acabo antes Timón y Zanahoria Vale Este acto Si que lo puedo poner Porque está la zona Justo aquí Está la zona Justo aquí Vale ya Giramos esto Y Ah En el otro lado Ahora puedo poner El timón Porque Ha salido una plataforma Era en el norte Creo No Era en el este Ok Así que así funciona La pantalla Esta Vale Desde aquí Desde el este Pillamos el timón Que está justo ahí Lo dejé Y ahora sí que puedo Utilizarlo Lo que no sé Es donde De hecho me falta Todavía no llego Voy a tener que ir al último sitio Porque todavía no llego Vamos al último sitio Que era El sur Desde donde Venimos O sea que Con lo que tengo Debería haber Podido pasar Ya Porque he mirado Todos los sitios He mirado Todos los sitios Desde aquí Necesito Otra plataforma Sí o sí Voy a mirar Los demás A ver si me he dejado algo Aquí me he dejado Subir arriba Y encender El este del norte Pero parece que voy a necesitar Un timón Este sigue jodido ¿Cómo hago para subir? Ah Tengo que matar al gordo Y rebotar en él Supongo Así que Desde aquí Vale Tengo que matar al gordo Rebotar en él Y pillar la antorcha Y encenderla Vale Tengo que alcanzarlo Y luego con el timón Pero no creo que vaya a subir suficiente Si reboto con él Desde el timón Así que no sé si A ver Que me he visto No sé si va a funcionar Ahora A ver Norte Debería patear El primer culo Porque dura bastante tiempo Ahí mareado Y luego Ir a hacer lo mío Cerca de donde está Las llamas Estaría bien Cerca de donde está Lo de encender El El coso ¿Hola? Tiene que estar cerca De la piedra Ahí está Vale Ahora Encender la antorcha Es lo único que se me ocurre Encender la antorcha Y rebotar sobre él Para subir ahí arriba Debería funcionar Porque otra forma de subir ahí No se me ocurre Y este enemigo no muere Así que Eso es Encebendemos el norte Y el reloj Debería Hacerse ahora Conseguible Nos tiran otro timón Que va en el sitio De aquí abajo Y otra zanahoria De oro El timón va Aquí Así que esto Sacará la otra Plataforma que faltaba Y ahora podemos usar El timón Del lado del este Podremos llevarlo Hasta el otro lado O sea Todavía queda un poquito Vale Desde Desde por aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa con eso Era en el este Y con el timón Que tenía fuera O sea Por aquí No Este se lo ve este He dado toda la vuelta A este culipe Era Por aquí Vale Pillamos el timón Así que puedo Llevarlo al otro lado ¿Y dónde está El El poste Del timón? Ahí está Lo acabo de ver Lo que supongo Si me golpean La liamos Casi me caigo A la lava Y la lio Y esto Ahora que el reloj No Se abre la puerta De fuera Y el reloj El reloj Se debería poder Conseguir ahora Pero bueno Ya sabemos Cómo se abre la puerta Ya la hemos abierto Así que al menos Puedo continuar por ahí Ahora Esto de fuera Debería estar Pillable Que todavía No por algún motivo Pues me cago en su puta madre Pero bueno Tenemos la puerta abierta Así que ahí Debe haber algo Debe haber algo más Por ahí Para empezar un checkpoint Porque de hecho Ya me he pasado Del tiempo Y lo que tenemos De hecho También es para La antorcha de fuera Puedo encender este Y ahí sí que ya Ahí sí que ya Podremos conseguir el reloj A ver si se cansa El pago este No se cansa El hijo de puta Vale O sea que a este No podemos pasar Por encima Encendemos el sur Y ahora sí Ya decía yo Que me pareciera Este año Que Que no hubiera Que encender Todas Porque el sur No tenía Puertas con cajas Entonces no había Forma de encenderla Pero Actualmente era por aquí Y luego tenemos El agujero Para pasar a otra zona Así que Completamos el objetivo Mínimo que son 40 Voy a llegar Hasta el siguiente checkpoint Hasta el siguiente checkpoint Y ahí lo dejamos Tenemos 40 relojes Ya Y he visto que hay una Zona que son 150 Pero para pasar Al último nivel Son 120 Así que Podría decir que llevo Más o menos Un 33% del juego Llevo un 30% del juego Según el indicador De abajo a la izquierda Debería ir mucho más rápido Pero bueno F No estaba en el agujero Y ahora tampoco Me voy a matar Al final Vamos a hacer que me siga Por aquí A ver si En sopla polla Se calma un poco Su puta madre No le acierto El agujero Ahí está Vale Eso es con Super salto ¿Qué tengo delante? Más super saltos ¿Esto qué coño es? Es otra habilidad Esa puerta Solo se abre Con las palabras mágicas Pues ábrete sésamo Yo que sé tío Me falta lo de Ahora que tengo El super salto Me falta Lo de la música Las palabras mágicas Y no sé qué más Ya Ojo Va a haber que matar este Supongo que dentro Está el timón No le puedo pisar la cabeza No sé No le podemos hacer Que se canse Me va a matar Supongo que Hay que hacer que salga Y pillar El coso Antes de que vuelva a entrar Porque supongo que Tendrá el timón ahí dentro O sea que hay que pillar El coso Antes de que vuelva a entrar El colega Joder Es que si no lo hago rápido Me pega Ahí está Hay que hacerle salir Pegarle una pata Al cofre Y robarle el timón No le he acierto Al cofre No Es Es interjeteable El cofre Vale Entonces ¿Qué cojones quieres Que haga con esto? Porque el pavo Vuelve a su posición A no le puedo cansar Y no le puedo pisar La cabeza No No le puedo pisar La cabeza Como no sea Tres círculos Alrededor del cofre Igual se cansa Por si te alejas Demasiado No O sea Vuelve al coso Ok Vale Voy a intentar Una vez más Ya tenemos los 40 relojes Si no me sale Si no me sale Hacemos un save state O guardamos Fuera Más bien Guardaremos Fuera A ver al payaso Este Seguro que Si le derroto Tiene Y no puedo pegarle Tampoco de frente Igual pillándole la espalda O algo Porque el cofre Es intargeteable Pero si no se cansa No le puedo pillar La espalda Muy bien Atravesando Atravesando cajas Let's go Nice Un portal No se le puede dar Ok Lo veremos En el próximo stream Lo veremos En el próximo stream Porque ahora Vamos a salir del nivel Tenemos 40 relojes Creo que Al salir Me va a salir Como que He abierto Alguna zona nueva También Y tenemos el Tenemos el super salto Podemos investigar Con eso Eso es El expediente Del planeta X Hemos abierto Un nuevo nivel Entero Hemos abierto Un nuevo nivel Entero Creo que con 50 Abrimos el quinto Y luego 120 Para el sexto Sigue el camino El rojo de los piratas No se que Volveremos Volveremos En algún momento Vale Entonces guardé bien Me dio tiempo A guardar bien No se porque Me Recordaba que Como que había Son seis de todo Algo Aquí me falta Un despertador Que me lo dejé El otro día A saber Estuve En la misión De aquí dentro Estuve en la misión De aquí dentro Y no hice Por lo visto Prácticamente Oh vale Me salí porque No podía avanzar Por aquí o algo Creo que abrí También otra Otra zona nueva Así que estaremos mirando Eso creo que ya lo vi Si esto Creo que ya lo vi Vale Yo entré ahí La otra El otro día Y no puedo Seguir avanzando ¿Qué había que hacer aquí? No me acuerdo Ojo ¿Se puede pasar por aquí? No Cerrado Va a haber que abrir Esto con Con alguna mierda Hace unos días Del último stream De esto Así que no recuerdo Muy bien ¿Qué había que hacer Por aquí? Mierda Lo desequipé Fuck ¿Puedo abrir simplemente? No No puedo Había que Creo que Al saltar la escena Igual había que hacer Un orden aquí o algo Y como me he saltado La escena Ya no lo recuerdo Así que no tengo Ni puta idea Oh vale Sí Había que hacer un orden Pero como me he saltado La escena inicial Ya no sé cuál es Así que lo voy a sacar Por ensayo y error Supongo Vale Son este Este Y este Vale He sacado tres A 50% de chance La acabé Entonces Era este No Era Este Este What the fuck Era esto No Jurería que lo había hecho Así que no sé Vaya memoria De pez Que tengo Vale Lo había hecho así Jurer Ahora este Porque antes de ser Pulsar el otro Vaya memoria Pez Tengo Y se abre Si no Si no hubiera saltado La escena Pues Lo hubiera Lo hubiera sacado Más rápido Hola No coge esto What Ahora No sé para qué Lo necesito Pero Pues si Oh Tenía que hacer Todo esto Otra vez Tenía que hacer Todo esto Otra vez Si que recuerdo Que estuve aquí Trasteando un poco Pero no Si que iba a pillar Más que un Un solo reloj Por algún motivo De hecho Creo que Voy a salir De la misión Porque Aquí ya estuve Un buen Buen rato Haciendo cosillas En el último stream Voy a mirar Porque yo creo Que abrí Una pantalla Completamente nueva Vamos a saltar esto Y vamos a ir A la máquina del tiempo Porque yo creo Que Que tengo Prodicción Y está Por investigar Así que Vamos a ver Siglo de los piratas Años 30 ¿Dónde abrí Yo El futuro? Mira Esto es completamente Nuevo Ya se lo queda O sea He abierto Todos los mundos Menos este Que me pide 120 relojes Y yo tengo 40 Ahora mismo Así que Vamos a ir Al mundo nuevo Y a ver Que pasa por aquí El futuro Vamos a ver Ok Ok Vamos a echarle Un ojo A esto 117 117 Relojes 70 Ok Debe haber alguna Pantalla abierta Digo yo Esta de aquí El expediente Del planeta X Cero de 14 Cero de 26 Vamos allá Ok Vale, vamos a ver que pasa por aquí Porque pinta bastante interesante esta pantalla Más espacio a zona 1 Ah, ok ¿Cómo que fuera? ¿Se le fuera abajo? ¿Veo lasers por abajo? ¿Veo una zanahoria que parece estar flotando? De hecho Oh, se puede pisar por aquí No lo estaba viendo Sí que hay suelo aquí Supongo que si me pilla la luz esa que se mueve Será una alerta o algo así O me meterá un laserazo Vamos a probar No, lo que hace eso es ¿What? A ver Ah, no, coño Ah, no sé Estaba viéndolo mal Es un puto ascensor Estos gilipollas Yo creía que era una luz de vigilancia O algo así No sé por qué salto tan tarde Estoy en la mierda A ver, vamos a usar entonces Bueno, voy a coger la zanahoria ya que estoy Son ascensores, tío Tengo Yo que sé El cerebro y la mierda Vale, por aquí Vamos a ir por aquí Y ya tengo un checkpoint Basurero Basurero pone Ok No parece haber gran cosa por aquí Puedo saltar Pero no voy a llegar desde aquí Vamos a hacerlo de forma segura Que tampoco quiero Liarla aquí otra vez Así que Vamos a investigar este camino Y ya estoy viendo cositas aquí Ya estoy viendo cositas No Que me caigo Vale, ya estoy viendo cositas por aquí Hay que jugar a la comba Parece Ojo Con la siguiente transportadora Vale, yo creía que iba a llegar hasta mi lado Pero Vale, lo puedo hacer fácil Una palanca con un non Ah Me da mala espina Esto pero vamos a activarlo Me da mala espina Pero vamos a activarlo Si me dejan Ah, me dejan una patada Ok Vale, hemos activado Otro ascensor Esto es otra plataforma Ah, había saltado Pero vale Había saltado Pero vale No me matan de una Yo pensaba que me iban a matar de una Así que puedo simplemente atravesarlo Y me quito de problemas Antes que caerme Y morirme de golpe Vale, vamos a pillar Esto Y no sé si con esta vuelvo A donde estaba antes O Creo que estoy No, es otro checkpoint Muchos checkpoint Estoy viendo yo aquí, ¿no? Y esta es la que activo Que me caigo Esa es la que he activado Y ya tenemos el primer reloj por aquí What the fuck Y congela con eso Vamos a pillar el reloj Vamos a pillar todo lo bueno A A ver si me ha Gracias a que pillé el reloj No, no me ha congelado Pero eso porque me estaba dando Ah, bien Esa O F Pero bueno Tengo el checkpoint Creo que Ah No, vale He vuelto Estas plataformas se bajaron En algún momento Y podré pillar luego La zanahoria esa que hay Al fondo A ver si me oye bien Debería hacer una prueba de sonido Porque A veces lo estoy hablando demasiado Lejos al micro Espero que se me diga bien Gente Ahí, yo creo que va a estar mejor Espero que no pete mucho mi voz ahora ¿Puedo? No, no puedo Ojo Me tira Ok Interesante ¿Pero estoy muerto? No, no creo, ¿no? Oh Me lleva el bas Vale, ahora entiendo lo del basurero Ahora entiendo lo del basurero Lo voy a guardar por si acaso Porque he pillado un reloj ya Vamos a ver si podemos salir de este stream Con 60 relojes Este es el tercer stream Tenemos 40 Vamos a suponer Sé que en el primero pillé imagen el segundo Pero vamos a suponer que son 20 por stream Lo que estoy haciendo Vamos a ver si puedo Si puedo dejar el stream de hoy en 60 Vale En teoría Por ahí no hay nada más Así que Volvemos por aquí No me da tiempo Así que prefiero no jugármela Vale, a ver cómo hacemos esto Vamos a pillar el checkpoint Eso es Debería guardar aquí Más cerca Ya supongo que Tiene algo que ver con esta plataforma Oh, ok Vale Y va por tiempo Y va por tiempo Oh, qué mal Estaba mucho más lejos de lo que parecía ¿Qué pasa, Manu? Muy buenas, tío Vale Se me ha quedado el checkpoint Justo antes Perfecto Vale, a ver si lo hago bien ahora ¿Qué tal? Pues bueno Ahí vamos un poquito Con la vista un poco mal otra vez Pero A 100% para hacer el stream Como siempre Aunque sin camp Pero Supongo que eso Cuenta como el no 100% Pero Ahí está martándole Ahí está martándole Que es lo bueno Vale A ver si no me Como antes Esa plataforma estaba muy alejada Y aparte me he pasado de frenada Con el salto ¿Qué andas haciendo? Pues ahora mismo estoy jugando A esto que Es el juego que gano De la lista La lista es una mecánica Que llevamos haciendo un tiempo En la que la gente Puede botar los juegos Que voy a jugar Y el juego que gane Lo juego al día siguiente Entonces El juego que gano El último día Fue este Y es lo que estoy jugando ahora Se puede botar Absolutamente cualquier juego Si quieres que juegue El Roblox Fortnite O lo que sea Lo botas ahí Y no vale Tan caro como antes Antes era carísimo Canjear un juego Ahora simplemente Si ganas Claro Tienes que competir Contra los demás Pero si ganas Juego el juego Que me diga la gente Así que En eso estamos Yo si hiciese eso Me moriría ¿Y eso tío? Porque te Te pueden poner a Jugar cualquier juego Y demás No sé Es interesante Porque hay veces que Yo por ejemplo Me puedo cerrar mentalmente Algún género O algún juego Y demás Y gracias a que La gente me lo canjea Pues joder Estoy generos Gracias a que La gente me lo canjea Estoy relativamente Obligado a jugarlo Y así descubro Que igual Los juegos De los que he tenido Prejuicios O algo Actualmente están divertidos Así que No sé Está bien Está bien A ver Me aburro con casi todo Oh Ese sí que es una putada Ese sí que es una putada Pero bueno Yo tenía Esa percepción también Pero Yo que sé Este juego No esperaba nada de él Y actuaría Está divertido Es un buen Plataforma Es un buen Joder La percepción De profundidad Ahí No sé si soy yo Que estoy ciego O parecía que Esa plataforma Estaba mucho más cerca Es eso Así Descubro juegos Que yo por mi cuenta Nunca jugaría Como este Y Quién sabe Hay veces que Descubro cosas Muy interesantes Como El otro día Que me canjearon Valkyrie Profile Y es un juego Que está muy guapo La percepción De profundidad Es Y aparte El tiempo es limitado Parece más Más difícil O sea Parece menos difícil De lo que es Hacer esto A ver Yo lo veo mal La profundidad Todo el tiempo Es por la posición De la cámara Sí Cambiar la cámara Aquí rápido Es difícil También Pero sí La profundidad Está jodido O sea Que no soy solo yo Si tú también Lo ves Chungo Y sí Es claramente La cámara Pero no me da tiempo A girarla bien Si quiero Hacer esto Rápido En cuanto Vas al borde Autosalta Y ahí Ya no tenía tiempo Se me ha deshecho La plataforma Qué malo Es más complicado Lo que parece Fuera coñas A ver Porque también Los controles De este juego Son un poco Un poco me Un poco jodidos Eso sí que O sea No estoy acostumbrado Yo ya A este tipo De controles Es un juego Un poquito Antiguo ya Hostia que me muero Lo bueno es que Me lo voy aprendiendo De memoria Mierda He tocado El borde A mí por ejemplo Este tipo de juegos Me estresa de morir Tantas veces A mí bueno Yo estoy acostumbrado Porque como hago retos A veces muy difíciles Siempre ando muriendo Todo el rato Y tal Así que a mí No me importa Tanto No me estresa Tan fácilmente Pero sí Entiendo que Si por ejemplo Te ponen No sé si ha jugado A los souls Pero ahora mismo Haces tú esto Y te canjean Un dark souls Y dices Hostia esa Y te estresas En 0, Sí es normal Es normal Pero bueno A mí me está sirviendo Para ver juegos Y demás Así que Si tienes alguna Sugerencia Asegúrate de votar Con los puntos del canal Se hace Cuesta barato No cuesta caro Y si quieres ver Qué juego va ganando O cómo va las votaciones Con el comando Exclamación Lista Ahí puedes ver El documento En el que está Todo ordenado Ojo que estamos llegando Llegamos Let's go Vale Y tenemos checkpoint aquí Voy a guardar Pou si acaso Algún día votaré Y te pondré a jugar Al Pou si ganó Pues hace tiempo Jugaba yo La primera versión Del Pou Yo jugaba con el móvil Lo único que Igual Tienen que ser juegos Que apruebe Previamente Y que pueda conseguir Y pueda streamear Y demás O sea El Pou está claro Que lo podría conseguir Streamear Y demás Pero No tiene mucho interés Tampoco O sea No me cierro A ningún juego Prácticamente Salvo juegos Que sean troleadas Manifiestas Y demás Y bueno Si yo que sé Si llegaras a ganar En la votación Pues podría intentar Hacer eso Pero no sé Sería un poco aburrido Haría El mínimo De la lista Suelen ser Tres horas Salvo Cosos imprevistos Como por ejemplo Hoy Que tengo Clan War En Starcraft Y tengo que estar Listo a las nueve Para jugarlo Pero eso No sé No me suele Cerrar a nada Pero si son troleadas Pues Pues Igual Eso sí que no lo juego Así que A ver Vamos a Ir pillando las cositas Por aquí Si me da eso Me congela Y me va a tirar La basura Pero es mal que me puedo Descongelar Que si no Vale Aquí que cojones Hay que hacer Porque Voy a guardar Por si acaso En el checkpoint Esto sería Esta plataforma Sería para volver Estos Rayos de luz Me hacen flotar O algo No Son solo Efectos especiales Supongo Ok Vale Pues supongo Que tengo que matar A los pollos Que he visto al fondo Que será Congelándolos Con el robotito ¿Estos pegan o algo? Si Si pegan Vale Tengo que congelarlos Con el robotito Está clarísimo Y el robotito Y el robotito Solo me persigue a mi El hijo puta Si me pilla Me tira la basura Así que tengo que Tengo que hacer Que congela Los pollos Y pegarle una patada Antes de que De que me pille El robot Eso es Ojo Vale Vamos a pillar La zanahoria Dorada Que hay al fondo Y palanquita A ver que activa esto A ver Tres horas Un juego Que elige alguien Eso me parece Más un castigo Que una recompensa Aunque los apruebes Si no los conoces Te puedes comer Tres horas De un juego De hacer puzzles Por ejemplo Ah Si Pero como te digo No estoy cerrado A nada Realmente Y si el juego Es malo Pues Aún así Sé que La persona que me lo ha canjeado Le hacía ilusión Que yo lo jugara Y se ha gastado Los puntos para que yo lo jugara Así que igual Aunque el juego Sea muy 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 malo Ah Pues si a alguien le hace ilusión A mi me hace ilusión También Porque yo que sé Si se ha gastado sus puntos Y quería que lo jugara Le hacía ilusión Y a él le gusta el juego Aunque a mi no me guste Pues Ah Lo juego Doy mi opinión Se puede reír un poco Con como manqueo Y demás Ah Y eso Ah No sé Yo No me estreso tan Tan fácilmente Así que Pero sí Yo que sé Si me ponen a jugar Tres horas El Doctor Mario Que es un Tetris Ahí Súper jodido Pues sí que lo pasaría mal La verdad Sí que lo pasaría mal Con eso Pero por ejemplo Este juego Lo que he dicho antes No esperaba nada de él Y yo que sé Actualmente No es mi género No suelo jugar muchos juegos De este tipo Pero está divertido Algunas pantallas Más que otras Pero Ah No está mal Además Así es contenido Variado Para Para el Youtube Al final y cabo Antes de pillar El reloj que he visto Al fondo O Vale Sí No Voy a pillar El reloj que he visto Al fondo Llevan tres relojes Hoy Tenemos 43 Y para el último nivel Requiero 120 Vamos a pillar el El checkpoint Y creo que esto es un teletransporte Hacia la otra zona Voy a echarle un ojo Sí Ahí pone teleport Ahí arriba O sea que esto Volvería al principio Porque es el único teleport Que Que he pillado No pero esto es un teleport A otra parte Completamente nueva Interesante Ok 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 No te caigas Vaya eso Eso es Vale pues voy a estar pillando Bastantes relojes Aquí parece Llevan cuatro A ver Un momento Que he hecho un trago Pues ahí te sale todo Si tienes alguna duda Te Te digo cualquier cosa Ok Otro reloj De gratis Perfecto Este nivel Está recompensándome Mucho Me está dando Muchos relojes Ojo Que dices Me está dando Muchos relojes Con Relativamente Poco esfuerzo Vale Desde aquí Creo que me he dejado Cositas antes Pero bueno Vamos a continuar Seguro que a la izquierda Hay algo Pero como ya he visto Que aquí hay recompensa Vamos a ir por aquí Primero No estoy sirviendo Creo que un teletransporta Que pasa Muy buenas He estado Practicando Para el clan War de hoy He estado Practicando Con Frodo Y tengo Menos 100.000 De confianza Aparte O sea Voy a jugar Estoy bien para jugar Pero Vuelvo a estar Con Con lo de la cabeza Otra vez Igual Estamos aquí Haciendo stream Un poco Sin camp Para Para relajar Y Y el clan War voy a jugar Y demás Pero Frodo me destruye Macho Y en el ladder Me están destruyendo Igual Tengo He practicado Sé que dos Billorders voy a estar usando Pero No sé Llevo cero de confianza A ver 5 votos Para Starcraft 1 Ahí estamos Legacy subiendo El buen Starcraft Dentro de poco Va a llegar A los 120 votos Si gana Dos días más Va a poder ascender Vendita Hoy tengo que jugar Al Starcraft 2 Con unos amigos Tras 5 meses sin jugar Me recomiendas No hacer canon rus Te recomiendo Seguir el Billorder Que te sepas Si tú sabes hacer Buen canon rus Haz canon rus Si tú sabes hacer Por ejemplo Un buen foregate Haz foregate Pero Haz lo que Recuerdes hacer bien Lo que recuerdes hacer bien Voy a jugar Protoss Voy a jugar protoss Es lo que he practicado Legacy Es lo que he estado Practicando Y aún así Tengo cero confianza Me destruyen el ladder En diamante 3 Y Frodo He estado practicando Algunos Billorders Contra él Y soy malísimo Ahora mismo Maxpacks Tiene un buen Seguimiento de canon Si quieres aprender Un buen canon rus Te recomiendo Maxpacks Otro reloj Aquí Prácticamente de gratis Que bueno Quería acabar El streaming de hoy Con 60 relojes O sea Para pillar Como una media De 20 por stream Y llevo ya 7 Me faltan solo 13 relojes Para cumplir Con el mínimo De hoy Vamos a matar Al pájaro No Mierda Ya me va a tirar A la basura F Voy a tener que empezar Desde el principio Me ha pillado Si en este juego O sea Bugs Bunny Está perdido En En el tiempo Y con estos relojes Que vamos pillando Vamos desbloqueando Épocas Y Vamos a A Tratando de volver A nuestra A la nuestra propia Entonces Cuanto más relojes Pillamos Más Épocas Desbloqueamos Y más Misiones Desbloqueamos Hasta que volvamos A la época A la época Original De De Bugs Bunny Te pongo el primero Vic Y luego a Ray Ojo No hay plataforma Ahí Luego a Ray Y finalmente a Elaine Vale Así empieza El clanward Perdiendo 2-0 Espero Espero ganar Al menos Mínimo del empate Ah no Si que no estaba Viendo el suelo Mínimo del empate Debería conseguir Con Con los billorders Que estoy Que estoy trabajando Ahora Tranquilo Este team Fue el que le ganaste Tranquilamente La anterior vez Que jugaste KTL Vale ¿Es formato chino O es O es Al mejor de uno? ¿Cómo es el formato? ¿Es KTL? O sea Es formato chino ¿No? No me deja utilizar Este teleport Que raro No me deja utilizar Este teleport Puta Voy a tener que repetir Todo el camino entero O sea Si me pilla algún Robot de esos De la basura La liamos Tengo que repetir Todo el camino Bien No he perdido tiempo Vale Pillamos checkpoint Pillamos checkpoint He dicho Eso es ¿Qué le pasa a T-Rex? Muy buenas tío Formato chino Sí Son partidas Al mejor de 2 Y si O sea Si se queda 1-1 Pues eso Se acaba ahí Se puede quedar Empate En el formato chino Y tengo Eso Voy a estar jugando A las 9 hoy Clan War No estoy Muy Muy a tope De confianza Porque me está yendo Muy mal En el ladder Y Y con mi compañero De prácticas Estoy siendo jodidamente Destruido Sin piedad Aparte Vuelvo a estar Con lo de la cabeza Igual Pero bueno Voy a intentar Relajarme lo máximo posible Para no tener que Parar Como siempre Para Sin hacer stream Ni nada Y eso Pero bueno Ahora estamos con Con este juego Que me está yendo Bastante bien En esta misión Dan muchos Muchos relojes La putada es que Tengo que repetir La misión entera Porque me han tirado La basura Y esto es una putada Debería Haber tenido Un checkpoint Más cerca O algo Porque volver A empezar Desde el principio Es a Mortal De cojones Perjudica Demasiado Pero bueno Ya me sé Esto de memoria Así que Ya lo podemos hacer Sin palmar Vale Otro checkpoint Voy a guardar Aquí Pues acaso Si a este team Fue al que La otra vez Le gané Easy Lo único que Es curioso Pero en las clan wars Que yo he jugado Normalmente me tocaba Contra Zerg Que por aquella época Era mi peor matchup Y Gané En clan war Tengo un 80% De win rate He ganado Casi siempre Que he jugado clan war Con el equipo Pero No sé Hoy no tengo No tengo mucha confianza La verdad Lo haré O sea La confianza que tengo Es que Soy el Del equipo Soy el que más ha trabajado Porque estoy siempre Siempre atento A Al equipo Y demás Siempre Pregunto a ver si alguien juega Si alguien practica Y demás Y también estoy atento A ver quién juega Y quién no Y creo que Soy el único Que está practicando Activamente ahora Así que si pierdo No habrá sido Por ser vago Por tomármelo A risa Sino Habré perdido Pues Con honor Habiendo practicado Habiéndome esforzado Y demás Igual tu compañero de prácticas Es el Frodo Es muy bueno Es el mejor del equipo Con diferencia Ahora mismo Frodo es muy Muy bueno Por cierto Curiosamente Ahora la mayoría Anda jugando en EU Mi rival ¿De qué nivel va a ser? ¿Diamante 2? ¿Diamante 1? Tanto Roy como Alain Juegan en EU Ok Ok Igualmente No me sale Como que jueguen Nunca En En La esta Del discord Pero bueno Si están practicando Pues mejor A ver si Ganamos El clan war Es a Mi rival De que No, no, no No puedo Dejar que me Voy a tener que repetir Todo otra vez He cogido un checkpoint Si me suicido ahora Debería volver Desde el checkpoint Me ha tirado la basura Me ha tirado la basura No Te obligan a coger Checkpoint Hostia Que putada Tengo que estar Más atento a esto Posiblemente 4k de EU Sería 3,7 NA No, no, no 4k de EU Sería un Master De NA Es al revés Si me toca Contra un 4k De EU Sería como Un 4k De De NA La comparación De nivel Ok Muchas gracias Tyrex Por ejemplo Frodo Es 4k De EU Y En NA Sería como Un nivel Master 3 Un poco más El MMR Para Master 3 En NA No 3,3k Es Diamante 3 No, no Master Y en EU Es 4,5 Creo que Se te ha ido El 3,3 Ahí Eso Si, por eso O sea que Un Un 4k Pero ajed Lo estás haciendo Al revés Un 4k En Europa Sería La equivalencia Sería un 4,2k En cuanto al nivel En NA No es como si Un 4k Europa Fuera peor Que un 4k NA Es al revés Así que si Me toca Contra un juego De ese nivel Lo más probable Es que pierda Directamente Hay un solo build Con el que gano Consistentemente A Frodo Y es el que voy a hacer En la primera partida Luego ya Si Si me aseguro Un punto Al menos No va a ser Una catástrofe Por mi parte Pero tengo un build Con el que puedo Ganar A un 4k Europa Fuck 4 bit No No es No es 4 bit Estaba practicando Una variante Contra Frodo Que es con una agresión Erdly Con Con un solo Seelot Mato entre En En diamante 2 Diamante 3 Estoy matando Hasta 4 trabajadores Antes de que llegue El 4 gate Porque sale antes Que cualquier stalker Antes que cualquier cosa Pero esa variante No va a funcionar Contra un rival Decente Y si me dices Que voy a estar peleando Contra un 4k No va a funcionar Debería al menos Asegurar una partida En el clan world Hoy Al menos una partida Debería poder ganar Vale Vamos a pilar Checkpoint ¿Sabéis tres palabras Que las que pueda acabar Con un jugador Que juegue aéreo Y con drops Con Terrans? What? Depende de Ese jugador Que juegue aéreo Que raza sea A qué tipo De estrategia sea A Y Drops de Terrans Drops de qué A qué minuto Y demás O sea Te falta información Ahí Si es por ejemplo Contra 16 Marín drop Actual Ese es un mal build Contra Protoss Le podría ganar Con cualquier cosa O sea Sacando otro paseo Y poniendo Quizá una batería Ya le ganas a eso O simplemente Ejecutando Un true lord Normal Vale Voy a centrarme En pasarte Por aquí Que A ver si tenía Tiempo Su puta madre Es que No me gusta Dar Composiciones Así A la ligera Porque Falta mucha Información En tu pregunta Porque por ejemplo Arconte Si te hacen Un 16 Marín drop El Arconte No te da tiempo A sacarlo Porque no te da tiempo A tener Twilight Y No te da tiempo A tener Twilight Y Templar Archives Y a morfear Un Arconte Porque el 16 Marín drop Pegaba antes Entonces Con preguntas Incompletas No te puedo Responder O sea Ahí el gas Si te ha respondido Pero Si te viene 16 Marín drop El Arconte No lo tienes Y el blink Todavía no No te da tiempo A tenerlo Te puede dar Muy justito A tener blink Si lo creo No guste Porque el 16 Marín drop Pega 430 Y tu el blink Si haces Si abres Standard Y demás O sea Si hay Vendix Core Primero Nexo Y luego Twilight Council El blink Lo podrías tener Relativamente Justito Así que Pero si Yo que se Contra Si quieres Simplemente Consejos Así Random Contra gente Que juegue Aéreo Pues no se Rodeate de cañones Es lo más fácil Te rodeas de cañones Haces blink stalker Y ya está Si es un Terran Que te hace Battlecruiser Con blink stalker Es muy fácil Ganarle Porque El battlecruiser Es muy malo Contra blink stalker Si lo me creas Si es un protos Que te hace Aéreo Te va a hacer Probablemente Void race Contra ti Así que Puedes contestar Con Más phoenix O con Blink stalker También Si lo me creas Depende de la cantidad Buah No estaba atento Depende de la cantidad De Void race Y de Blink stalker Que tengas No se Es que Son preguntas Muy incompletas Entonces no te puedo dar Una composición Así específica Técnicamente El blink stalker Es el counter De los drops Es el counter De los drops Si ves los drops Llegar Y matas a los marines Antes de que Caigan O sea Matas las médicas Antes de que caigan Los marines Si El drop Ya está Efectuado Y tira Stimpac Y demás O mi creada Sea Bien el blink stalker Y tiene buen número O te mueres Indirectamente Es que todo depende Por eso Con preguntas así Poco específicas Las contestaciones Que le puedes dar Serían situaciones De partida Más específicas Para poder Contestar Algo Algo bien Tengo información De un amigo suyo Que me dijo Que de un momento A otro Se le llena el mapa De cruces enemigos Contra Battlecruiser Saca Tempest Si tu rival Va a jugar Battlecruiser Tu saca Tempest Tempest con batería Defiendes Esperas Al transporte Del Terran Y le metes Contempest Con baterías Por debajo Y también Y si no Lo ves a tiempo Que deberías verlo Porque Si te viene Con muchos Con muchos Battlecruiser Pues deberías Verlo a tiempo Si no Si son pocos Battlecruiser Con Con blink stalker Vas me creándolos Cuando Uno de los stalker Tenga poca vida Lo echas para atrás Y ya está Y no Puedes matar A un montón De battlecruisers Sin perder Ni un solo stalker Ahí si hay más info Quiero consejos De pvt Contra cruceros De batalla Eso Si estaría más completo Y ahí Yo he podido contestar Un poquito mejor Técnicamente El blink stalker Es el controlador Dos observers Para el blink Cada tiempo Si usa Dos cronos Claro Pero eso ya es una respuesta Muy específica Y tienes que saber Que tu rival Está haciendo 16 marine drop Eso se sabe En un tbp Para saber Si tu rival Está haciendo 16 marine drop El indicador es Dos barracas Antes de fábrica Si saca dos barracas Antes de fábrica Y le pone Reactor en la primera barraca Es que está haciendo 16 marine drop Ese es el El bilorder Vamos a ver Si me paso esto Que me he quedado Estancado de cojones Eso es Buen timing Vale Ahora ¿Por qué camino voy? Por el de la Derecha aquí Que creo que aquí No llegué a investigar Ok O quizás sí A ver Cinco stalkers Matar a un crucero Si no me equivoco En realidad Incluso Dos stalkers Pueden matar a un crucero Si tienes blink Claro Si no Con cinco stalkers Es un buen número Sí Es un Es bastante buen número Porque de hecho Por costo de eficiencia Un crucero Vale como Cuatro stalkers Así que Es buen número Teniendo en cuenta Que no vas a perder Ni un solo stalker Aunque lo micro Es mal Cuatro stalkers Contra un crucero Te sale Prácticamente rentable No Si me mata Su puta madre Hasta la polla De este nivel Menos mal que aparezco Desde aquí Ah no Pero esto está Actual y bastante lejos Tengo que hacer todo el camino Otra vez No puedo llegar De un salto aquí No Ni de puta caña F Bueno Repetir todo el pasillo Y mira que es largo De cojones El hijo de puta Se lo digo Que parece más Fácil de lo que es Porque con los controles Estos Uff Está complicado El asunto Ah De por ahí Viene el otro día Pero no sé O sea El otro día El otro No No creo que haya nada Vamos a continuar Por aquí al fondo Creía que Ahora tocaba Solo la La de abajo Jefe Vale Llegamos Tengo que congelar Uno de los pollos Y pasar Sin que me quiten Un huevo de vida Dispara 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 No pero Vale Ha salido Puta madre Al final Ha salido bien Ahora con que no me pille El robot O me congela Estamos bien Porque Si me tira Por la basura Me va a auto Obligar A pillar un checkpoint Y eso es una putada Vale Ojo Parece que hemos llegado O a otra pantalla O a la zona del boss Base espacial Zona 4 Let's go A ver A mi me duele la mente Con el control de la cámara Buah Imagínate yo Que soy el que Tiene que estar Manipulándola Así que Sí que es un poco Jodido Lo de la cámara Así que está un poco Complicado eso Sobre todo Hoy que no Tengo bien los ojos Está Está complicándose Un poquito esto Vale Guardando A tomar Vale Ahora sí que puedo Pillar cositas Como por ejemplo Esto de aquí Vamos a ver Si puedo pillar Más Más relojes Desde aquí No puedo bajar Pero desde aquí Sí Tengo varios caminos Así que Estaré mirando Estaré mirando Porque por aquí Parece que hay Bastantes cosillas Entonces tenemos 20 zonadores En este nivel Creo que había 16 relojes Esto parece que Va a haber que Desactivarlo Creo que había 16 relojes Y como 25 Zanahorias Y ya tengo 21 Así que me faltan Como 9 relojes Todavía Ya hace tiempo Que no veo tu cara Literalmente Llevo poniendo Cam todos los días O sea Estoy haciendo stream Todos los días Y poniendo Cam Todos los días Pero me has pillado Hoy Que no he puesto la Cam Me has pillado Justo hoy Que no he puesto la Cam Ya una época Que me he encontrado Ya bien Otra vez He vuelto a recaer Un poquito Y justo hoy Es el El único día Que no he puesto la Cam Así que Muy F eso Me has pillado Justo ahí Mierda No quería ¿Puedes por favor Salir de aquí? Vale Va a ser por aquí Por aquí O what the fuck Entiendo Esto va a ser Rodando Supongo Ok Bueno Me tenía que comer Alguna Supongo Eso es Justo me has pillado El único día Que Porque yo no hago Juegos de la lista Normalmente sin Cam Porque van Porque van para Youtube Todos Pero Hoy he dicho Como tenemos la Clan War Vamos a relajar un poco No debería Ni siquiera hacer stream Para ir 100% Pero bueno Es lo que hay Por 150k A ver Por 150k ¿Qué pasa? He abierto por ahí Una cosita Vamos a ver si Consigo volver con vida También me podría tirar Que es más rápido Porque tenía el Chapoen Por ahí Pero bueno Pues si acaso No se queda la palanca Girada Vamos a hacerlo normal Ahí estamos ¿Puedo hacer que hagas Una serie de Pou? Ah No Ah Puedes hacerlo Por los puntos Que Que se pone O sea Que está el canjeo O ganando la lista Y de todas formas Si los juegos Son troleadas Y demás Probablemente los deniegue Porque no hay nada Que hacer En el Pou Tanto tiempo Así que no Ahora Si me donas Todo tu puto dinero Y son 100.000 euros Nah Tampoco Digo si le completa Del juego que elijas Ah Si pero Los tengo que aprobar Igualmente Así que no No lo haría Porque es una troleada O sea No es un juego Como tal Es un Es un minijuego Chorras Que no tiene mucho Mucho interés Así que no tendría Sentido Ningún stream De eso Ese juego Sería de los pocos Que denegaría Esta plataforma Actual Tiene No No tiene una mierda Vale Ah Pues Habrá que ir Por algún otro sitio Más a Esto sigue Cerrado Por aquí No hay nada más Por aquí No hay nada más Ah Creo que Hay más plataformas Aquí ahora Vale Por aquí Si que puedo ir Un botón Amigas que esto va a ser Por tiempo Eso es Vale Pues quiero reactivarlo Quiero reactivarlo Porque si es por tiempo Tengo que Que mirar bien Yo la ruta Así que vamos a esperar aquí Si por 100k euros Tú no haces una serie Del POU Dame el dinero A mi Luego yo Si lo tuviera Te aseguro Que Que no estaría Aquí ahora mismo Estaría probablemente En mi piso nuevo Haciendo stream También A ver Que tengo Un traquito de agua Nada Pero por 100k euros Si que Si que me hago Una serie Del POU Tranquilamente Por 100k euros La chupo también O sea que Ah no Era por el otro lado F Tú dame los 100.000 Y luego yo Ya hago lo que Lo que Haya que hacer Vale Nada Vamos a ir Iba a saltar Pero digo No voy a llegar Hay actuar Y poquito tiempo Para hacerlo Tengo que pillar Ciclo de barrera Bajada O no da el tiempo Para Para hacer esto Que pasa Tío Estamos muy buenas Manker Justo me pillas Hoy sin cam Pero Aquí estamos Dándole al Bugs Bunny El juego de la lista Tenía que hablar Yo contigo Porque Con el King Quest Pues eso Al final Toca cambio Porque no he conseguido Hacerlo funcionar Y No me va a dar tiempo Con la barrera F He tenido mal RNG De barrera No me da tiempo Estaba muy justo El tiempo Eso Entonces Toca cambio De juego Pero Resulta que A ti te mataron El canjeo De King Quest Y el cambio De juego Ya no te pertenece A ti Le pertenece Aunque sea a tu juego Entre comillas Le pertenece a Ratava Que fue el que lo revivió Así que Te han estafado Todos los puntos Es una putada Pero Te han estafado Todos los puntos Porque el canjeo No No era tuyo Ya era de Ratava Así que Ratava Ha cambiado el juego Por Por uno que le gusta A él Mira que me sale mal Porque Al fin y al cabo Tú fuiste el que lo canjeó Y eran tus puntos Y demás He tenido un mal RNG De la barrera Ahí abajo He tenido que esperar A ese Al A que la barrera Me dejara pasar Así que tengo que medir A pulsar el botón Que la barrera Este arriba Para Para que cuando yo llegue La barrera Este abajo O medir el tiempo Te haré un tiempo Bastante justo aquí Si no tienes el RNG bueno No pasas Actual Y desde aquí No puedo ver el RNG Así que Me la voy a tener que jugar A ver A ver Le acabo de pedir Una repetición De una partida A mi amigo Si me la pasa Tengo ventaja Si te la pasa La puedes poner en el Discord Siguiendo la plantilla Y si quieres Normalmente Eso vale punto Pero Te lo puedo Analizar Y te puedo decir Como Como ganarle Si va a jugar igual Faltan 23k Para matarle un juego De rataba No creo que Fuera lo mejor Matar juegos de rataba Porque rataba Tiene muchos más puntos Que tú Así que te mataría El Starcraft Si te mata el Starcraft Después de 100 y pico Botos Sería Sería mucho más costoso Para ti Que para él Matarle un juego Aparte Que es un escape De toda la configuración Pero bueno Me la ha liado Has robado votos Te mató Garrek el juego Y ahora Como La El renacimiento De tu juego Fue por Por rataba Pues es rataba El que puede cambiar El juego No tú Es una putada Esa Yo tengo matación de juego Pues si a alguien le apetece Al que más le jodes A mi Que matéis los juegos Porque los preparo Y luego los matáis Y es una putada Necesito 120 votos Para Starcraft 1 Faltan Pocos Faltan como 10 o 15 Me parece También necesitas Que gane Dos días más Porque ha ganado Un solo día Si gana dos días más Con esos 120 votos O con que lo vote Bueno a ver Lo ha votado Dos personas diferentes Si lo votan Cinco personas diferentes O gana tres veces Podrías ascenderlo Solo me dijo Cómo juega Vale pues Dime Dime cómo juega Y te puedo intentar ayudar No me lo ha pasado Qué putada No pero hace bien O sea Las estrategias Lo suyo es mantenerlas en privado Cuando está el láser por abajo Tengo que rodar Para que me dé tiempo Vale me voy a suicidar Porque ya No da tiempo Minas y tanques Si lo hace a una base Haz rápido Un par de gates Saca stalke Y ve a buscarlo Antes de que De que llegue a tu base Hay un chis Que es con minas y tanques A una base Y la forma de ganarle Es viéndolo venir Y debilitando O sea Que no se ponga en posición En tu base Antes de que Los tanques se pongan en posición Las minas se pongan en posición Tú puedes ir pegándole Si te esperas A que llegue a tu base Ya estás muerto Eso me lo hacía mucho Alguien de Cuando yo tenía mi equipo El equipo mío De Starcraft 2 Lo hacía mucho Un terran que tenía en mi equipo De hecho me ganó una partida De la vendita league Con ese build Era un platino Y yo estaba por diamante Dos alto En aquella temporada Pero me ganó Con ese build Bastante fácil No Había pillado el RNG Bueno Había pillado el RNG Bueno Y me he comido Por hacer mal el salto F Vamos a seguir Intentándolo por aquí A ver ¿Dónde cojones está La plataforma loco? ¿Dónde cojones? ¿Era esa de ahí? No Ya no sé ni de dónde estoy Tío Ah coño Que estaba Era por aquí Joder Era por aquí O sea eso Tú haces 3-4 stalkers Y lo vas a buscar Antes de que se posicione En tu base Porque cuando se posicione Ya es demasiado tarde No puedes hacer nada Sobre todo porque Te pone el tanque por fuera Y te pone las minas En la línea de minerales Y ya no lo puedes sacar de ahí Mierda Era por el otro lado Vale ya perdió Ojo Ya hay 3 personas diferentes Que han votado De Starcraft 1 Solo faltan 2 personas más O que gane 2 días más El Cosmos Breaker Sí Era el Cosmos El que hacía eso A ver Eso con los cruceros Significa Mech Sí Eso sería Mech Mech Terran El Mech Terran No es bueno Contra Protoss Porque si te hace A Helion Cyclone Le ganas con Immortals Si te hace Tors Le ganas con Immortals Si te hace Battlecruisers Tors Tanque Le ganas con Immortals Y con Stalkers Es muy malo El Mech Terran Contra Protoss Ayer me ganaron De hecho Con Mech Terran Porque no lo voy a venir Y aún así Le costó O sea Me hizo un All-In A 3 bases De Mech Terran De puro Tor Tanque A Cyclone Y Sí Cyclone Liberator Y aún así Yo iba Yo estaba hasta Investigando Tormenta Porque no había Hecho Scout bien Y aún así Le costó ganarme Y eso que tenía Toda la ventaja Y que él estaba haciendo All-In Y yo no Eso sí que ha sido Un mal arranje Justo Ah fuck Qué mal Me tengo que focuser Para hacer esto Que si no No llego Ah Pero bueno Con 15 puntos ¿En cuánto se queda? ¿Cómo con 15 puntos? Con 15 votos Ah Con 15 Sí Con 15 puestos arriba Ah Pues no sé No lo recuerdo Pero si vas a Pulsarse Exclamación Lista Y miras los puntos Que llevaba Antes de esos De esos 15 Ah Lo podrás saber Creo que se queda En 120 De hecho Con esos 15 Así que ya tiene los 120 Ahora solo falta Que lo voten 5 personas diferentes Que faltan 2 O que Vale RNG otra vez O que Bien Pero he llegado igualmente Solo falta eso O que Gane 2 días más Para poder ser Elegible Para el ascenso ¿Cómo se llamaba El que tiene el bleed? Se me olvidó el nombre ¿Cómo el que tiene el bleed? No No sé a qué te refieres No sé ni de qué juego Estás Porque Blitz Lo único que Se me ocurre Es Blitzcrank Y eso es del LOL No sé De qué estás hablando Manu Dices el Blink El Blink Son los Stalkers Los Persecutores En español Los Persecutores Son los que tienen el Blink Y también los Darter Plus Pero Hemos estado hablando Todo el rato De Persecutores Ojo Le faltaba solo un voto Pues ya tiene 120 Ahora para que sea Elegible para ascenso Le falta eso Que gane 2 días más O que lo voten 2 personas más Y el Manker Es otra persona diferente Que no había votado a StarCraft O sea que solo falta Una persona diferente Por votar a StarCraft 1 Y podrá ser elegible Para ascenso De hecho Los juegos que son elegibles Para ascenso actualmente Son el Valkyrie Profile Que ya fue ascendido Por Ratava Este Bugs Bunny Que ya ha ganado 3 veces Y ya tiene Más de 120 votos Todavía no ha sido Ascendido por Garrek Pero puede ser ascendido Y el StarCraft 1 Si lo vota Una persona diferente No vale Legacy Porque tú ya lo votaste No cuenta como una persona Diferente más Tiene que ser Alguien que no sea Ni Legacy Ni Manker Ni Tirex Ni Anakin Que lo votó El otro día Tienes que encontrar Una quinta persona Que no sea Ni Anakin Ni Legacy Ni Tirex Ni Manker Que vote StarCraft 1 Y luego canjear El ascenso Porque el ascenso Hay que canjearlo Son 2000 puntos Es barato Si cumples eso Podrás ascenderlo Te falta solo Una persona Un voto de una persona Y lo consigues No sé Si es que lo traigo Alain Para que vote Oh Que cabrón Vale No sé exactamente Que he activado ahí Pero voy a Oh F Pero bueno Tengo un checkpoint Voy a checar El ascensor este Voy a checar El ascensor este Y luego Miramos por el otro lado A ver que se ha activado Con el botón Vale Por aquí Está el ventilador Este Raro Hoy el ventilador Gira con Con mi cosa Pero Otro reloj De puta madre Ahí van 8 En las reglas No dice nada Suele traer gente Gente del team Para votar No no Haces bien Está bien O sea Eso está De puta madre Haces Haces perfecto ahí Es un poco Adulterar La competición Porque hay gente Que no viene En el stream Y demás Pero Es completamente Válido No hay nada En contra Si tú te buscas Las mañas Para que la gente Vote Yo Conforme No me ha contado Las normas Ni voy a poner Una norma Para Para Impedirte Hacer eso Yo por mi De puta madre O sea Si la gente Se busca Los trucos Ahí para Para hacer Que su juego Gane Esos que hay interés Y esos que está Todo guapo Vale El botón Que activa Actuales Porque no sé Que activa Vale Activa la plataforma Para volver Creo Es lo único Que activa Ese botón Voy a Guardar otra vez Aquí por si acaso Es común Con las sentadillas Traer gente Para llegar A las sentadillas Era legal Si Exactamente Era una putada Y me cagaba En vosotros Pero legal Era perfectamente legal Al final Me la va a pasar Ahora podré hacer algo Que no sé A cagarla Pues mira Eso está bien Lo único que Nadie te asegura Que vaya a jugar El mismo build O sea Igual te va a pasar El build order Y luego va a jugar Diferente Eso sería un buen truco En plan Te hace pensar Que Que va a jugar Todo el rato El mismo build Y luego te lo cambia Yo lo haría Ojo Casi me muero ahí Te damos Checkpoint A ver Es como usar un glitch En las piernas En las trampas Los devs lo dejaron ahí Por algo Igual se les paso Y no lo dejaron a pasta Pero sí En mi caso No se me había ocurrido Que podías traer A gente ahí Todo fraudulenta Para Para manipular el sorteo Así que está bien El sorteo La competición Así que está bien Voy a verlo con él A ver qué pasa Ok tío Muchas gracias por haberte Pasado Manu Que hace tiempo No te veía por aquí Así que muchas gracias Por Por haberte pasado Un ratito por aquí Vale Yo activé Lasers Lo que no sé Ah Aquí los activé Por ejemplo Aquí los activé Esto Antes está cerrado Vale Voy a pillar La cámara es Super mierda La aquí dentro Voy a pillar La zanahoria Esta Que no quiero dejármela Me van a matar Yo creo aquí Vale Vale Dos toneladas De conejo Aplastado No Otra zanahoria Por aquí Seguimos avanzando Gente Este nivel Me está dando Bastantes cosidas Estoy pidiendo Bastante Easy pici Falta un voto Para que Starcraft 1 Gane Bueno No lo sabes Porque no he actualizado La lista En este stream Y no estás desde El principio del stream Así que quizá Alguien más votó ¿Quién va ganando? El Buzz Bunny Creo para el próximo día También Quizá alguien más Lo votó Nunca se sabe Pero sí Puede ser que sí ¿Qué pasa? Katori Muy buenas Ahí estamos Voten por Starcraft Como candidato A la presidencia Falta una persona Para que Cumplir los dos requisitos Para que sea elegible Para Ascenso Así que Si la consigues Pues ahí estamos Bien bien Por suerte Ok Ah Cierto Congrats Por lo de tu hija Ya Que vaya quemando etapas Y demás Tiene que ser como padre Tiene que ser bastante bonito Ver eso Cómo va creciendo Y demás Así que GG's loco GG's A ver A ver A ver Vale Todo leído por aquí Este nivel Se está portando bien O sea Me está dando recompensas Este nivel Vamos a ver si consigo completarlo Ya estoy viendo otro reloj al fondo A ver si puedo cumplir Con lo de 20 relojes por stream Y pillamos checkpoint Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí No voy a hacer que la liemos Además que La hija de Legacy Juega Y juega bien a Starcraft Le gana a la IA Así que Creo que la hija de Legacy Podría ganar A la mayoría de los que estamos aquí Ahora mismo En el chat A ver Si, si Como padres un golpe al caloceo Entre orgullo, felicidad y nostalgia Así Y luego cuando pasan Dos, tres años más Dirás Joder Se me va a pasar el tiempo volando Si la verdad es que tiene que ser La hostia Yo no tengo No tengo hijos Por suerte o por desgracia Supongo que por suerte Más bien por suerte Yo creo Porque No sé Sin tener trabajo estable Pues sería una putada Para mí ahora mismo Pero tiene que ser súper bonito eso A ver Dice Anda Puedes usar este mando a distancia Para controlar al robot Usa el botón de dirección Y la acción saltar Para moverlo Y la acción patada Para disparar O sea que ahora puedo controlar Al robot de De la basura O a otro robot Si Al robot de la basura Lo puedo controlar ahora De puta madre Y con patada Disparo Ok Vale Para que quiero hacer esto Para esto va a ser Que no Antes de ir al cartel Voy a mirar por aquí De hecho Esto no lo puedo pillar ¿No? Con el robot En plan Esto es para Para el bugs bunny Para que se Para que se enganche Ahí a la plataforma A ver He tenido unos meses jaóticos Como yo Supongo Pero Si es por lo que yo creo que es En tu caso Pues sí Tiene que ir Y lo que te queda Entonces Lo que te queda también A ver Ahora le he ganado a la IA En velocidad normal Disfruta normal Le falta para subirla A la velocidad muy rápida Como en el multiplayer Ojo pues Igualmente Joder Con su edad Yo creo que Yo no hacía ni uno más uno Así que Revienta Mi mano revienta la boca Todo eso ahora mismo Ya ves tío Ya ves Ya ves Porque vamos Proporcionalmente Yo con su edad Eso Yo no hacía nada Pulsa Círculo para usar el ascensor Ok Vale Parece que va a ser por aquí Entonces Y si podemos saltar Y disparar Es que Vamos a tener que estar Eh He perdido un brazo What Tengo dos hits Ok Interesante Tengo dos hits Para hacer esto Interesante A su edad Yo estaba operándome En mi barrio Que no tenía PC Imagínate como va A mi edad Ni siquiera existían los PCs O sea Bueno Existían los PCs A cassette Así que Puff ¿De qué votación habláis? Alguien puede utilizar el comando Exclamación Lista El juego que estoy jugando actualmente Es Lo pone arriba en el título Bugs Bunny Lost in Time By Garrek Ahora mismo estamos haciendo una dinámica En la que Juego Los juegos que quiere la gente O sea Si la gente lo vota Yo lo juego Así que Esa dinámica va con puntos del canal Todos los días se desarrolla un Battle Royale La gente va votando sus juegos Con puntos y demás Tienes que estar atentos Para ver si Desde el principio del stream Para ver quién ha votado Quién no ha votado Si los puntos son suficientes Y Luego Se elige el juego Que voy a jugar el día siguiente O en el stream siguiente Entonces Pues no sé Está divertido La gente se gasta los puntitos Y demás Algo que la gente Este un poco más atenta A los streams Y que venga desde el principio Así sabe quién ha votado Quién no ha votado Y demás Y Y está guapo Así que si Por lo que sea Kaltori Te gustaría que jugara algo En el directo Solo tienes que Que votarlo Y ganar la votación Y lo estaremos haciendo Es falsísimo Porque no me han dado los lasers O Al menos parecía que estaba más al fondo Y aún así Me han matado de una No No entiendo Pero bueno No sabe cómo Cómo hacemos esto Ascenso Solo para robots A ver si saltando Lo puedo Vale sí Sí puedo esquivar aquí Bien Pero tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Tanto que A la mierda El puto robot de mierda F O sea A Legacy Le falta Un solo voto De persona diferente Para Ser elegible Para el ascenso Cuando Para que O sea Como esto es un Battle Royale Y no siempre puede ganar El juego al que votéis Hay una mecánica también Para que Tu juego Se convierta en una serie Principal del canal Y eso es con la mecánica Ascenso A Legacy Le falta muy poquito Para poder ascender el juego Entonces al volverse Serios principales Las voy a estar haciendo Más frecuentemente Y sin votar Sin pagar Es mucho más barato Que los canjes Como los tenía antes Y demás Que era imposible Yo pago el ascenso Si hace falta Ok O sea Tyrex Se ofrece Hasta pagar El ascenso Que son 2000 puntitos Solo Así que Legacy Lo tiene muy a tiro Para que estemos jugando Este Starcraft 1 Como serie principal Del canal Starcraft 1 Campaña En difícil Como serie principal Del canal Starcraft 1 Brood War Ah Una cosa de Legacy Ah Contaría las Si Tendría que hacer Las 6 campañas Si yo creo que Haría las 6 campañas Como serie principal Para que sea rentable Haría las campañas De Starcraft 1 Clásico Y las campañas De Starcraft 1 Brood War Ah Si Si sale ascendido El juego Las estaría haciendo Las 6 campañas A ver Yo tengo los 2k Del ascenso El ascenso No está a 5k No El ascenso Después de cumplir Todos los requisitos Creo que son solo 2k Me parece Voy a mirarlo Ascenso No pues si Que está a 5k Le subí un poquito Debería bajarlo Bueno 5k es barato Igualmente Debería bajarlo A unos 3k O 4k O algo así De hecho Mira Antes de que Ascendáis nada Voy a Voy a Bajarlo 5k Bueno no Es que 5k No está mal Tampoco Porque Si sumamos Los requisitos Son 120 votos A 200 puntos El voto Ah Recordad que antes Una serie completa Eran 300.000 puntos Y ahora Vale menos de 30.000 puntos Una serie completa Es muy 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 barato Así que lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Mejor Es muy barato Hacer una serie completa Ahora A ver A ver Ojo que Catori va a ayudar A Legacy Aquí todos los demás Ya habían votado Por su juego Así que Catori era La única persona Que podía votar Para Para cumplir Con los requisitos Vale ya A ver si Paso de esto Tío No Se me ha olvidado Disparar Voy a tener que Escribar Todo Aquí 100% No Me he comido Una Está complicado Esto Igual parece Que Tyrex Eso es Sé que Todo el mundo Ayudando aquí A Legacy Y Actual Starcraft 1 Es un juego Que Las campañas De Starcraft 1 Son brutales Así que es un juego Que me va a gustar Voy a centrarme Un poco Gente Oh Su puta madre Voy a Voy a centrarme Un poco A ver si me pasa Esto Ya de una vez No sé si puedo hacerlo Vale Por aquí Voy a Voy a estar Lo más Focus Posible No F No 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 Que dices Que mal Joder El control O sea Es más difícil De lo que parece El control Es bastante Bastante Su puto Amable Y la cámara También Así que Actual No es tan fácil No me jodas He perdido ya Un brazo No Se queda quieto ¿Por qué? Vale Yo a ver Si me paso Esto Tío Oh Puedo girar Esto Si Si le doy Con Yo creía Que Mierda Yo creía Que Tenía que Esquivar 100% Pero Si le disparo Incluso A la defensa Estática Puedo Hacer que gire Y así No me lo como Digo Porque cuando estaba Cerca Era muy jodido No comerse los disparos Vale Bien 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 Uf Ah Ok ¿Qué hay que hacer por aquí? No No hay forma de continuar aquí No hay forma de continuar aquí Como no haya que matar a todos estos No He subido para nada Entonces Hay que activar algo quizá Si lo que hay que hacer es Puedo tirarme por aquí quizá No Pero no sirve para nada esto What? Quizá todavía no he No tengo lo necesario Para Entonces para que No No tiene sentido esto Tío Y no me dejan O sea No me dejan volver con Vox Bunny Tengo que hacer algo aquí Si o si Morirme aquí Let's go No Aquí no he dejado pasar Vale Pues O tengo que matar a todas las máquinas O O no lo sé Sería una inútil Pero no sé votar Con los puntos del canal Es lo Lo que pone Mi juego sube un puesto Mi juego sube cinco Mi juego sube diez Con que le subas un puesto Al juego de Legacy Ya Ya le has ayudado Y son doscientos puntos Es con los Con los que te follas Del canal Ojo Creo que he visto No vale Digo No va a ser así Digo su puta madre Pues algo había que hacer arriba Y no lo he visto Supongo que matar a todo el mundo Voy a matar a todo el mundo Voy a matar a todo el mundo Y lo que salga Más fácil también Vale Esto no parece que Se pueda destruir Hijo de puta No parece que se puedan destruir esos Al final Me tiro aquí En media pantalla Me cago en Dios Por suerte Hoy hemos pillado Llevamos siete relojes Ya hoy Quiero hacer mínimo Veinte por stream Llevamos ya siete Se me está atascando esto Llevo una hora y cuarto Al final No lo voy a hacer Cien por cien Supongo eso Habrá que matar a Habrá que matar a todos estos Digo yo Porque otra cosa No parece Ojo Aquí debajo hay un reloj Si pudiera tirarme Y caer ahí Vale Si que había que matar a todos Entiendo Entiendo Y ahora volvemos con Con Bugs Bunny Let's go Voy a guardar por aquí No Eso no es Eso es simplemente spam Para que la gente juegue a Starcraft 2 Eso no era Es lo de Mi juego sube un puesto Lo que vale 200 puntos Pero bueno Que si quieres jugar a Starcraft 2 Pues ahí tienes el link Para descargarlo gratuitamente Eso Siempre está bien también Eso siempre está bien El buen spamcito Del buen Starcraft Tengo el botón De super salto Creo que nunca Ah pues si que tenía Si No si Si que tenía el botón De super salto No lo voy a pillar todavía No lo voy a pillar todavía Porque por aquí What the fuck No llego al Al palo ese Su puta madre Porque Si que había Un reloj Por ejemplo aquí Si que llego al palo Si que llego Si que llego Y aquí había Eso es Ya tenemos 8 hoy Ya tenemos 8 Vamos a ir arriba del todo Es como que el palo llega hasta arriba Pero Y como que las texturas se atraviesan un poco Pero obviamente no puede atravesar el techo Voy a intentarlo otra vez Solo por si acaso Pero sería muy O sea lo atraviesa Hace como que lo atraviesa Pero no No se puede quedar arriba Vale vamos a pillar el otro reloj A ver si Llego easy También aquí Eso es Sin problema Let's go Ahí estamos Ya tenemos casi la mitad del stream Del objetivo mínimo del stream Al final no he tardado tan poco Como creía que iba a tardar Porque Llevan Una hora y 18 Tengo 12 minutos Para pillar un reloj más Para cumplir con Con el coso Mierda Era con R1 ahí Vale Let's go A ver si llega ¿Llega? Si llega De sobra No What the fuck Igual era recto Pero parecía que estaba más cerca De la plataforma Por ahí Si Bueno no Recto está igual de cerca De hecho O sea puedo dar El salto recto Y si que llego Eso es Vale Dos plátanos Los llamo plátanos Por el Donkey Kong Pero Son zanahorias Vamos a mirar Porque en la misión Había 26 de 26 Ya tengo todas las zanahorias Y me faltan 5 Relojes Me faltan 5 Relojes Pero zanahorias Las he pillado Todas En esta misión Así que igual Hacemos un 100% Por aquí Décimo reloj Ok Vamos a ver Si es el Teletransporte Si o si Así que vamos a pillarlo Dentro Voy a echar un trago Un segundo Ok Espérate que se ha echado un trago Y es combate contra vos Justo ahora De hecho Voy a aprovechar un segundo Para ir al baño A ver A ver A ver Vale Vamos a continuar Porque teníamos un boss pendiente Vamos a ello A ver como Como funciona este boss ¿Dónde estoy viendo el reloj? Por aquí Ojo En plan Ok Vale Es jugar a la Es saltar a la comba Es saltar a la comba esto Solo quería pillar la zanahoria Pero vale Es saltar a la comba O pasar por debajo Lo que necesito saber es Como pegarle ahora En algún momento Eso podrá Digo yo Facilito Facilito Vale Y ahora Se le va a la puta A la máquina Y patadón en el culo Eso es Vale O sea que Funciona así el boss Funciona así el boss A ver Ha sucedido la ascensión Del Starcraft 1 Yep Estará reflejado en la lista Cuando acabe el stream Porque no lo voy a hacer ahora En En Directo y tal Pero Si Está completamente Ascendido Del Starcraft 1 Ya Ha cumplido todos los requisitos Y Está completamente Ascendido Por ti Así que muchísimas gracias Por ascender un juego Que ni siquiera es tuyo Melex 6 y 6 Que pasa loco Muy buenas tío Aquí estamos dándole un poquito A los juegos de la lista Pues si quieres Agregar Uno de los tuyos Melex Que lo pongo por aquí El comando lista Y estamos jugando A un juego de Garek Y acaba de ascender Para el próximo día Un juego de Legacy Así que Si tienes algún juego Que Quieras ver En este caso A mi Jugar en En el stream Pues ahí Puedes botarlo y tal Con los puntillos Del canal Vamos a Hacer este boss De momento Ya hemos Descubierto la mecánica Y parece bastante sencillito Se le va a sobrecalentar La máquina Antes o después Y ahí le pegamos Un patadón en el culo Ojo que Y se electrifica El suelo también Ok Vale Fase 2 Aquí Fase 2 Aquí Ojo Ok Ok La fase 2 Está interesante Vale Ya se le ha sobrecalentado La máquina Patadón en el culo Let's go Marvin el marciano Pero si es fácil What the fuck Si es facilito Pero la fase 2 Se ha puesto Se ha puesto Un poco más interesante Lo único que estoy Más ciego Es su puta madre Y entonces me estoy comiendo Aquí las hostias De gratis Ojo ¿Y esto? What the fuck La visión de profundidad La tengo en la mierda La visión de profundidad La tengo en la mierda No recuerdo yo Cómo se llamaban Todos estos personajes O sea What the fuck Me ha pasado largo Me ha pasado frenada Pero bueno Era justo El este Para pegarle A ver cómo va ahora Ok Vale Se va a electrificar Eso Nos quedamos aquí No me ha dado Tengo para saltar En serio Vale Nos quedamos aquí Creía que Oh no Y eso que te avisa Que va a hacer El coso verde Vale Ahora hay que saltar Ahora sí que había saltado Al tiempo Creo que he saltado Incluso demasiado pronto Vale Se caliente la máquina Al colega Y boss Muerto Y ahora bajan Todos los relojes Así que vamos a Aprovechar para pillarlos Rápidamente Vale Ahí va uno Ahí va otro Me faltan muchos puntos Para poder elegir un juego Pues mira Aquí El Tyrex está generoso Está votando por el juego De otra persona Así que Si te apetece ver un juego Y hay gente Que tiene muchos puntitos En el chat Tú solo dilo Que igual Igual cuela Igual alguien Te hace Hoy hay FMS España By the way No te había leído Tyrex Pues Sabes a qué hora Porque me gustaría verlo Pero hoy tengo también Clan War Tengo Soy titular En el Clan War De Starcraft Iba a decir Star Wars En el Clan War De Starcraft Así que Si me coinciden las horas No voy a poder verlo Vale Tenemos pleno En esta pantalla Habíamos hecho 14 de 14 Y 26 de 26 Así que otra pantalla Que nos pasamos De principio a fin Entera 100% Let's go Muy buena esta Hemos metido Todo el 100% En esta pantalla Voy a echar un trago Un segundo Acaba de empezar Están con los minutos De presentación Pues F F Porque a mi Me quedan al menos Hora y media Dos horas más De stream Así que Para cumplir con el mínimo Del juego de la lista Y luego quería Calentar un poquito De Starcraft 2 Así que me lo voy a perder Lo veré Lo veré repetido Seguramente ¿Vas a transmitir el Clan War? Lo estaba dudando No sabía si hacerlo O no Porque Para transmitir el Clan War Te voy a poner un delay De dos minutos Que O sea Lo puedo hacer Y tal Pero Sería Yo voy a jugar Dos partidas Depende No sé si Legacy sigue por aquí Pero pregunto Legacy ¿Tenéis caster? O Porque yo Hoy no voy a poder Castear No estoy 100% bien A no ser que Lo haga sin Cam Sin Cam Creo que sí que podría Castear Pero Castear Y jugar A la vez No sé yo Si puedo hacer eso Hoy podría Castear Pero Pero eso Sin Cam ¿Podemos ver la repetición? Si eso Pues sí estaría Bien La repetición Me apunto a verla Así que Si transmito La Clan War Van a ser Simplemente dos partidas Soy el primero Del Clan War Ya me ha dicho Que voy el primero En la alineación Y bueno No quiero anticipar Los billordes Que voy a estar usando Por si acaso Pero No sé No sé No sé Igual sí que lo transmito Puede que Como es a las 9 Son las 7 Calentaré un poco O sea Tendré que cerrar el stream Un segundo Para añadir el delay Lo volveré a abrir Tardará dos minutos En volver a abrirse Por el delay De dos minutos Calentaré Y sí Sí que lo voy a transmitir Entonces Sí que lo voy a transmitir A ver Si alguien puede poner El juego de Need for Speed Most Wanted De PS2 Se lo agradecería ¡Ojo! Un juego de carreras Hace muchísimo Que no juego Ni en Youtube Ni en Twitch Un juego de carreras Y además Es un juego de PS2 O sea que lo puedo conseguir Así que Ya sé Si alguien Le quiere añadir Ese juego a Milex Y si no A Milex Cuando Te puedes pasar Por el stream Más veces Y demás Porque aparte Tienes que hacer que Tienes que votarlo Con los puntos Para que gane Un día Y así que lo juegue Y demás Porque es un Battle Royale Lo de la lista Así que Si no Si no Milex Si Si estás por aquí De vez en cuando O te pasas al menos A dejar el View O apoyar el canal Y demás Pues ahí lo Podrás tener Pero ojo Que el Tyrex Se lo canjea A Milex Eso sí Arriba en el título No voy a poder poner Tu nombre Porque el canjeo Es de Tyrex Pero Ahí lo tienes El juego Solo tengo 412 puntos Ok Pues ahí tienes El juego canjeado Por Tyrex Que es un Ricachón aquí De puntos del canal Y siempre le gusta Ayudar a A la gentecilla Así que de puta madre De puta madre Loco Ahora ya Lo que dice el Tyrex Es cosa tuya Si haces que gane En el Battle Royale De la lista Y que suba Apuestos Y demás Así que Eso Podemos estar jugando El juego que quieras En este caso El Need for Speed Solo tienes que Eso Que ganar puntito del canal Así que Tendrás que pasarte por aquí De vez en cuando Para que gane el juego A ver El MrBeast De Twitch Conozco el nombre Pero nunca he visto A MrBeast No sé exactamente Que hace Pero sé que es un Youtuber famoso Y demás Pero no tengo Absolutamente Ni idea Loco A ver Le sobran los puntos Si porque lleva años Aquí Lleva De hecho El Tyrex Es uno de los únicos Casos en los que El viewer Fue antes que el streamer Es como lo de la gallina Y el huevo ¿No? Ah ¿Qué fue antes? La gallina o el huevo? Pues el Tyrex Fue antes que el streamer Porque Yo antes era solo Youtuber y demás Y no me convencía Pasarme a Twitch Porque llevaba muchos años En Youtube Él me lo configuró Él hizo todo Y seis meses después Empecé a hacer streams O sea Él estuvo Actuales seis meses Antes que yo En mi propio canal Tres años y nueve meses Llevo ya El cabrón en Twitch Y le conozco Desde antes Tres años y nueve meses No hay absolutamente Nadie Más Más antiguo que él Porque yo llevo Streameando Desde enero De 2018 Creo Y él lleva mucho Más que eso Así que Imagínate Vale Vamos a ver si Hemos abierto Creo que le estoy pegando Tremendos gritos Al micrófono Pero bueno Vamos a ver si hemos abierto Alguna pantalla nueva Por aquí De hecho Estos son 70 relojes Esto de aquí Son 117 relojes Flipas Yo estuve aquí Cuando todo esto era campo Literal Literal además Literal Cuando esto ni siquiera existía Loco ¿Puedo? No puedo ¿No? No, no puedo saltar ahí Vale Pues vamos a seguir de aquí Vamos a ver si he abierto Alguna pantalla nueva Lo que sí que voy a hacer Me quedan dos horas Hasta el clan war Me gustaría descansar Un poquito antes del clan war Antes de calentar y eso Así que Aunque vaya a ser contraproducente Lo que voy a hacer es Voy a seguir Como media hora más Con el boss bunny Luego voy a parar un poco más Así no hay líos Con lo del delay y demás Voy a parar para descansar Media hora 45 minutos Estaré tranquilo Luego abriré Con dos minutos de delay Jugaré algunas partidas Para calentar Y ya será el clan war Así que Dejad el view Aunque ahora Dentro de media hora Me vaya a ir Dejad el view por aquí Los que os interese El clan war Porque Estaré volviendo En una hora Como máximo Y Continuaremos con Más stream Pero sí que necesito Descansar antes del clan war Para ir fresco Que últimamente Estoy un poquito Mal de la cabeza Ya sabes Mal de la cabeza En cuanto a que No puto loco Que también Pero sí Un poco No sé Necesito descansar La vista y tal A ver Estoy aquí por dos razones Uno Por ver que más streameas Y dos Porque alguien me regala una sub Y no debo desperdiciarla Ah pues mira El que te regaló la sub Lo tienes aquí Presente en el canal Es el Manker Master Así que se lo puedes agradecer a él Se lo agradezco yo infinito Al puto Manker Master Puto crack Se sacó la polla Y no ha dejado de sacársela Desde que vino Hace Literalmente como 4 o 5 días Porque no lleva Mucho más tiempo aquí Pero Ya tiene sus Santas pelotas Encima de la mesa De este canal Ya es el puto El puto líder Del puto De la puta comunidad Así que Ahí lo tienes El Manker A la guerra con Anakin Tío El Anakin también Que se sacó la polla También Putos grandes Tío Ah Por ver Que más streameo Sé que Miliex Creo que viniste Por Dino Crisis 2 Por los speedruns Que suelo hacer Me parece que Ahí es la primera vez Que te vi Por ahí Pero eso Ahora mismo estoy haciendo En la lista Puedes ver Todas las series principales Ah Los speedruns Son una de las series principales De Dino Crisis 2 Y Puedo jugar A ver que más streameo Pues puedo streamear Lo que tú quieras Literalmente Si ganas Un genial Manker Un puto genial Manker Nada tío Fruta Ahí estamos Con apoyo Como el Ratava El Manker El Anakin El Tyrex Toda la gente que se pasa por aquí El Garrek El Legacy Toda la gente que ya va siendo habitual Y demás Pues sí que motiva mucho Para Para continuar haciendo las cositas Aunque Unos días lo hago mejor que otros Porque hoy por ejemplo No puedo poner la cam Pero Pero así sí que Sí que motiva para hacer estas cositas Así que muchas gracias a todos Janta Vine por ¿Quién streameaba el Dino 2? Pues ahora me han puesto sexto del mundo Llegué a estar el cuarto Me han bajado bastante Así que tengo que Tendría que runear Pero me estoy tomando con calma La vuelta Al speedrun Vamos a ver Porque Al final no voy a cumplir Con los relojes de hoy Yo creo Me faltan como Cuatro relojes Me parece No De hecho sí que cumplo Si Si pillo una Una pantalla abierta Creo que puedo cumplir Vamos a mirar en la edad media A ver si me queda algo por Alguna pantalla Por descubrir Por aquí A ver A ver Eh ¿Viste al final el Naza? ¿Se consiguió el medir? Sí, sí, sí Sí que lo vi En tiempo récord Le superó En minuto Al primero del mundo Lo vi porque Tengo Estoy suscrito a su canal De YouTube Con la campanita Y demás O sea Que me avise De todo lo que sube Y ahí estuvo Haciendo el world record Del medirbil El Naza No, un puto genio Tenía hasta hace unos días El world record también De Dino Crisis 2 Ahora le ha superado Por un segundo Caladier Pero es un puto genio El Naza Me cae muy bien El colega Aparte es de los más antiguos Del speedrun Junto conmigo Y con Dimension Bomber Y demás Fuimos los tres Que primeros estábamos ahí O sea No los primeros primeros Pero sí que Revivimos un poco El speedrun de Dino Crisis 2 A ver Tienes que ir A varias épocas de vuelta Para más relojes Y a veces es fastidioso Digo Yo lo completé al 100 Vale No me hagan mucho spoiler Porque es la primera vez Que el juego Pero sí Es un poco Ya me estoy dando cuenta De la mecánica Y sí que es verdad Eso Lo completaste al 100 Pues tienes que ser Tremendo crack Porque tiene un montón De relojes Aquí no parece Que pueda acceder A ninguna Una pantalla nueva Y eso que en la pantalla anterior Sé que me dejé cositas Pero bueno Volveremos más adelante Cuando tenga A las Las habilidades Que me faltan Vale Vamos a mirar A ver si en la edad de piedra He visto algo nuevo Y si no me iré A la edad de los piratas A ver si falta Alguna cosita por ahí Por hacer Aquí Vale Lo teníamos todo Creo que aquí De hecho Lo teníamos todo Al 100% Completado 922 Aquí Es con 80% Y en la boca Del Espera no Había que Era con un salto Era con un salto O No Era en otro sitio Lo de la boca Que se abre Y demás Aquí lo tengo todo hecho Tardé una semana Ujo Una semana entera Yo llevo Este es el tercer stream Que hago De momento llevo Ahora lo miro Pero llevo como unos 50 relojes Que son poquitos Vamos a mirar En los años 30 Luego el siglo de los piratas Que el siglo de los piratas Me da por culo La misión que había ahí Llevo ¿Cuánto llevo? Llevo 54 relojes Vamos a ver si hago 20 relojes por stream Me faltan 6 Para cumplir hoy Aquí No quería entrar F De todas formas Me faltan 2 relojes Y creo que se hacían Con supersalto Esto ya lo vimos Así que lo voy a saltar Creo que Los 2 relojes Que me faltaban Por pillar aquí Se hacían con el supersalto Así que Vamos a repetir esto De hecho Era en otra pantalla Pero bueno Era en otra pantalla Para hacer los 2 relojes Que me faltaban Le puedo tirar el hueso Pero es más rápido Si lo hago así Tengo que saltar Obligatorio Yo creía que Con pasar por encima Me he equivocado Creía que con pasar por encima Se podía hacer Así que bueno Le voy a tirar el hueso Y ya está Más rápido O sea No más rápido Pero Más fácil A ver Vamos a hacer esto Facilito Era Empezar desde aquí Ya no me acuerdo Si Estaba bien Abrimos la puerta Y lo tenemos que hacer Dos veces Creo Tenemos que hacer Dos veces Recuerdo esos relojes Vamos a ver si Estoy en la Zona en la que Yo creo que Estoy Aquí Empezaba aquí Ahora ¿No? Cojones No Era en el otro Estoy Sorry por el retraso mental Pero estoy agilipullado Macho Lo peor es que Queda saltos precisos Si es una putada eso Pero bueno Si no el juego No sería tan Tan interesante Vale No tiene pérdida esto Ni siquiera para mi cerebro De pez Normalmente soy más listo Que esto ¿Vale? Pero Ojo Ahora no me acuerdo Creo que era este Y luego el otro Vaya memoria pez Que tengo hoy Tío Vaya memoria pez Eso es Ten cuidado No me hagan mucho spoiler ¿Vale? Que es la primera vez que juego Entonces tengo que descubrirlo Todo al 100% Vale Este boss Era Simplemente cansándole Y pegándolo en patadón En el culo Vale Ahí está Vamos a hacer que se canse Y le vamos a destruir Ahí estamos Le quedan dos golpes más Este facilito Ojo que me pilla Si que aguanta ahora Buen cardio Tiene el payaso A tomar el porculo Uno más Patadón Vale Podía romper con bombas esto Pero estos relojes Ya los pillé Así que ahora Lo que tenía que hacer Era Ah eh Rebotar por encima de este Para pillar la llave De hecho la llave Estaba Igual no llego desde aquí Tengo que matarlo con un yunque Más cerca o algo Porque si no O puedo pillar simplemente esto Y saltar desde ahí Lo noqueo Lo noqueo Le ha caído toda la caja En toda la cabeza Mierda A ver si no me tira Bombas Ahora Y puedo poner esto Tranquilamente Ahí está Ahí van dos Hela otra vez Lo maté justo en el centro Y pude coger la llave Rebotando en el cadáver Entonces es mucho más fácil No creí que me fuera a dar eso Pero vale De hecho igual con tres cajas Ni siquiera llego Ah pero ahí me tiran La siguiente Eso está guay O sea Espera ¿A que reviente eso? Me habían tirado La otra caja ¿Dónde? A ver Tírame cajita Dale Dale fuerte Ah no Pero es caja fuerte Ya no me tiran nada más Supongo que con tres Me será suficiente Sí Era de sobra Era de sobra Para subir ahí Ok Seguro que Me dejé No recuerdo Exactamente dónde Dame zanahoria Eh Dame zanahoria He dicho Voy a ir full Yolo O sea Voy a tanquear Y voy a curarme Con lo que dropean Y ya está Que si no Me tiro aquí media hora Ahí está Ah Ahora por culo Para eso Let's go Vale Otra más Me sale rentable Incluso Recortaba eso Y bajamos Ascensor A ver dónde está Lo que me faltaba De aquí No No la recuerdo Esta pantalla 100% fuerte Ha echado un trago Un montón Interior del banco Oh Ya recuerdo esto Pero creo que aquí Lo hice todo Me faltaban dos No Me faltan dos zanahorias Aquí lo tengo todo Todos los relojes Las zanahorias Luego las pillaré Yo lo que quiero ahora Son relojes O sea que hice Todo eso para nada Vale Que te falle Merlin Tengo que mirar A ver si me estoy dejando Alguna cosita Por ejemplo Aquí 4 de 6 10 de 15 Vale Aquí hay dos Puedo abrir alguna Alguna más Aquí son 90 Recuerda que las zanahorias doradas Saben más que menos Para los relojes Sí lo sé Pero eso No me hagan mucho spoiler Sí que lo sé Sí que lo sé Los objetos del retrovisor Están más cerca De lo que parece 0 de 4 0 de 15 O sea que había abierto Esta nueva pantalla Y no había venido Nunca gente Así que Vamos a estar viendo esta 0 de 4 0 de 15 Let's go Vamos a ver Se están llevando Toda la pasta Ojo Que no tengo las manos En el mando Eh una carrera No me he dejado Ser una carrera Llevo diciendo Carrera Desde el principio Del juego Y por fin Me dan la carrera Ok Ya me he saltado Una zanahoria F O sea No tengo que pulsar Nada para acelerar Es solo mover A izquierda A derecha Y tengo que hacer Que le caiga en jump Que es encima No A la mierda Me he hecho mierda Muertísimo Vale Supongo que de momento Con no chocarme Con el camión Vamos Vamos a horas Ok No, no, no No me jodas Se está ralentizando Muchísimo Está bajando Los FPS De la hostia Es normal esto Ahí tenemos un reloj Se había ido A la mierda Del juego Ojo Me he chocado Con el almacén Oh Con moto ahora Me había chocado Con el almacén Marca Acme Con el almacén De Acme Me he dejado Un montón De zanahorias Al menos he cogido Uno de los relojes Ojo con la carrera Loco Ojo con la carrera Pilla esa Pilla esa No la he pillado Joder Voy a tener que repitar la carrera Alguna vez más Porque me estoy dejando aquí Me he dejado ya varias cositas Reloj 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 Ahí estamos Que horror esto Se veía muy mal Se veía muy lento Se veía muy 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 lento Ojo Ahora en tandem Pero voy con el enemigo Debería Boicotearme o algo No Ahora en monociclo Ostias Ahora en monociclo Y me va tirando bombas Ok En monociclo ahora Pilla esa Pilla esa Pilla esa Bien Bien Ya me he comido dos No me Me he comido la pared Me he comido la pared Si que en ciertos lugares He bajado Si a que si Se ha notado muchísimo Me ha costado hasta controlar De lo que se habían bajado Voy a ir por arriba ahora Que antes he ido por Ah no No me dejan Vale Antes he ido por abajo Giga y feloco Me he comido toda la puta pared No No me la esperaba Que El cosa Estaba más pendiente De pillar toda la zanahoria Y demás Vale Se viene Ojo Mierda Ya me he comido esa Ojo Uff Casi eh Casi casi No puto coche Déjame coger la zanahoria Ahí estamos Déjame coger el reloj Me ha atropellado Voy a tener que repetir Igualmente por las zanahorias Que me he dejado antes Pero bueno Esto se puede hacer Ya no tengo que preocuparme De la zanahoria dorada De antes Ojo Eso me ha caído en la cabeza Oh Me ha jodido Quería hacer el giro cerrado Y me lo ha jodido What Pero si estaba para Pasada por el agujero Que raro Creo que me ha tirado una bomba Ahora O algo Es lo bueno de este juego Si aunque te maten mucho Como No pierdes muchísimo avance Y hay muchos checkpoints Está guay Se hace divertido No se hace tan cansino Como tener que repetir Toda la pantalla De nuevo Pues repetir todo Lo que quieras Para coger todo Si 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 Eso está muy guapo Eso está muy bien en el juego Ojo Me las estoy comiendo todas De golpe Vale A ver ahora Necesito la primera zanahoria Esto Para no morirme Vale Pillamos reloj Perfect Y a ver Que pasa ahora En un carnero What the fuck Puedo saltar Puedo saltar Ojo Encima del cerdo Fuck Me va a pillar Al final Eh Zanahoria Ahí estamos Hemos pillado eso Y ganamos la Ya está ¿No? Y pillamos otro reloj Ahí está Ya tenemos el juego Otro relojes Me faltan zanahorias Doradas Pero Lo repetieron Más adelante Por no hacer Todo el rato Lo mismo Cuatro relojitos Más Ahí estamos Que creo que eran Justo los cuatro Que me faltaban Para completar Los veinte relojes Del día ¿Vas a guardar? Cuatro y cuatro Once y quince Me he dejado Cuatro zanahorias Y tenemos Cincuenta y ocho No Todavía me faltan Dos relojes Para haber cumplido Más o menos Por hoy Todavía me faltan Dos relojes ¿Dónde puedo acceder Con cincuenta y ocho Relojes? A los dos Que me faltan Aquí arriba Por ejemplo Vamos a ver Si los podemos Pillar Bueno Los llamo relojes Son despertadores Lo mismo es Da igual Vamos a pillar Estos dos A ver Esto ya lo vimos Así que lo salto Vamos a ver Si se pueden pillar Estos dos bien De hecho Ese es uno De los que me faltan Porque Porque nunca hice Lo de los Las cinco cajas Así que tengo que Investigar Todo El Mapa De nuevo Y si es que por aquí Había esto ¿Es? De esta no acordaba ¿Dolor de cabeza De este nivel? Pues un poco Si que lo fue Lo bueno es que Había un reloj aquí Nada más empezar Que me lo dieron Todo gratuito Así que estaba Estaba guay Vale Tengo que pillar Los cinco Hostia Se me había olvidado Eso Tengo que pillar Los cinco Cosos de esos Que es uno De los relojes Que me falta Y para hacerlo Vale Desde aquí puedo Vale Patada en la boca Y ya empiezan Los barriles Me falta algo Por aquí Si no Oh F Soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo Que me muero Voy a pillar esto Pero porque me estaban Muriendo Que si no F Vale Entonces Había algo que hacer Aquí Vamos a A revisitar Todos los pisos Para ver si había algo Algo por aquí Que hacer Vale Ahí tengo Otra de las De los TNTs Que tengo que romper Así que De hecho Vienen revisitar Todo Lo único Aquí ya lo hice Todo Salvo Salvo eso Así que Vale Tenía que ir al fondo A por alguna Cosilla Hay otro TNT Ahí arriba Y hay de hecho Dos zanahorias Más Que me había dejado Así que Vamos a ver Si desde aquí Puedo Pillar El No hay ninguna Plataforma De supersalto Entonces Creo que Debería subir Al segundo piso Y desde ahí Si que se podrá Porque desde aquí No se puede hacer eso Todavía Vale Desde aquí Saltamos ahí Pero me caigo Por gilipollas A Melex Última vez que te lo digo No me hagas spoilers Loco Que me lo tengo que pasar Yo por mí mismo No me hagas spoilers Que si no No tiene gracia Tío O sea Que hay que mover Las cajas Ah Si Tiene sentido No lo había visto Por mi cuenta F Tiene sentido Tiene sentido Pero No lo he cubierto Yo por mi cuenta Ahora Tío Así que No No me hagas más spoilers Por favor Que si no No tiene gracia El stream Recuerda que es eso Es la primera vez Que lo juego Así que No tendría gracia Si me lo pasara Con guías O O con la gente Diciéndome Lo que tengo que hacer Así que eso Si no puedes Loco Vale Vamos por aquí Entonces No se puede Vale No Estoy Saltando En un sitio Que no es A ver Que estoy ciego Vamos a ver ahora Por donde es realmente Vamos aquí Y desde aquí No llego ahí En serio Debería llegar Desde arriba Del todo Quizá es demasiado ¿Qué es lo que No estoy viendo Para saltar por ahí? No Si Si que debería ser Por aquí Si claro No se porque antes No he llegado Pero bueno No se porque antes No llegué Ojo que me Tenía la cámara Mal opuesta Vale Pero si que se llega Desde el sofá Ya me parecía raro Había fallado el salto De veces Y digo Su puta madre Vale Desde aquí What the fuck Cuando me El juego me mueve Solo la cámara Es una putada Tío Vale Vamos What Porque ahora no salto Me ha pasado dos veces El mismo salto Creo que me mueve La cámara Y no juzgo bien La profundidad O algo A ver Es que estoy saltando What the fuck No se que pasa ahora Estoy saltando Como ladeado O eso O que What? Ah me he pasado Todo el rato La puta cámara Es horrible Aquí Porque choca Con la pared Y no me deja Moverla Como yo quiera Y hay veces Que se me mueve Solo A ver No es tan difícil What? En serio What the fuck Un salto fácil Que no está saliendo Por X Estoy pulsando Solo hacia adelante Vale O sea Creo que estaba pulsando Direcciones Y por eso no llegaba Ya no me deja Mover la cámara Me la va a mover Automáticamente Cuando esté ahí Y me voy a caer Eso es Vale Checkpoint Ahora es con la cámara elástica Ahora si que tengo El super salto Antes cuando vine aquí No lo tenía Así que ahora si que Podemos hacer esto Ahora si que podemos Hacer esto Pillamos las dos zanahorias Y Rebotando en la cama En la cama También podremos Pillar un par De relojes Que me faltan Ojo no Llegamos a Llegamos aquí Al segundo piso Todavía no tengo Esto de la música No se Todavía no tengo la habilidad Para tocar el piano Parece Así que Vamos a ver Que me estoy dejando Por aquí Me estoy dejando El TNT Marca ACME Oh pero esto Debía haberlo supuesto Era Bastante obvio Pero bueno Vale Vamos para arriba Big story Por cambiarte de tópico En medio del juego No tienes problema Con jugar en EW ¿Cierto? No claro Si es mi server O sea Yo soy de España O sea Es mi server No Ningún problema con eso Vale Me faltan dos de estas Ahora supongo que Debería Dejarme caer Eso es Bueno Actuales si que tengo un problema Que ahí es donde he estado practicando Los build orders Que voy a estar utilizando Porque Para que no Porque creía que iba a ser de NDA Para que no me scoutearan Pero bueno Da igual Si da igual Da igual Que lo vean Igualmente Pero no Ningún problema O sea Puedo jugar en EW Sin ningún tipo de problema Vale Ahora Como voy hasta ahí Yo creía que Con lo del supersalto Iba a llegar al segundo piso Desde el segundo piso Iba a poder Iba a poder A caer Hacia el otro lado Y demás Pero De hecho Actualmente estoy en un piso superior Sin haber ido Por las ajedas principales Vale A ver Vamos a Desde aquí No puedo continuar Hacia el Si Desde aquí No es Ojo Que la cámara Me la está cambiando Automáticamente Todo el rato Y se va A la puta Me rentaría más Pillar un nivel Que no había visitado Para nada Y desde ahí Aquí voy a necesitar Lo de tocar la música Ya me lo he encontrado A veces Así que este nivel Lo vamos a dejar Para más adelante Solo hemos podido Pillar dos zanahorias Pero los relojes Que los perdedores Que faltan ahí Van a ser Con la otra habilidad A ver Merlin Que te follen Cabrón Ahí Vamos a guardar Algo salvo Si es mejor que nada Hemos pillado algo Vale Me va quedando Un poquito tiempo Para descansar Antes del clango Recordad que Aunque voy a cortar Ahora el stream Dentro de un ratito Lo voy a estar reabriendo En como media hora 45 minutos Una hora O algo así Porque tenemos clan war Y quiero cumplir Con 20 despertadores Por stream Me faltan dos Vamos a mirar La era de los piratas A ver si tengo Algo pendiente Por ahí De hecho creo que Me dejé un huevo ahí Creo que me dejé Un huevo ahí Ah por cierto Eregacy No sé si sabes Que tengo un nuevo Recluto para el equipo Se llama Manker Master Y es Zerg Que sé que Te gustan los Zerg en el equipo Así que No sé Igual voy mereciendo Un ascenso ¿No? Porque Te meto Al Frodo Te metí Al Gorilla Te meto Al Cosmo Te meto Al Manker Es mejor De lo que dice Es mejor de lo que dice Le falta Aprender ese Billorder De memoria Porque Mecánicas las tiene Así que Legacy Igual Manker Te quiere a ti Pero Pero tú Me tendrías que Querer a mí Porque Los Zerg No abundan Así que Un Zerg Nuevo Para el team Primero tiene que pasar La pura de sangre Ganarme a mí En un torneo Bueno Eso es bastante complicado Aunque yo casi Te gano con mi Terran Así que Wow Lo vamos a dejar ahí Aldo Valde Gane Con mi Terran Ojo Let's go Vale Yo estaba buscando Estaba buscando Dos despertadores Que me falten Por pillar Ojo Pero Si Vale Lo he pillado Desde A ver Desde aquí Sube Eso es Ah no Esto era Simplemente Para abrir Una Ok No Ya lo hice Aquí Tengo 8 de 9 No es suficiente 8 de 9 No es suficiente O sea que Me tienen que quedar 99 zanahorias ¿Cuántas zanahorias tengo? Tengo 82 Vale Y aquí Me quedan Aquí me quedan 3 Vamos a echarle un ojo Pero no se si podía Continuar aquí Porque había Creo que fue lo primero Que miré hoy Y no podía continuar Por no se que mierda Si no De hecho fue lo primero Que miré hoy Así que por aquí No Por aquí no voy a mirar Todavía El otro día jugué con Vendetta Y te lo juro Que no me escuchaba Pero estaba Cagándome en todo Por las cagas Que me salían Si es normal O sea Estar 82 Es complicado Pero Mientras te lo pasas Bien jugando Al final Acabas Acabas mejorando Muchísimo Tranquilo Que son cosas Que suelen Sí Te hablo al privado Que acá le petamos El chat al Vick Estás en el Discord De venetta Sí Espera Mankers Sí Sí está en mi Discord Sí está Podéis hablar por aquí Por el chat No importa Sí Ahora mismo O sea Se agradece La intención Pero podéis hablar Por aquí Da igual Así me entero yo también Y cotilleo un poco Pero vamos Que ahora Como no hay muchos chats Y demás No se me peta Y estoy haciendo Un juego de tranquis Así que Pero bueno Podéis usar también En mi Discord Se llama diferente Manker En mi Discord Creo que se cambió el nombre Porque era Elber Galarga Pero sí Está en mi Discord Está por aquí Habla de donde quieras Da igual Ya tenemos permiso Del streamer Eso es Vale Vamos a seguir De este nivel Creo que actual Por hoy Lo vamos a tener que dejar Con dos relojes menos Porque realmente Necesito descansar Antes del Clan War Voy a mirar En la edad de las brujas O sea En la edad media Porque ahí estoy seguro Que me deje Relojes Y Solo Solo voy a mirar Y lo vamos a guardar Por ahí Voy a estar como Media hora 45 minutos Sin stream Y en media hora 45 minutos Reabrimos Ya con dos minutos De delay Y jugaré El Clan War Va a ser poquito O sea Voy a jugar Calentamiento Clan War Y quizá Una o dos partidas Después de eso Y cerraré Para descansar Ya hoy Y así A Eregacy Va a haber Stream Va a haber alguien Casteándolo El Clan War Por pasarle Raid luego O algo ¿Juegas en NA O en EU? El manker Juega en EU Pero No creo que tuviera Problema en jugar En NA Porque no juega No juega mucho Ranked Creo O sea Juega más arcade Y juega Por equipos Y eso No hay stream Iba a ser Quizá un poco Demasiado para mi cabeza Pero sin Cam Podría streamearlo yo De hecho Sin Cam Puedo streamearlo yo Puedo castearlo Salvo mis partidas Que las tengo que jugar Puedo Si quieres hago eso Juego las dos primeras Porque soy el primero Y streameo las de Roy Y las de Alain Si quieres Pero sin Cam O sea Eso Lo único malo Considera que es tu partida En EU Y las otras dos En NA Si sin problema Puedo cambiar de servers Y eso No hay ningún problema No pero yo se adentrar A un grupo Que hace torneos No lo veo No te preocupes Este equipo Es muy Muy De chill En plan Aquí Se acepta gente De todos los niveles Y se prioriza El buen rollo Más que la competitividad Cosa que me da por culo Porque yo soy competitivo Pero No tienes por qué Meterte a torneos Ni nada Puedes estar simplemente Por jugar con más gente Y Y Por Por pasarlo bien No hace falta que compitas O que seas bueno O nada Modo juego por semana Y luego lo dejo O sea Como te digo Que no me voy a comprometer O algo No 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 hace falta que te comprometas Hay mucha gente que Que está de caso El que juega de vez en cuando Y luego lo deja Y luego vuelve Y demás O sea Es completamente Lo que haces tú Es lo que hace la mayoría De la gente Del equipo Al mismo estoy en medio De una excursión Con su líder Ok Sujeto quiere jugar Una en EU Y la otra en NA Por cada serie Considerando que ellos son De EU Y los nuestros de NA Salvo tú Yo por mi parte Si tengo que jugar Las dos en EU No hay problema Eso sí Las 20 partidas de ladder Las tengo en NA Que no me jodan con eso De hecho tengo más de 80 Así que Si quieren verificar Si mi cuenta es válida Tienen que mirar en NA En EU No tengo nada más que 3 o 4 ranked A ver Tranquilos Exactamente Sí Somos tranquilidos En este team En pocos que son hardcores En vez de tener unos pocos Como yo Exactamente Y aún así Yo soy de los hardcores Y aún así Yo he tenido que dejarlo Por lo de la cabeza Y demás Así que Vamos a mirar Aquí en La edad media Y voy a descansar Que falta me hace Ya noto la cabeza Un poco chunga Y quiero estar Lo más al 100% posible Que me va a hacer falta Ya que en el ladder Estoy perdiendo Me gana cualquiera En el ladder Cualquier diamante 3 de NA Me está ganando Ahora mismo Así que tengo Menos 1000 de confianza Para el clan War Hoy Son 65 relojes 73 relojes Coñones Sube payaso Ahí está Y aquí me faltan 7 despertadores Así que El próximo día Vamos a estar pillando Despertadores Justo en esta zona Gente Ahora Ahora se ve Vale Ok Eso Creo que Desbloqueé En el último stream Porque Me parece que llegué A pillar 20 relojes más Y tenemos como 60 y algo La última pantalla Seguro que no la desbloqueé Porque costaba 120 relojes Pero Alguna Es que Me suena Me suena a la vez Que estaba atascado Pero que me desatasqué Al final Y no sé ahora Si voy a saber Por donde continuar O no Así que A ver Los controles están Sí Está todo configurado Tenemos 58 relojes No llegué a los 60 por 2 O sea No lo conseguí Los 20 relojes 139 zanadores Dónde 58 relojes Todavía me falta Como la mitad Para entrar A la última Al último portal Este del tiempo De 120 Vale Se ve todo bien Creo que sí Más o menos De hecho creo que De volumen No lo puedo acercar más Para que se vea Mejor esto A ver Hola, hola ¿Pero dónde? No quería hablar Mucho más alto que eso Vale Entonces Tengo que buscar Por donde continuar Y creo que Voy a volver a la máquina del tiempo Porque debería Debería Es que recuerdo A la vez que me atasqué Y que desbloqueé algo La edad media La edad de piedra 120 El futuro Estuve en el futuro El otro día Vamos a mirar un poco más En el futuro A ver si desbloqueé algo Y demás Porque sé que en el futuro Hice una misión Que me dio un montón De relojes Y demás Pero me faltaban cosillas Y solo hice una misión Quizá haya más Por aquí 99 cenadores 8 Ok El cohete Vamos a ver Esto está abierto Esta fue la que hice 14 14 26 26 La tenemos perfecta La del expediente Del planeta X La pasamos de forma perfecta Vamos a ver por aquí Estos son 70 Ojo No me queda tanto No me queda tanto Para esa misión Supongo que Cuando Acabemos el stream de hoy Podremos acceder A esta de 60 Y a la de 70 Espero que también Me faltan 12 relojes Para eso Quizás son Son unos pocos Esta Interrogación 117 Pero bueno Aquí sé que Con pillar dos relojes más Vamos a tener Una misión Nueva Pero de momento No me dejan hacer nada más Así que volvemos Ah Creo que en la edad media Ah Me dejé un montón De relojes en una Y en el siglo Dos piratas El siglo Dos piratas Es que era Era Putada ese nivel Vale Tiene que ser La edad media Que en la única misión Que entré Sé que me dejé Igual 10 relojes Y seguro que Los podemos pillar Tengo super salto Y no sé si tenía Alguna habilidad más Creo que solo tengo El super salto Pero bueno Vamos a ver si Me dejé alguna cosita Por aquí Ah 65 O sea Estoy más o menos Ahí ahí De abrir 73 Estoy más o menos A punto de abrir 4 pantallas Estoy a punto De abrir 4 pantallas Que duro Me lo dijo Que pasa Rata Vamos a estar dándole Ahí al Randallock Y ahora Al menos 10 relojitos Me quiero hacer Del box Para mí Al menos 10 relojitos Si no más Porque con 10 relojes Espera Estoy gilipollas Con 10 relojes Con 12 relojes De hecho De hecho Con 15 relojes Si cuento 73 Podría abrir 4 pantallas Y ahí ya Para el siguiente Street Lo dejaría Lo dejaría Perfecto Para Hacer Ahora soy gilipollas Y no sé saltar Este tío Lo dejaría Perfecto Para hacerme Las 4 pantallas De golpe Sin cabrerme La cabeza Sin buscar Y pillar Quizá Un montón De arrojes Loco No es tan difícil Este salto Su puta madre Tenía que pulsar El salto Se me había olvidado 8 de 15 Despertadores Así que aquí Podemos pillar 7 más Vamos a ver Si tengo Lo que hace falta Para pillarlos Sabía que a la edad media La única pantalla Que tenemos acceso Me había dejado cosillas Con solo pillar Dos relojes Esto ya lo vimos Con solo pillar Dos relojes De aquí Tendremos acceso A una pantalla nueva Así que mínimo Dos Y la lista La vamos a actualizar Justo después De este juego Justo después De este juego Creo que va a durar Como hora y media O si Va a ser el juego principal Pero al final Creo que va a durar Un poquito menos Hora, hora y media Dos horas Cuando acabe este juego El que vaya ganando De la lista Será el que vayamos a jugar Antes En el día de ayer Iba ganando El Mega Man X5 Así que Se verá Si lo jugamos Vale Voy a pillar Todas las zanahorias Exacto Porque con 99 Pillamos zanahoria dorada En alguno de los niveles Que Que tengo por ahí Sin pillar De hecho Las 99 Me las voy a hacer Con ellas Ahora Es decir A la zanahoria Que ya Me acuerdo que Que la pillé Ya tengo las 99 Vale Aquí me faltan Ocho relojes Tengo que saber Donde De las cajas No se cuantas eran Pero me tiraban Uno también Son 10 cajas Son 10 cajas Por aquí Ya cambiaste la categoría Que en el móvil Sigo viendo Pokémon Oh no No la cambié Antes me preguntaste O sea Antes dijiste Que bueno Yo sigo Yo desde el móvil Ni cuenta Y no sabía A que te referías Si era la categoría Se me olvidó cambiarla Así que Muchas gracias Por avisarme Se me había olvidado eso Se me había olvidado A ver Como he tenido que cambiar Tantas cosas Se me había olvidado Vale Listo Muchas gracias por avisar Loco A Donde tengo el retroar Por aquí Vale Aquí debería haber Ocho relojes Y nueve cajas Marca acné De estas Más Eso A saber Como se pilla Sé que se podía columpiar Con la movida esa Para acceder a tu sitio Pero joder Me he enterado Me refería a tu sangre de la boca Que desde el móvil Ah si no Es porque He ido esa mañana al dentista Es normal Con la de cosas que me están haciendo Lo raro es que pueda hablar Más o menos fluidamente Se me nota el hablar un poco Lo raro es que pueda hablar Más o menos Y lo de la sangre de la boca Me trae a cuatro Las comisiones yo creo Pero no es nada serio Es que cuando Estoy en el dentista Normalmente Me rajan los labios Porque Tengo los labios muy secos Y la piel muy seca En general De hecho Tengo todo esto Ya en la mierda Básicamente Y siempre que abro la boca Grande Para el dentista Siempre se me rajan los labios Y demás Pero también Cosa de Bueno Es que es una movida Es una movida Aquí ya lo hice todo Y cuando me he mirado al espejo Y he visto todo esto Lleno de sangre coagulada Digo WTF Se me habrá Estaba por fuera O sea que se me tiene que haber notado Luego lo miraré O me pondré algún filtro O algo Para que no se vea mucho Aquí yo ya lo hice todo ¿Dónde están? Esto era para pillar la llave Y zanahorias y demás ¿Dónde están los ocho relojes Que me faltan de aquí? Ojo Lo que sí que debería hacer Es romper la caja marca ACME Pero hasta que no encuentre Pero hasta que no encuentre Las otras ocho Creo que no voy a volver Porque algo me dice Que vamos a necesitar Más cositas Para romper todas Por aquí había un montón De movidas Y por el otro lado Está el castillo De la bruja Voy a volver a mirar Por aquí Pero aquí necesitaba Lo de música Creo Aquí necesitaba Lo de la música Necesitaba lo de la música Creo Para acceder A lo otro Ok En el castillo de la bruja Creo que le hice Más o menos todo Es donde pille El super saldo Me parece No sé Así que bueno Plaza real Aquí necesito Lo de la música Para despertar El buitre O lo que sea Aquí las puertas Mi puta idea Supongo que el buitre Me las abrirá Y hay dos relojes Bastante a la vista Y esto se abría Repitiendo un código Que te lo enseñan En Ah no Poniendo Poniendo las movidas Estas Las piedras Pero creo Creo que faltaba No faltaba Una piedra En plan A ver Pilla esto Y ahora se abre Pero Ah bueno Puedo pasar igual Pero aquí ya pillé Lo que hubiera Aquí ya pillé Lo que hubiera Son dos relojes gratis Si supiera abrir Esas puertas Y dos caminos Aparte del de ida La torre espiral Que ya la hice Y por el otro lado He visto ahí Una Zanahoria dorada Hay cuatro Zanahorias doradas Si pudiera subir ahí Si pudiera Puto subir ahí Estaría guapísimo Si pudiera subir ahí Pillaría un huevo Hacia los muros Del castillo Aquí también lo hice todo Pero no recuerdo Así que voy a mirar Me ha retirado Tengo 10% de batería Muchas gracias por haberte pasado Loco Y nos vemos A ver si haces hoy Estelio también Y me pasa un ratillo Hoy tengo que dormir Eso sí Así que A ver si no lo hacen muy tarde Pero Tengo mañana Tengo que dormir Pero Estaremos por ahí Pasándonos por el stream Que siempre será divertido Así que Luego nos vemos En tu canal Y si no Pues otro día Da igual Aquí lo hice todo Yo ya Aquí lo hice todo No había nada más Que hacer por aquí Ya se va el gomo O sea que es la hora De matarle el juego O algo así Ya se va el gomo Así que Le matas cuando está Cuando está Indefenso Y no puede Y no puede A A Botar De nuevo O O matar tu juego O algo así Interesante Buena estrategia Todo esto ya lo hice Tío Es que Aquí me faltan ocho relojes Pero no sé dónde cojones están Y necesito el poder De la música Es Lo necesito también Para esta zona Ah no Aquí necesito el ventilador Que tampoco lo tengo O sea En la edad media Solo podía acceder A esta pantalla Pero Pero Joder No sé dónde cojones Pillar el resto Supongo que Con esos dos poderes Tendré que volver Más adelante Ahora el caso es que No sé a dónde ir Que pueda haber Relojes Pillables Porque aquí también Lo hice todo Aquí es que lo hice todo Estoy Resistiendo una zona En la que En la que lo hice todo De aquí lo pillé Todo Así que no sé No sé muy bien A dónde ir Estoy resistiendo Esto Pues si acaso Hay en alguna parte Súper salto Para usar Y en aquella época No lo tenía O algo así Claro Me parece a mí Que voy a pinchar Los diez relojes En este Sí que Lo que yo he recordado De que estaba atascado Ah pero me desatasqué No Estaba atascado Y sigo atascado Vale Checkpoint Estaba atascado Y sigo atascado Porque no recuerdo Ah Si tengo alguna misión Por ahí abierta Donde pillar muchos relojes O algo Ah Ojo Esto llegué a hacerlo No me suena Creo que Hasta aquí no llegué O algo Esto no me suena Haberlo hecho Esto no me suena Haberlo hecho He pillado toda la vida Me debería haber guardado Las Las zanahorias Vale Cuando se cansen Les pegamos en el culo Vale Ahí va una A Tolén Me van a puto matar En serio Me van a puto matar ¿Qué dices? Ok Vale Uno menos Y ahora Solo contra uno Es bastante fácil Solo contra uno Es bastante fácil What the fuck Antes hablo Antes me van a puto matar Vamos Vamos No Vale Le queda un patado En el culo O quizá dos Y lo hacemos Tenía la llave Este Ojo Se ha puesto en race mode ¿Qué dices? What the fuck Que me mata Vale Tenía que estar rodando Ostias Menos mal que había Echepo en aquí Tengo la llave Necesito realmente Matar a ese Vale Se ha quedado un toque Vale Estoy rodando 100% Patado en el culo Vale Me he desbloqueado Aquí ya Porque si tengo Dos llaves Las voy a poder utilizar En la puerta Al menos Un reloj He pillado Si que me había dejado Cositas En esta pantalla Vale Un reloj Y teletransporte Supongo que A otra zona Completamente diferente En la que podré Pillar más relojes Así que Me desetasco Gente De puta madre Vamos a ver Que hay por aquí Al menos Llevamos uno Mínimo cinco Osea Mínimo cinco Y debería de pillar Entre Eh Esto era para salir Ya Osea Solo he pillado Uno Necesito otro Más para desbloquear Mínimo cinco Aunque sea Un stream cortito Mínimo cinco Vale Necesito otro Para desbloquear Una pantalla Voy a mirar Por fuera En la edad De los piratas O algo Pero Tiene que ser En la edad media Que se asegura Por la zona De donde las brujas O algo Me tengo que haber dejado Algo La edad de piedra Que está todo Más o menos 120 El futuro No hay nada más Que hacer Años 30 Creo que aquí Yo lo tenía todo Necesitaba Súper salto Para una cosa Pero Es que me falta Solo un reloj Para desbloquear Una Me falta Solo un reloj Igual aquí Vale Son 90 150 Zanahorias ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? 139 Ojo que zanahorias Me faltan 11 Para entrar ahí Esto Lo tengo todo Menos 4 zanahorias Ah Que era lo de La carrera Solo podría repetir Para pillar las zanahorias Pero vamos a volver Más adelante Necesito Al menos un reloj Aquí me faltan Dos relojes La gran escapada Vamos a estar pillándolos Yo creo Y aquí me falta ¿Qué me falta aquí? Aquí lo tengo Todo menos Dos zanahorias Vale Pues vamos a ver Si puedo Ah no Pero ya sé que relojes son Y no los podía pillar No los podía pillar Necesitaba lo del piano O sea necesitaba lo de Tocar música y demás Así que los años 30 No podemos hacer nada Edad de los piratas O edad media No, no tiene nada El siglo de los piratas O la edad media Y aquí hace mucho que hoy no vengo Pero creo que Igual tenía De hecho Empecé la partida aquí Estos son 100 Por aquí no había nada Con el supersalto Sí, era solo para Para activar lo otro Aquí lo tenemos Todo era un Un boss Nada más Entra aquí las Vale Zanahoria dorada Por aquí me acuerdo Que no podía hacer gran cosa Porque necesitaba algo Me faltan tres despertadores Vamos a echarle un ojo Aunque por aquí sé que Ya estuve bastante rato Pero estoy Jodidamente atascado He podido pillar un reloj Pero Podía pillar un reloj Nuevo Pero Demasiado poco Para un stream Así que Minimo con cuatro más Me doy por satisfecho Y eso que es poquito Ahora No me sé el orden De esto Pero bueno Lo podemos sacar por Creo que era primero este Creo que era primero este Era primero este Porque no se sube Los demás A la primera se subían Vale pues es Este 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 No mierda Efecto Casi lo hago Era este 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 Y Este Eso es Vale ¿Por qué no podía pasar yo Más de aquí? Había Lo de norte, sur, este, oeste Y demás ¿Qué me faltaba para hacer por aquí? De hecho creo que la que no La que estaba recordando Era la otra Aquí arriba Tenía que encender Todas las Almenaras Estas O sea Estoy repitiendo cosas Que seguramente Ni siquiera tenga que Que hacer Pero bueno Vale y ahora ¿Cómo subo? Oh, tenía que Petarle el culo a este Y luego rebotar en su En su este Vale, esta pantalla Igualmente Creo que Ya hice todo ahí Esta pantalla Yo creo que ya hice todo O sea No todo Pero Que lo que me falta Necesitaba algún tipo de habilidad O algo Porque me acuerdo que Hice todo aquí No voy a volver a repetir Lo que es un coñazo Y me quedé como Vale No puedo pillar nada más ahora No recuerdo exactamente Que habilidad me faltaba Pero me faltaba una habilidad Siglo de los piratas Nada Aquí nada Más edad media Entonces Por la parte de la bruja Me dejé algo Ahí faltaban como 8 relojes Faltaban 9 relojes Pille uno A tomar por culo Merlin Llevo un 43% de juego O sea No lo digo Ni la mitad Normal Con los relojes que tengo Son demasiado poquitos todavía Lo único No sé Dónde continuar Ahora bien Supongo que DAD MEDIA Es donde más me falta Me tengo que haber dejado Positas Sí Donde la bruja Donde la bruja Me he dejado algo Donde la bruja Me he dejado algo De canteo A ver si esta No la lio Con el salto este Eso es Era muy fácil Pero no estaba pulsando El botón de saltar Me faltan 6 Aquí 6 relojes Y 15 zanahorias Sí he visto En una zona Que había como Como 6 Arriba Pero me falta La mierda esa De la música Que no sé dónde se pilla Me falta lo del ventilador Así que seguro Que eso Te bloquea zonas En las que están Todo lo que me falta Básicamente Eso y los 10 Las 10 cajas Marca Acme Vamos a ir A donde las brujas A ver si por lo que sea Ahí me dejé algo Vamos a ver Vale y aquí estaba El pato Lucas Que me robaba El hijo de puta Aquí está el pato Lucas Que me robaba Le voy a pegar una pata En el culo A ver si Le voy a pegar una pata En el culo En cuanto se canse A ver si Me dropea más Que creo que ya le Quité todo lo que tenía No sé si se cansaba O No sé si se cansaba O había que hacer algo Para No me acuerdo No Me está robando Todos Oh hijo de puta Ahora si que le tengo que Ahora si que le tengo que pegar Vale no Era simplemente así Y no No estaba dropeando Antes cuando le he pisado Así que no No tiene más drop Le queda una solo Le voy a pisar otra vez Por si acaso No le queda nada De una de estas cayó Una vez una zanahoria Voy a mirar A ver si queda Alguna otra Vale supongo que no Si me quedo más tiempo aquí Me va a cazar Así que Creo que Pindimos por aquí Ahora por el otro lado Lo que quiero ir Es a la zona de las brujas A ver si Porque por ahí Me tuve que dejar algo seguro No Aquí no es Incluido que estaba Metrin Que nos daba Nos daba el super salto Me parece Quizá Nos pueda dar también Lo de la música O alguna de las habilidades Que me faltan Porque O sea Es que no sé a dónde ir ahora Y no creo que este Sea un juego En plan En el que sea difícil En plan Encontrarse Saber que te falta Y demás No sé Hasta ahora Ha sido como muy Pillas varios relojes En una pantalla Y se te bloquea Otra pantalla Y así todo el rato Y demás Aquí lo del libro Se lo llevé a Merlin Que lo tenía la bruja Y aquí es que No hay nada más En realidad Aquí no hay nada más Está el este de Merlin Que no No estaba nada más Ojo Aparezco desde Tan atrás Pues no se me ocurre Loco Y Chapar con un cerro Va a ser que no Necesito mínimo 5 Tío Mínimo 5 Hostia He vuelto atrás del todo ¿En serio? Sé que de donde la bruja Ya no hay nada más Pero quiero mirar igualmente Si no que me estoy dejando Podría volver a la edad de piedra Pero creo que ahí estaba todo Todo lo que podía hacer Se estaba hecho A ver que el patulón Me va a romper Vale, es por el izquierdo Voy a echar un ojo Pero es que no No se me ocurre nada Nada más que la edad media O sea, aquí Lo que fue la que me faltara ¿Se puede pasar por el puerto? Sí Y abajo Actuí es Muerte Aquí solo está lo de Merlin Por el acaso Voy a darle una patallita A esto Para no tener que volver Ah Hombre Ya que estoy Voy a ir pillando cenarios Para A canjear otra vez Lo del 99 Pronto A ver si me da Algo más Tío Es que no se Le devolví el libro Me podía Dar algo más Sí, vale Es súper salto Ya lo tengo Ah Ok Bueno, esto ya lo abrí Pero bueno Canabria gratis Y aquí Arriba Supongo que Ya pillé Lo que fuera que hubiera Ah Pues ni pude Vamos a ir por el otro lado O sea Igual En esta pantalla Ya todo lo que me voy a hacer Me falta es Con ventilador Y con Y con la esta La música En los años 30 A los dos que me faltaban Era con música En la edad de piedra Creo que no faltaba nada No tengo idea De De que me está faltando Por aquí Vamos a ir por el otro sitio Pero es que por el otro sitio Da un poco miedo En plan Nada Vamos a seguir Del nivel Vamos a seguir Del nivel No sé dónde ir A edad de los piratas Se ha mirado todo También Es que me falta Un reloj Y desbloqueo La siguiente pantalla Solo me falta Un puto reloj A ver tú Cállate por eso Que te ven Pasa Me la suda Me falta un reloj Y ya desbloqueo Una pantalla entera Y ahí puedo pillar Los tres que me faltarían Para desbloquear Otra más Y demás Pero no sé dónde Pillar el reloj Que me falta Tío A ver Entonces Vamos a checar La edad de piedra Que es lo único Que no he mirado Quizá no volvía aquí Con el supersalto Son 80 Aquí lo tengo todo Aquí lo tengo todo Falta la zona Aquí lo tengo todo Nada En la edad de piedra Lo tengo todo Menos esta pantalla Que está bloqueada todavía Aquí no No hay nada que hacer En el futuro La única pantalla Que tengo abierta Es la que ya La que ya Completé al 100% De hecho Es en el futuro En donde Si pillo otra Desbloqueo cositas Aquí necesitaba Lo de la música Así que No tiene caso Entrar Pero Por reflejar un poco A ver cual era Voy a entrar Pero es la En la que estaba El piano Además En la frontera Y necesitaba La habilidad Esa Para los dos Que quedan aquí Sí Era esta Para obtener Un símbolo Relaje 4, 6, 10, 15 No, sí Aquí tampoco Aquí no he hecho Todo Y ahora no cojo Les voy Tío Si uno de los piratas Es que lo he mirado Antes Y creo que Igual no lo he mirado ¿Llegué a mirarlo? Vete a tomar Por culo Payasa Ah ¿Llegué a mirarlo? Pero De hecho Lo he mirado Pero si he dicho Aquí es donde empecé Y la única pantalla Era la La coñazo Esa Que flipas Solo necesito Un reloj Y evito Esa puta pantalla Solo necesito Un reloj Y evito Esa puta pantalla Podría ir A la edad media Pero es que No he visto nada Me da por culo Esa pantalla Y todas las demás Creo que ya está todo Estoy dando vueltas Porque todo esto ya Ya lo he mirado Varias veces hoy Estoy dando vueltas Me tendré que meter Aquí me falta uno ¿Por qué me falta uno aquí? Ojo ¿Por qué me falta uno aquí? De hecho Este puede ser El bueno Porque a la otra pantalla No quiero volver a hacer Lo de las antorchas El norte o sur Este o este Que además es un coñazo Aquí me faltó una ¿Cuál me faltó aquí? Esta era De hecho La primera misión De esta zona ¿Cuál me faltó de aquí? O sea Repetir Toda la misión Para un reloj Que ni siquiera sé ¿Cuál va a ser? Voy a matar A todos los enemigos Y demás Si acaso dropean O lo que sea Esto es un normal ¿Puede ser el de las cajas? Es el de ¿Puede ser el de las Es el de las cajas El que me faltó? Es el de las cajas Vale Ahora Con esa pista Mucho mejor Con esa pista Mucho mejor Vas a intentar Pillarlo Vale Ahí va uno Vas a intentar Pillarlo Y este Lo intenté matar Y por lo que más Lo intenté No hubo forma Que yo quería Digo Igual Si lo matas Te te da loot Algo Pero Pero no Vale Ahí veo la segunda Esto era con Con las dos cajas Espera ¿Era sucediendo Con las dos cajas? Creo que no Ni de puta caña Creo que lo hice Desde aquí Me parece Se debería poder Tiene que ser esto Y si no Me falta una caja Por ahí No hace falta Hacer esto Pero bueno Eso es Vale Ahí va la segunda Son solo 5 Creo que nunca Llegué a activar Eso de arriba No se como cojones Se sube ahí Creo que nunca Llegué a activarlo Así que quizá Había Quizá el de los El de los TNT Si que lo hice Pero ponía 05 Así que Vale Vale No se pide Eso me han Dado por culo Que flipas Tengo 2 De momento Fuck El chupo Lo tengo en el principio Joder Bueno Puedo pasar rápido 2 de 5 Solo tengo que Voy a pasar rápido Y voy a buscar Las cajas Nada más Voy a pasar rápido Y buscando Apejas Y a tomar Por culo De hecho Vale Por ahí Podría acceder Desde otro lado La de arriba Pues me puta ayuda A ver Necesito Aquí Abre un esposo Se va a cerrar No te coigas Es un normal Vale Anda que Tengo que rehacer La pantalla Solo por un reloj Pero Lo necesito F Fuck Que me caigo Tú Digo Empecé desde el principio Me cago en Dios Vale Es genocónica Abrimos esto Tiene que ser Lo de los Lo de las cajas marcadas Es que era Continuamiento Pero ¿Podría ir hasta ahí? No No sé Por perspectiva Igual Parecía que Estaba cerca Empieza a ser No hay un puto Chippoint Antes En serio Vale La próxima vez Me lo pienso dos veces Antes de saltar Sin mirar Vamos a ver A ver si tengo algo rápido Esto Vamos a cambiar por el otro lado, creo. Vale, hay que hacer esto así o así. Vale, se viene. Estoy puta repitiendo una misión entera solo con un reloj. Vale, lo tenemos. Me ha dado la enojadas. Vale, yo te voy a estar, o sea, fucking muerto. Y ahora si me caigo, empiezo desde el... La puta perspectiva de mierda, empiezo desde el principio. Espero que al menos el pavo esté muerto. No tendré que repetirlo de la antorcha. Bueno, si no, me cago en su puta madre. Estos enemigos han sacado de nada. Estos cuando son dos me jodan un montón. A ver, por aquí. Me era mal que se quiera todo esto. Si no, el checkpoint estaría jodido. Tendría que repetir demasiado, demasiada parte del juego. Vale, el pavo está muerto, ¿sabes? Entonces ahora se me va a cambiar la cámara sola. Y la perspectiva es diferente a como debería ser. Creía que iba a autosaltar, por eso... Vale, el checkpoint. Bueno. Vale, y esto... Debajo de esas cajas hay algo, pero puedo... No puedo rebotar hasta. ¿Qué pasa, tal vez? Muy mal de nuevo. Estás aquí con el Bugs Bunny, que estoy atascado. Porque no sé dónde pillar relojes. No sé dónde cojones pillar relojes. Y en esta misión me falta uno. Me falta solo un rock para acceder a la siguiente pantea, pero no sé dónde pillarlo. Entonces estoy un poco atascado por aquí. Y se está empezando a notar que voy de empalme. Tengo un sueño de cojones. Tengo un sueño de la hostia. No llega ahí. Entonces, ¿para qué he bajado eso? Si no llega. Si no llega, ¿para qué he bajado eso? Y sobre todo, ¿cómo cojo ese bajo por aquí? Debería poder llegar, no me jodas. Claro que puedo llegar, estoy gilipollas. Eh, ¿ahí arriba? Ah no, zanahoria normal. Ok. Otra caja, marcadme. Van a ser las cajas. Van a ser las cajas. Van a ser las cajas. Lo que me faltan. Porque con esta hacen tres... Tengo que matar al bicho esta. No salta más cuando... Vale, voy a por las cajas. Da igual. Creo que aquí había una. Y al girar la esquina creo que había otra. Pero la cámara... Eso es. Hay dos más. Bueno, me las llevo todas de golpe. A ver. Pero también podría subir aquí. De hecho puedo subir con las tres cajas. No. Espero que haya respawn en la caja porque si no voy a desbloquear. Su puta madre. Vale. Si me pone 05 es porque me faltan las cajas. A tomar por culo. Vale, ya está. No sé... Eh... Digo yo que llegué a subir ahí en algún momento. Pero... Por si acaso voy a volver a subir. Ah, pero lo que quiero es la caja. No sé si habrá otra por aquí. Vale. Y ahora con tres... Con tres no salta demasiado el colegado. Vale. Luego subo. Vale. Si no veo ninguna de esta marca ACME le dan por culo. No. También me pasa aquí. No puedo subirme a cuatro cajas yo creo. Si... Si que llego. Vale. Ahí van tres. Arriba no veo nada. O sea que me dejé las cajas. Lo único que me dejé. What? Hijo de puta. Bueno, luego es que tenemos la caja. Espero que... Que lo que estoy haciendo sirva. Porque si no... Si no... Le dan por culo hoy. Y yo que sé. Lo busco... Más tranquilamente. Otro día. Claro, es que... Conseguir solo un reloj hoy... Un poco triste sería. Un poco triste sería. Esto era... Esto era... Ah, sí. Dime que hay una cajita por aquí loco. Dime que hay una cajita por aquí. Que esto... La misión está a punto de acabarse creo. Y no la estoy encontrando. Las dos que me faltan. Esto es por... Por aquí viene. O no. Por aquí. Creo que por aquí viene. No, sí. Por aquí viene. No, sí. Entonces es por... Aquí. Ojo. Checkpoint. Vale. Ahí está la cuarta. Ahí está. Sí, malísimo. Me han que pillar el checkpoint. Ahí está la cuarta. Vamos, que si pillo otro reloj tenemos pantalla nueva y podemos pillar unos cuantos más. Si pillo el reloj tenemos pantalla nueva. No hay por aquí algo para... Bueno. No, no. Me encanta este juego. Y sí, no lo sabía. Pero... Ellos... Me desafiaron... El chat me desafiaron a jugarlo. En mi... Lista. Puedes verlo aquí. Ok. En mi lista. Puedes verlo ahí. Y... En realidad es un juego muy bonito. Es muy divertido. Para jugarlo. No estoy muy acostumbrado a plataformas. Por eso estoy muy malo. Como en todos los juegos que juego. Pero... Sí. Esto es muy divertido. Vamos. Vamos a guardar. Que hace mucho que no guardo. Y me falta una caja marca ACME. Me falta una caja marca ACME. Que espero encontrarla pronto porque necesito ese puto reloj para la siguiente. Que me caigo. I'm so fucking... So fucking bad at platforms. Ok. Esto se hace... ¿Cómo se hace esto? Tengo que quemar el... ¿Este o algo? No. Actualmente como pillo el... No tengo ni puta idea. Ah, esto lo hice el otro día. Era con... Con esto. Me vamos a pillar. Una vez que... Bajábamos las tres. Ah... Se activaba una movida. Y podíamos a... Continuar. Eso es. Salían los... Los barriles. O sea que era... De esa forma. Yo lo que necesito es encontrar. Antes de... Meterme en la sala. El boss o lo que sea. El... La quinta caja. Que es algo que he venido aquí al final. Fuck. Casi me caigo ahí. F. Vale. Ahí van dos. Eso es. Vamos por aquí. Ostias. Casi... Me... Casi me arrebienta. Vale. Barrel. Barrel. Eso es. Bien. Ok. Ok. Vamos a repetir esto. Casi me caigo ahí. A ver. Dame esto. Vale. Y ahora... Cámara recta. Cámara recta. Cámara recta. No hay posibilidad de fallo. Casi fallo. F. Ah... Ok. Seguí malísimo. Seguí malísimo. F. Ok. Vamos a ver por aquí. Si estaba la caja por aquí en este camino. Debo estar puto ciego. Porque esto yo lo hice la vez que estuve en esta pantalla. Oh, vale. Ahora es con... Con lo del... No me acuerdo de cuando lo hice, pero... Ha sido verlo y era bastante obvio. Vale. Entonces ahora... Ponemos esto. Hay que hacerlo rápido. Vale. Bien los saltos. Oh. Esto me llevaba... Me llevaba a la otra zona grande esa. Pues... Espero que me... Que me dejara por ahí la caja. Porque... No se me ocurre alguna zona que no hubiera investigado y demás. Bueno. Si se me ocurriera probablemente la hubiera investigado y probablemente hubiera pillado la caja. Así que... Eso era lo de... Exactamente. Vale. Tenemos que jugar... A la patata que le interesa. Ahí va. Una. No. No era lo de los tribulones y demás. No era lo de los tribulones y demás. El caso es que... Odié esta pantalla. Porque era muy larga. Ah... Y lo estoy teniendo que repetir en tela solo para ver si encuentro... La puta última caja. Me acuerdo que si estábamos demasiado... Mal colocados y demás... Se pasaba de largo la bomba. Vale. Podemos ir por ahí atrás que había un checkpoint si no recuerdo mal. Vamos a triggerarlo y que puede que esté la caja, eh. No es que está el tiburón... Y el tiburón te puede tirar. Vale. Checkpoint. Esto... ¿Cómo cojones se abre? Creo que era más adelante. Creo que era más adelante eso. No, no, no. Hijo de puta. Casi me meterá, casi me meterá. Vale, entonces... Desde aquí... No queda otra. Sé que le puedo tirar huesos a los tiburones y tal, pero... Pasando. Ahí. Mientras esté hacia el otro lado, no me tira. Ahora pillo zanahorias y ya estaría. A ver, campeón. Ven aquí. Ah, el pozo payaso. Voy a matar a estos porque necesito... Casi me da. Necesito... Necesito curarme. Que luego sé que hay movida con más tiburones, con más... Eso, con los palos. Será con tiburones. Será con... Con mis mierdas estos. Vale, desde aquí... No hay problema. Lo que no encuentro es la puta caja que me falta, macho. No encuentro la puta caja que me falta. A saber dónde cojones estará. Vale. Ahí va uno. Ahí van dos. Se me ha agatido para la tercera. Creo que, de hecho, que todos estos cofrecha los pillé. No, no había... O sea... A ver, había algo. He pulsado el botón que no era ahí. A ver, habría algo. Creo que había zanahorias y cosas y demás, pero... Ah... No había nada que me brinda. Espera, ahí hay un puto checkpoint. Aquí ya lo pillé todo. Hay un puto checkpoint y lo vamos a estar pillando. Y voy a guardar. Actual. Voy a guardar. Mmm... No veo la quinta caja. Algo me dice que iba a estar en la otra zona de... De la misión o algo. Y ambas veces me la salté. O... O yo que sé. Fuck. A lo mejor es que el checkpoint lo tengo justo al lado. No tengo ni puta idea dónde está la caja. No está la puta caja. Y aquí estoy... Vale. Aquí es para continuar luego cuando baje ese puente, quizá, o algo. Pero al momento... Ahí no llego, ¿no? Sí que llego. Efe. Ah... Da igual. Volvemos al checkpoint que estamos cerca. Vale, entonces... La puta caja. ¿Dónde está, tío? No miré bien el recuerdo en las piedras estas y demás. Pero... No parece que haya nada por ahí. Vale. Ese es el agujero en el que vinimos, supongo. No. Nosotros vinimos con los palos, no el agujero. Pero el agujero volvió al principio. Era un atajo al principio. Al checkpoint del principio. Era un atajo esto. Eso es. Era un checkpoint hacia aquí. Ahora sí que está abierto. Ah, no. Esto... Espera. No, sí, vale. Es el mismo sitio. He visto ahí un palo para poner un timón. Lo que no he visto es dónde cojones está el timón. Y puede que estuviera en alguno de los cofres, pero ahí estaban vacíos. La apocasión es más feliz con el viento de empalme que buscar relojes. Eh, sí. Actualmente se me notará un montón en la cara que estoy muy dormido. Y tengo que hacer todavía un juego de lista. Y lo vamos a hacer con dos cojones. Pero había puesto que era el juego principal hoy. Pero a mí me sabía mal no hacerlo. Y aparte que quería avanzar, tío. Quería avanzar ya. Al principio pensaba, digo, mis veinte relojes de todos los días. Veinte relojes que pasa que no. Llevo uno. Llevo uno. Con otro más desbloqueo la siguiente pantalla. O sea, si pillo otro más tendría acceso yo que sea a cinco, a seis, a diez, a los que sean relojes más. Pero no sé dónde pillar el reloj que me falta. Me falta solo una puta caja marca ACME. Pero no sé dónde está tampoco. Ahí necesito un mástil para bajar el coso. Ahí no había nada. Y los cofres están vacíos. Igual el mástil me lo dropea el payaso este. Vale, son dos hostias. No necesito un mástil para abrir eso. Pero algo me... ¡Eh! Sí que lo dropea. Algo me dice que... Si... Ya sé dónde era. Algo me dice que... Si no he visto la caja es porque no... Porque me la he saltado. Porque todas las otras cuatro cajas estaban como muy juntas en la parte de antes y ahora... Me he ido a tomar por culo y todavía no veo la caja. La siguiente, la última. Así que yo qué sé. Ah... ¿Hola? Esa es... Vale, ahora por el otro lado ya puedo... Por aquí. Tengo pillado este checkpoint. Ahora esto está abierto. Y eso está abierto. Ah... 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 Eso es como... Cuando se abran todas las cajas... Con ese sonido pasará algo. Y ya me he dejado una caja en un sitio que no podía pillar. Por aquí no se puede avanzar más. Era sólo para el timón y para la caja esa de mierda. Entonces ahora... Qué puta puerta he abierto. O sea, qué puta palanca... Qué puto punta he abierto desde aquí. Creo que no he abierto nada de por aquí. No tengo puta idea de que he abierto. Así que voy a volver y voy a ir por el otro camino. Bueno... Vamos... Odié esta pantalla porque es demasiado larga. Ah... Y me estoy repitiendo entera sólo para buscar un puto reloj. Vale, eso ya... Si le vuelvo a dar me lo vuelve a indicar o no. Vale, vamos a volver para atrás y... Supongo que el camino quedará claro en algún momento. Si me lo pasé la otra vez es porque encontré el final. Ah, sí que lo encontré también por aquí. El agujero del que viene está... El agujero del que viene está... Actualiz del otro lado de esto. Vale, vamos a volver supongo. Nada, esto no era. Por aquí no era. Pero es que no sé dónde he abierto la última zona. No estaba muy atento cuando... Y esto vuelve a... Por aquí no es. Por aquí no es. Porque aquí he vuelto al otro sitio. Estoy interconectado con algo. Es que no interconecta con nada. No tengo ni puta ya, what? No tengo ni puta ya, what? Ok, al checkpoint... Ah, coño. Sí que era por aquí. Se había abierto la de la izquierda. Fuck. Vale. Era mi única opción, o sea... Y ahí está la caja. Vale, he visto la caja. Quizá... Tiene que ser esta la que me dejé. O sea, tiene que... Porque las demás como que me sonaban todas. Vale, a Acturi... Me desatasco. A Acturi me desatasco aquí. Vale, van tres... ¿Puedo subir ya con esto? Me falta una. Fuck. No. Lo había, lo. No, me muero, me muero, me muero. Dios. Debería pillar alguna zona o algo que... Estoy a punto de palmarla, eh. Me odio este escenario. Es la segunda vez que estoy aquí. Y estoy aquí solo para una sola... No sé cómo decirlo. ¿Clock? Creo que. Sí. Entonces... Este es el último. Eso debería ser una... Vale. Sí que pillé el reloj de aquí. Fuck. Fuck. No me han dado el puto reloj porque sí que lo hice. Sí que lo hice todo. El último que me falta es el de darle patadas a todas las cajas estas. Y la última supongo que... Que me darán el reloj. Pero ya me he saltado una que no podía abrir de ninguna forma. Ya me he saltado una de estas. Ya me he saltado una, eh. Pues no tengo... Esta era mi mejor idea. Como la ponía a 0 de 5 digo pues... Habrá que cogerlas. La última... El último reloj se pilla abriendo todas esas cajas. Me dejé una que no sabía cómo abrirla. Y me estoy dejando otra aquí arriba del todo. Mmm... Cojones. Soy malísimo. Soy malísimo. Soy malísimo. I'm so fucking bad. In this fucking game. Let's go. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que... Darle una hostia a eso. Con... Esto está a la misma altura que esto. Así que simplemente tengo que mover las cajitas estas y acabar por culo. No tengo mucho misterio. Lo único que... Eso. Me dejé la caja del principio. Que no tenía ni puta idea de cómo subir. Así que... Ni puta idea. La otra vez tampoco pude subir ahí. Lo intenté pero no pude. Así que supongo que el reloj que me falta es la caja del principio. Ojo. Aquí... Debería estar el puente bajado. ¿Hay algo que no he hecho? Todo esto para un solo puto reloj. El timón estaba por aquí, creo. Me quiere sonar que... Eso es. Eso es, eso es. Vale. Tengo que volver al principio a la pantalla. Tengo que volver al principio. Y ver cómo... Cómo se abre la... La otra movida esa. No era con los cinco... Con las cinco putas cajas. Vale. Vamos a hacer esto. Me han apretado los brackets hoy. Joder. Está... Rascando la puta boca. A ver... Pilla la bomba. Pilla la bomba. Pilla la bomba. Ese. He fallado ahí. Fuck. Tírame algo. Eso es. Eso es la buena. Vale. Ahí va. He fallado eso. No jodas. Debo estar un poquito más cerca. Si no se pasa algo. Tírame una... Eso es. De las que puedo pillar. Tírame eso. Cuéntame eso. En esa parte lo se ha quedado. Tuvimos. Por último... Llegamos a los 5. Se les da uno. Se quedan dos... Entonces... Vamos a ser tu todavía. Una grande somebody. Os van a caer otro. No, a estas dos Si. Me han entrado ganas de jugar al PUBG No sé por qué O sea, tirándole bombas al pavo este Me han entrado ganas de tirar granadas al PUBG Luego siempre instalo el PUBG A no juego Y lo desinstalo directamente Vale, vamos a darle No sé, ¿dónde está el pavo? Creo que necesito abrir todas las cajas blaneras Pero hay una de ellas que no puedo abrir Y solo necesito un pavo para abrir la siguiente escala No sé dónde iré Y este boss no necesito hacerlo, ya lo hice Así que no sé No sé dónde ir Vale, creo que vamos a cambiar Me sale fatal haber pillado solo un reloj Pero estoy que me muero de sueño Y tenemos que hacer el juego de la lista Así que como ya hemos 5 orillas por aquí El juego de la lista ya os digo que va a ser hora y media o dos horas Porque, wow, tengo una encima Voy de embarme Así que estamos con un poco la que va So many levels, such a fan journey Sí, pero hoy estoy estúpido No sé dónde encontrar más clocks Necesito solo una Pero no encuentro No encuentro El pavo para conseguirlo Así que sé que este juego no es difícil Pero ya estoy estúpido Estoy muy malo Estoy muy malo Así que el tiempo para este juego está terminado Vamos a cambiar el juego de la lista Vamos a cambiar el juego de la lista Así que vamos a hacer el recuento, gente Último momento para votar Tenéis como 30 segundos para votar Y, ah, espérate Voy a guardar, por si acaso Tenéis como 30 segundos para guardar O sea, para guardar Ah, para votar Y lo que salga lo jugamos Así que, ¿puedo guardar desde aquí, Arturo? O solo puedo guardar desde el punto más de... Debería estar guardado igualmente Por si acaso voy a hacer el buen... No, he cargado Safestate F He guardado el buen Safestate en el 1 Debería estar guardado de cuando pilla el reloj y demás Así que... No, he cargado ain't metal No, he backlogguусов No 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 Gracias.